El típico microcorte De hecho yo que Vodafone está por dar por culo Esto me da mucho miedo De cara a Vodafone Yo lo estoy grabando de otra forma Por si fuera un de esas tres Vale, por fa Si a las malas tenemos problemas Pues nada, lo subo yo Lo que no he grabado Ya está Más que nada es para la gente que venga Que no se encuentre de repente un buffer que les mate Si, si, si Por eso lo estoy grabando Porque ya sabes que la calidad empieza Y me da mucho coraje Bueno, si Yo siempre lo dejo automáticamente Que se grabe en el PC Ya volvió Si, esperemos que no sea lo normal Esto es culpa de la red Vodafone, es por la tarde en España Está todo el mundo utilizándolo Y lo que no es Vodafone Bueno, todas las redes Todas las redes Que está saturada la red Está saturada No está preparada la red Para la locura que está haciendo la gente En internet hoy en día No, no, no está preparada Tanta fibra y tanta leche Es uno de los países de toda Europa Exactamente Uno de los más caros y de la calidad Exactamente Además es que así es Me pasa Las veces que he hecho stream por la tarde Me ha pasado bastante más que por la noche Por la noche es cierto que alguna vez me ha pasado El microcorte Pero por la tarde es que es como Como normal Es muy extraño Bueno, muy extraño no Es muy normal Que es lo peor Ojalá fuera extraño Ojalá fuera extraño Yo pagaría porque fuera extraño Ya pago Porque no lo sea Porque no pase Bueno, pues señores Vamos a hablar hoy Sobre las cartas que vienen Que mañana ya las tenemos Darkness of Elversal La nueva expansión de Shadowverse Como hacemos casi siempre Vamos a empezar por las cartas neutrales Vamos a empezar por las cartas neutrales Así le damos un poquito de tiempo a Sai Por si puede llegar para Forestal No lo sé si va a dar tiempo Y... Podemos hacerlo en el orden inverso si quieres Podemos Podemos hacerlo en el orden inverso A mí no me importa Si la gente... Si al final vamos a hablar de todas Si, al final vamos a hablar de todas No pasa nada Pues... Primero Para aquellos que no lo sepan Se va una expansión Que es la del Coliseo Una expansión que Tenía cosas muy importantes Muy poquitas Pero muy importantes Las que eran Y... Viene una expansión en la cual Hay muchas cartas conocidas Y esto a los que llevamos Desde el principio de juego jugando A mí me han... Me ha puesto como si fuera un niño pequeño Así que... Sí, hace ilusión Hace ilusión que vuelvan a salir la carta Dice Ah, yo esta carta la jugué Diferente Pero yo esta la jugué cuando... Yo sé cuando he visto Zahaquel e Israfil En la misma carta Es de... Te diste cuenta al final, eh Sí, encima haciendo guiños Haciendo guiños, tío Eso me ha gustado Esa... Eso me ha gustado Esa batalla Ay, qué bueno Pues... Pues vamos a empezar, ¿no? Voy a ver... O... Voy a ver un momento Espérate, sí ¿Lo has avisado en el servidor este de... Shadowbest España en Latinoamérica? Lo he puesto en su Facebook En su Discord, ¿no? Lo voy a poner en... Se me ha olvidado Encontro el canal Porque tienen chorrocitos canales Sí, Stream Video Se llama el canal Sí, sí Ahora espera que lo encuentre Que estoy todo de gato Aquí está Ahí Buena ser que el SIG Sí, que hace tiempo, tío Vamos a esperar que se aporte un poquito La conexión Parece que ya está un poquito estable Pero bueno Sí Yo espero que Alguien nos escuche Y haga Venga Una horita sin Sin que dé por saco Por favor Gracias Gracias Bueno, pues Empezamos Entonces por las neutrales, ¿no? Vamos a empezar por las neutrales Sí ¿Se ve bien? ¿Veis bien las cartas? Creo que sí Voy a mirarlo yo Sí Se ve Se ve todo el texto Perfecto Sí, sí, está perfecto Bueno, pues empezamos con Sahakiel Eishrafil Que han deran dos cartas Como ha dicho Nipper Ahora son una sola carta Están ahí juntitas Carta neutral Por un coste de 8, 6, 6 Guardia Preludio Este combatiente evoluciona Y cuando evoluciona Al final de tu turno Inflige 8 de daño A los demás combatientes Aliados y enemigos Es decir Que limpia Toda la mesa Tanto la nuestra Como la del rival Y dejamos además Un 8, 8 ¿Cuál es eso? Si la jugamos en turno 8 ¿Vale? Porque evoluciona Gratis Ni siquiera tendríamos que tener evoluciones Y como fragmento Con cuenta regresiva 3 Es decir Lo podemos jugar como amuleto Preludio Invoca desde tu mano Un combatiente De clase neutral Dicho combatiente Obtiene poder de embestida Y es devuelto a tu mano Al final de tu turno Y con la última voluntad Invoca Un Asahakel Eirafil Que si Nos quedara alguna evolución Sin usar Pues sí que podríamos Evolucionarla manualmente Que nos supone que no se pueda Y podríamos usar su habilidad también Carta bastante interesante Un removal Muy potente Y esa capacidad De usar una carta Que tengamos Con embestida Como fragmento Es interesante ¿No? Puede ser curioso Podemos bajar algo muy muy grande ¿Qué te parece a ti Iniper Esta nueva Carta De Sahaakel Y Eirafil Juntitas A ver La carta A mí Personalmente No solo hablando de la instalación Sino como la carta es jugable Me gusta mucho El concepto que le han dado De que Tiene la mecánica De darle embestida a un bicho Y devolvértelo a la mano Por lo tanto No pierdes ese bicho Lo puedes utilizar De una forma Muy óptima Sobre todo aquellos Que tienen Poder de impacto Poder de De que cuando Hacen Un ataque Porque hay algunos Que no es por impacto Sino diferentes Por atacar Entonces Hace ciertas acciones También Dice que es devuelto A tu mando Al final del turno Por lo tanto Se activarían ciertas cosas En ese bicho Y eso es muy importante El problema Depende mucho De quien estés jugando En ese caso Tendremos que mirar Que es lo que va a quedar jugable En esta expansión Y que es aquello Que vas a meter En un mazo No solo dependiendo Que lo bajes A Jaquel Y hay bastantes opciones En verdad Yo personalmente Pensaría En cosas como Por ejemplo Estamos hablando De que solo mete Cosas neutrales Exactamente Podríamos estar hablando De el ángel infalible Que es un bicho Que no vemos Porque es un coste 8 Un 6-6 Pero tiene un atajo En cual hace 3 puntos de daño Un combatiente enemigo Al azar Esa habilidad Es un poco cutre Pero pensando De que lo podemos meter En juego Y que sea Un 6-6 Haciendo cosas Es un opción Aun así Es un poco precaria Porque no tiene Habilidades de activación Y cosas por el estilo Pero No hay muchos neutrales Que tengan buenas habilidades De coste alto Estaba por ahí Ese que Que Tenía impacto Y daba más uno No es un Creo que recordar por ahí Siempre puede bajar Un bajamuz Que es un bicho gigantesco Y No viene mal En ese mazo Yo creo que con un bajamuz Por ejemplo Puedes limpiar cualquier cosa Y Y luego lo tienes Para luego ¿No? El bajamuz Pero debe haber Debe haber algún bicho neutral Que sea Óptimo para esto Mejor me parece Sería Eugen Ya que Eugen Es un coste 4 Que tiene 4 ataques Y 3 defensa El cual De impacto Hace que todos los combatientes Aliados Ganen más uno Permanente Al ataque Con Eugen está bien Además El más uno También lo recibe el mismo Así que podrías estar Matando algo Tiene 5 de culo Con esta mecánica Al mismo tiempo Que has metido el fragmento Que te ha costado 5 Así que estarías más o menos Pagando los costes Por eso no miro cartas Que tengan un coste Inferior a 5 A no ser que Si tengan una mecánica Por ejemplo Sería Eugen Aún así Yo os digo Esta carta Pinta muy bien Tiene un futuro Muy largo por delante Pero carece ahora mismo De cartas previas Que puedan apoyarse En ella A lo mejor entre las cartas Que vemos por aquí Puede haber alguna cosita más Pero estamos viendo Que en las cartas Que se incorporan O son de costes Muy bajos O no tienen una mecánica Per se Que puedes aprovechar Por lo menos Yo no caigo Eso en una carta neutral Que diga Tiene un impacto Que es brutal Y yo que sé Como la antigua Saja Que es un área O algo así No la hay Y la parte te cura Bueno De la mano Pero en este caso Hay otra carta Que se incorpora Que podría Llegar a pensarse En ella Que sería El tendero mágico Que vamos a ver más adelante O el ángel Tu vista Pero no me parecen Tan worth Como por ejemplo Eugen Eugen me parece La mejor En esta mecánica Actualmente Ya digo Flaquea un poquito El neutral En este caso Bueno Vamos a ver La siguiente Esta carta Me parece Increíble Hechizos neutrales Parece ser Que le gustan Los hechizos neutrales Legendarios Este sería ya El tercero Bueno No sé si el tercero ya O el cuarto Ya Antes de No haber Ninguno Ya se está Convirtiendo En algo Incluso Cuarto Yo creo que El cuarto Por lo menos O el quinto Bueno Si sean neutrales Neutrales Si son tres Pero ya Si nos vamos A clases Ya si que había más Bueno Destruye Destruye Todos los combatientes De coste Cinco o más Por dos Aliado y enemigo Si es tu décimo turno Destruye Todos los combatientes Enemigos En todos los combatientes Aliados De coste Cinco o más Bueno Aquí tenemos Una limpieza De área Muy buena Para mesas De bichos Potentes Al principio Y luego Para destruir Cualquier mesa Pensar que estamos Pagando Dos pps Para destruir Toda la mesa Lo cual es Una herramienta De control Bastante potente Esto Permite Remontar La partida Y poder Permitirte el lujo De jugar Mazos más lentos Y hace mucho daño A Mazos Mi range Sobre todo Más que mazo agro Porque destruye Solo coste alto Pero puede hacer Muchísimo daño Y es una herramienta Muy buena ¿Qué te parece a ti Esta carta? La ruptura del mundo No vea el nombre A ver La carta en sí Está bien pagada Por dos Tiene un limitador De utilidad Muy muy severo O sea Tiene que ser De coste cinco O superior Entonces estamos limitando La carta A ciertas clases Muy concretas Esa que En clerical Solo Set supera ese coste O Bueno Y Ra Set y Ra Entonces Ra No es una carta De la que dependas De ella Set puede tener Cierta utilidad Porque está en la mesa No puede ser tarjeteado Y te va curando Todos los turnos Y te golpe letal Esa es una Una gran molestia Pero Solo por él No la veo tan worth it Aparte Destruye solo Combatientes No otras cosas A ver Si subiera otras cosas Sería una maldita locura Pero El hecho ese De que tenga un limitador Tan grande De coste 5 Superior Hace de que Yo la veo Para mazos En los cuales O sea Muy agresivos De bichos muy pequeños Como por ejemplo El mazo de nigromante Que conocíamos De Lo descargo todo Constantemente Resurrito a la gato Para que Haga daño a la cara Está pescado pegando Y cuando muere Hace daño a la cara Cosas por el estilo A ti no te afectaría Aunque no fuera el turno 10 Porque No van a costar ninguno Si a ti no te afectaría Sería una buena forma De quitarte de encima Cosas como por ejemplo El super turno De nigromante De gremory Ya que te quitarías El tío de idiotas Y te quitarías El caballero En el mismo turno Pagando 2 Y a ti no te afectaría En nada Tus liches Incluso cuestan 4 Así que no habría Ningún problema En ese sentido Aún así La limitación Me parece muy Muy grande Actualmente No El meta Tal y como lo conocemos Ahora mismo Va a cambiar Porque esta expansión Es muy cambiadora De todo A ver Porque Se van a perder Bastantes cosas De la última expansión Esta que se va La del coliseo Pero siguen habiendo Muchas expansiones Que van a mantener Los adjetivos Que tenemos ahora mismo Así que Una utilidad Muy reducida Actualmente En ese sentido Por eso No veo que vaya A tener un impacto Tan exagerado Como lo pinta Por el nombre Por lo que pone En la carta Y tal Pero Es eso Es muy buena Si se juegan Cosas como Por ejemplo Mazos de rampeo De este De combo De tengo Mazos de fénix Por ejemplo El nido del fénix Esto es gigante Esto va al coste Pero es el coste original Claro Es el coste original A todo el mazo De fénix Prácticamente Menos a las fénix Todos os cuestan Cinco o más En ese mazo Podríamos hacer Mucho daño Problema Es una carta reactiva Estamos destruyendo Cosas que ya están En la mesa Y actualmente Las cosas Cuando tocan la mesa Hacen daño Esta gandagoza Hace daño Rasquina Revientala Hace daño Hay demasiadas cosas Que ya han hecho Su función Entonces Es muy limitado La acción de esta carta Pero Es buena De cara a futuro No la veo ahora mismo Tan impactante En este momento Concreto A lo mejor Contra Imperial Si tú hace Megaturnos De estos Le regreso a todos Un coste descomunal Y los vas matando Pero Es que siete Si muera esta carta Por ejemplo O sea Es muy limitante Demasiado limitante A mi gusto Te parece Muy difícil Que Le saques provecho Es de cinco Más El coste Por coste dos Le puede sacar provecho Porque no pesa En ningún mazo Pensa que Teníamos una carta En rúnico ¿Recuerdas una carta En rúnico Que la tirabas al aire Porque era un hechizo De coste uno Aunque no hiciera nada Sí Pues Coste dos Si tiene ciertas acciones Como es esta Puede ser útil En mazos de carga mágica Por tirarla al aire Y a lo mejor Matas algo útil Pero Es muy limitada Ahora mismo Es una carta Como te has dicho Yo creo que es Metadependiente Totalmente Puede ser Inútil O ser la mejor Carta de la expansión Podemos moverla Hasta que salgan Otras expansiones O verla como Una tex De tengo una Caupia de esta O por cargas mágicas La carta es muy buena Por el coste Y el efecto El limitante Que le ponen Es que va correlativo A que es un coste bajísimo Y la puedes usar Cuando te apetezca Sí, sí No te corta el turno Si haces esto Otras cosas No hayas Un mazo control Juegas esto Otras cosas Y se te queda un turnazo Es más Tiene coste par Y el coste par Es muy bueno De cara a Si estamos hablando Del Fénix Ya que reduce Exactamente a la mitad Su coste Y para ser Ese no me dice El coste uno O sea Podrías llegar A utilizarla Muchísimas opciones Sí, sí Pero de ahí A que le saques Partido real Es muy complicado Yo creo que va a sorprender Esta carta Y la vamos a ver ¿Sabes dónde la veo? Que a lo mejor Puede ser muy útil ¿Dónde? Para enfrentarte Si se hace efectivo De que se juega El mazo de la araña O sea Que la araña Sea una carta Que se utilice Activamente Porque esos bichos Que te impute Cualquier utilidad Tiras esta carta al aire Y la araña Se va a morir Y después Va a poder jugar A los bichos Sin que se queden Anclados a la mesa En ese tipo de acciones Sí que la veo Pero en el resto Es muy complicado Pensar ahora mismo Algo que Que lo pueda hacer Actualmente A ver cómo evoluciona Todo el mazo Habrá que verlo A ver si rompe el mundo O no rompe el mundo Bueno Para aquí tenemos Una de esas cartas Que decimos Ay vuelve una carta Sí Vuelve Grimnir Grimnir Viento de la nada Por 4 Un 3-5 No está mal Preludio Inflige 2 de daño A un enemigo Al azar Líder O combatiente Si el número de veces Que han evolucionado Tus combatientes Durante esta partida Es 5 más Activa dicho efecto 5 veces En vez de una Esto lo han cambiado En las últimas horas Porque antes era 1 de daño Recuerda que todas las cartas Están sujetas Pues creo que sí Bueno pues Tenemos aquí una carta Que no tiene mala estadística Sirve de Removile Y si hemos evolucionado 5 veces o más En algunas clases Es bastante posible Y ahora veremos Que en otras Gracias Algunas cartas Que vamos a ver Es más fácil Es decir Las evoluciones No se mueren Señores Van a seguir estando por ahí Pues lo hace 5 veces Y es Un maldito Removile Que también puede pegar a la cara Guau Me parece Una metalleta Grimnir Me parece bastante buena A ver Tú mismo lo has dicho Es una maldita metralleta Ya solo por su activación normal Por su preludio Ya es worth it Estadísticas Son 8 en total Por coste 4 O sea 3 y 5 No tiene otras habilidades Pero el preludio Hace 2 puntos de daño Sin depender de nada más En la mesa Hay cartas Que recordemos Por ejemplo Lo teníamos a Tioca Que cuando lo utilizas Hace 2 puntos de daño Tenemos al Imoral Que cuando tengo Amuleto al lado Hace 2 puntos de daño Que como tú mismo has dicho Hay muchos mazos Relativamente sencillos De hacer eso Pues Podríamos no Estrellarnos En turno completo Y hacer un daño Muy bestia Pensa que incluso Poder estar acompañada De esta carta Por la carta anterior Has limpiado con la otra De las cosas más gordas Y después jugas a este señor Como si fuera una cair Ya que estaría pegando 5 ticks de 2 En total 10 puntos de daño Que pueden ir los 10 a la cara Porque es aleatorio Dicen por aquí En turno 9 Es verdad En turno 9 La puedes combinar con Bahamut De atajo Y luego Wow Wow eh Wow el daño Puedes hacer Muchas cosas al mismo tiempo Su coste No te corta en absoluto Incluso podrías hacer La carta que hemos visto antes Y doble Grimmir En turno 10 O con 10 de mana Interesante Y eso es bastante salvaje Es muy salvaje El que sea neutral Y no tenga ninguna otra Mecánica apreciable Lo limita A los mazos de evolución Sí yo creo que sí Porque vale Lo normal Que es utilidad Es bastante worth it Pero claro Es que Pinta muy bien Jugarlo con 5 evoluciones Es que es buenísimo Es que gana Es que tocan a partidas Directamente Me parece a mi Sin problema Es una opción de darle Daño Por diferentes acciones De daño reducido Por lo tanto Se saltarían Las limitadores de daño Siempre cuando te juegan A uno Exactamente Y entonces Ahí jodería bastante Pero Uno Contra esta carta Se lo come También Uno es un limitador De daño Diferente a todo lo demás Hay limitadores Que limitan por arriba Y uno limita por abajo Entonces También depende De como evolucione El meta De cara a los Eternals Que tenemos actualmente Que se han visto Muy pocos Muy muy pocos Se han visto Y Pues estas cartas Pueden hacer Que algunos Eternals Compran importancia No nos olvidemos De esas cosas Sí Siempre Las cartas Pueden hacer que cartas Que no se han usado Nada Se usen Eso es así La siguiente Esta ya La vimos De acuerdo La congelación Ardiente Coste 4 Inflige 2 de daño A 2 combatientes Enemigos Al azar Y al líder Dicho enemigo Sostiene la habilidad El daño que inflija Se reducirá a 0 Incluido daño Por efectos O ataques Hasta el final Del turno El oponente Bueno aquí tenemos Una carta Que frena en seco A 2 bichos De la mesa Frena en seco Las habilidades de líder Durante un turno Y gana tiempo Es una carta Para ganar tiempo Si tenemos Un mazo De combo O necesitamos aguantarnos Con un mazo De control mucho Pues esta carta Nos va a dar Un turnito Básicamente Muy fácilmente Que podemos aprovechar ¿Qué te parece a ti La congelación Ardiente Nipel? A ver Su coste es un poco elevado Pero Su habilidad Es bastante reconocible Recordemos que Había una barda Que se jugaba Exclusivamente Para utilizar El daño De la cabeza Del rival En esta Es bastante probable De que Indulices Toda la mesa Porque Es difícil Que alguien Pueda En un turno Muy avanzado Que tú juegas esta carta Cuando tienen Más de 3 bichos Normalmente Limpiarás Para limitar La letalidad Y que solo le afecte A los 2 bichos Que quieras Y los estarías Indulizando Incluso Podrías Indulizar Verdaderos bestias Incluso Más incluso Todavía Podrías llegar Indulizar A bichos Que normalmente No puedes Indutilizar Y eso es Lo más tocho Que veo yo Porque Estamos hablando De que Le mete una habilidad A los bichos Y Y Ahí Podríamos Estar Indulizando A cosas Como 7 7 7 Quedaría Inútil Y sabes Que le va a dar A 7 Porque eso es Que va a quedar En la mesa Obviamente Sí Otra carta Que podría Haberse afectada Por esta habilidad Es El robot Que mete A Aruyasca Que cuando Muere Hace Daño A la cabeza Con esto Ese daño Se perdería Automáticamente Exactamente O sea Hay muchas formas De jugar Esta carta Alrededor de ella O jugar Gracias a ella No te impide el turno Lo mismo que hemos hablado antes Tiene 4 De coste Por lo tanto Ciertos mazos Pues puede ser muy útil En tener una carta De ese estilo Es cara Pero Es una carta Que se paga Perfectamente La función Y lo más importante Es el daño A la cabeza Esto es una Yukari Impostor Que le diga El pierde a Yukari Pero gana una cosa De Vale El daño De la cabeza Al menos no me llega Exactamente Sí De cara a mundo Y cosas así Recordemos Que hay ciertas habilidades Que se aplican al líder Sí Así que Mundo Ra Val Bastante Sí Bueno Val no Es el tipo de mecanismo Digo Val Y el inmoral Sí Lo mismo El inmoral La carta Le viene muy bien A luchar contra el inmoral Está bastante bien Muy curioso Vamos a ver Aquí tenemos Al tendero mágico Por 4 Un 4 4 Bueno Un 4 4x4 Preludio Un combatiente De tu mano Obtiene más 2 Más 2 Curiosa esta carta La jugamos Y un combatiente De nuestra mano Pues Mejora su estadística No está mal Por las estadísticas Que tiene La verdad No es que sea El típico bicho Que no hace nada En estadística Y luego mete un buffo Bueno No Tiene una estadística De Santa Y el buffo Es bastante bueno Me parece curioso Esta carta Rara Me parece rara Y Como pareció a los vehículos Pero No pone un vehículo en mesa Sino que directamente Está dándole el bono Ya al bicho Que tú quieras Me parece interesante ¿Qué te parece De esta carta? Este tendero Mágico A ver Sobre el papel Pinta muy bien Pero No me parece Worth it Depende de que tengas Un bicho en la mano Que tengas alto Para sacar el partido Y eso No suele ser Bien visto Se podría llegar A ver en mazos Por ejemplo El de Fénix Buffar un Gandagoza Buffar una Rastina Entonces Ahí se le secaría Un partido inmediato Se le podría Buffar A jugar En un mazo De dimensional En el cual juegas Alrededor de la Eternal Que da asalto Entonces un bicho en la mano Tendría ese asalto extra Y ahora Veremos que hay Cierras cosas en dimensional Que van a potenciar Ese tipo de mecánicas De asaltos No pinta mal Pero es que Su coste me parece Bastante elevado Si tuviera Un coste Por ejemplo Coste de 3 Y fuera un 2-2 Me pareciera mejor Aunque tenga Más detallísticas Que el coste Y de un buffo completo Si tuviera Más coste Que Las detallísticas Que tiene él Pero Fuera más reducido Me gustaría mucho más Aquí están diciendo La gente En un arquetipo Que vamos a ver Nuevo Ahí Que el dragón Que se beneficia De que sus bichos Tenga más vida Ahí pues sí Ahí sí que Viene bien Y tiene coste par Que Para el fénix Por 2 Esto Ya sí que Por 2-4-4 Que da un más 2-2 Otro bicho en tu mano Ya es interesante Seguimos hablando Actualmente El que hay Es el de Que tú lo juegas Y después Las cartas que vienen Son las que se benefician Entonces Esta carta Si costara más Se la podrías dar De comer al dragón En caso de que Ya la tengas en mano Pero es que Costando tan Está en el limbo Es muy cara No llega a ser caro Pero tampoco es barato Es cara Para lo que Para lo que buscas Que es bufar Una carta en la mano Pero es muy barata Para quitártela de encima En caso de que La tengas ahí Porque Aquí El 4 de coste Sí que se nota Porque no tienes el impacto En el momento De lo que la juegas O la otra Y no utilizas cosas Con Grimir Haces daño Esta prepara un turno Posterior Que a lo mejor No puede llegar Yo la veo bien Esta carta Puede que en algún momento Incluso sirva Para algún mazo Te cago O algo así Porque es un típico Te abufa un bicho De la mano Luego el bicho ese Gana salto No sé qué Y gana la partida Es que pinta de eso Esta carta Es la típica Dimensional Básicamente Dimensional Forestal Que también va Con ese rollo Siempre puede salir Algo de ahí Sí pero aún así Estamos hablando De Forestal Se beneficia mucho Que las cartas Un poco Entonces esta carta Pesa mucho Sí pero por ejemplo Con la Eterna De Forestal Puedes llegar a ganar La partida con ella Dándole doble ataque Con esto Por ejemplo Mazo de atajo O algo así Creo que haría OTK Fácil Delísimamente Sí pero lo veo Complicarse un poco La vida La verdad No está mal La carta Sí pero no termina A mí tampoco Por el coste Le faltan cosas Y el coste Si costara Si fuera un 2-2 O un 1-3 De todas formas Imagínate Estás jugando Un mazo Con muchos asaltos Como el que se ha Estás jugando Narcónico O algo así Y tampoco Estás malo Porque estás bajando Un 4-4 Que presenta buena mesa Y ya Y bufando algo Que va a pegar La cara Mala tampoco En la cara A mí me parece Que está ok Está ok Se puede ver Se puede ver Y tenemos aquí A la chica detective Por 3-1-3-3 Preludio Este combatiente Evoluciona Si hay algún Combatiente aliado Evolucionado En juego Mira Por aquí tenemos Una que En todos los mazos Evolucionan Creo que pueden Es muy buena Porque es que Directamente Evoluciona gratis Y encima Un 3-3 Pasa 5-5 Me parece Una carta muy buena Mazos Evolucionan Y un mazo Como dimensional Acelera mucho Esa evolución ¿Qué te parece A ti Esta chica detective En hiper? Pues básicamente He reiterado Sobre lo que has dicho Tú Es una pena Que se vaya Es Kagemitsu Ahora mismo Porque esta sería La novia perfecta De Kagemitsu Sería increíble Pero Está muy muy curiosa Porque estamos hablando De que por 3 Estás metiendo un 3 Que no hace nada ¿Correcto? Sí, nada Pero Hay una posibilidad De que por 3 Tengas un 5-5 Con el vestido Y eso ya mola Un poco más Recordemos que se van Los nexos O al menos Los nexos originales Sí, porque queda Lo de Eternal Pero Que siguen estando Ahora Los de Eternal Que se benefician Mucho de estas habilidades Y Puede estar curiosa La verdad Para ser una plateada Neutral Tiene un coste Muy acorde A lo que hace Y eso Suele ser bastante Raro de ver Supongo que Si el dimensional Se sigue jugando Meterás esto Seguro Porque es que Te acelera un montón Los 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 Eternals Te lo hacerán Mucho Parece una tontería Pero es que Hay otra cosa Pero por ejemplo Imagínate un mazo En el cual Tengas a Birn Sí, al Tocito Sí, Birn Te devuelves Mana Y después la juegas A ella Muy buen turno Ahora te queda un mana De toda la mecánica Y has hecho dos evoluciones Bill, Silvia Que también hace lo mismo Que era la que evoluciona Gratis Ese tipo de carta Sí, se ven Sí, hay muchas opciones Y además Recuerda que esas cartas Que tú devuelven un mana Por lo tanto Podrías llegar a jugar A ella Y una de las cosas Más potentes Que tiene Silvia Por ejemplo Es tener resonancia En el turno 4 Yendo primero Y tienes una evolución Sí Entonces Ahí no podrías hacerlo Porque te faltaría un mana Pero en turno 5 En turno 5 Lo puedes hacer perfectamente Y te queda muy bien Juegas una carta de coche 2 Y la juegas a ella Sí, sí Y haces dos evoluciones Está muy bien Porque además La capacidad de respuesta En la mesa Tiene estadísticas completas Así que podrías responder A dos fuentes De agresión muy grandes De tu rival Es muy interesante Esta carta A mí personalmente Me parece una neutral Bastante buena Habrá que ver Si tiene impacto Porque Pero bueno 5 de ataque Un 5-5 en vestida Por atrás Debería tener impacto Digo yo, ¿no? Sí, por lo menos Parece que sí Y aquí tenemos El ángel tubista Mira que bien se lo pasa Tío Guau Pues por 7 Un 6-6 Resta un Tiene guardia Resta uno Del costo de esta carta Cada vez que usa Atajo O fragmento Guau Es como No sé Un bicho Que vale muy muy barato Si jugamos un mazo De fragmento O un mazo de atajo Realmente Si puedes llegar A tirar esto Por 1 o 2 Es interesante ¿No? Un 6-6 guardia Por 1 o 2 O por 0 Me parece bastante bueno ¿Qué te parece a ti, Nipper? El ángel tubista A ver La carta en sí Tiene una curiosidad Bastante tocha El tema es de que tenga guardia Pero el problema que veo Con esta carta es En los mazos en los cuales Se juega esa mecánica Atajos y fragmentos Lo que buscas No es un guardia Normalmente no Buscas otras cosas Entonces Estás ocupando la mesa Constantemente con cosas Para poder activar Estas mecánicas Tienes que tenerlo ya en mano Para que empiece a restarse Cosa que Eso sí es cierto Eso no es Y después Vas a rellenar Un hueco En la mesa Por tener un guardia Muy grande Sí Pero es un guardia Que no hace absolutamente nada Ni cuando lo evoluciona Tanto estadísticas Sí Pero es que Hoy en día Ganar estadísticas Y ser guardia Y ya está No es un aporte Inmediato a la partida Y ya parte De que O si no haces Ningún atajo Ni ningún fragmento El cabrocete Es más caro De lo que debería Sí Es más caro Si no llevas atajo Y fragmento Es basura Directamente Pero sí Es suficiente Esas mecánicas Si se llegan a ver Tranquilas Entonces Podríamos tener Esto como mecánica De habilitar un poco De control En este tipo de mazos Pero en sí En sí No me atrae En absoluto Y no solo hablo De la instalación Que me parece bastante Muy complicado Te lo tienes que robar Al principio Porque imagínate Que te lo robas A mitad de la partida Y que se reduzca En dos o tres Tampoco Mucho Sí Pero es que Te lo tienes que robar Al principio Tienen cartas Que lo habiliten Porque si no dices Ay Dios mío Que me he robado Una carta muerta Sí Va a ser una carta muerta Al principio Es que es muy Muy alto Demasiado El otro Estadísticas muy altas Si coste Excesivamente alto También Tienes que robarla Muy pronto Pero al mismo tiempo Tener otras mecánicas Que te habiliten Poder bajarle el coste Y después Llegar a tener un turno En el cual Te salga rentable Jugarlo Son tres condiciones Que así De buenas primeras Son Difíciles De pensar en él Aquí la gente Está diciendo Con el hechizo De si Tienes seis Atajos jugados Le da evolución gratis Y asaltos Sí Pero Habría que ver Si tiene hueco En ese mazo Si no Puede ser interesante Fuera de ahí No lo veo Ningún sitio De tal forma Fuera de ahí En fragmentos Sí que no lo veo A ver Se podría pensar En potenciar El mazo de atajos De forestal Y esto que sea Una carta más jugada Porque si cuesta cero Es una carta más jugada Bastante buena Y Podría estar potenciando A eso de jugar Muchas cartas De cara al hechizo De que si has jugado Chorracientas cartas Pues entonces Te mete la abominación Y sus dos Cositas Al lado Entonces Ahí estamos hablando De ya cosas mayores Pero estamos hablando De un combo Muy 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 combo Muy largo Con muchas cosas Que tienes que hacer Y está Loxas Que es mucho más sencillo Evidentemente Evidentemente Dentro de lo complicado Que es Loxas Es mucho más sencillo Que pensar en esta mecánica Muchísima más A ver la siguiente Mira esta me gusta Mira el goblin Con pedazo de escudo Gigante Goblin acorazado Por 2 1 1 3 Última voluntad Un combatiente Aliado Obtiene Más 0 Más 3 Con aumento 4 Invoca otro Y con aumento 6 Invoca 2 Más En vez de 1 Todos los goblin acorazado Aliados Tienen poder de guardia Bueno pues aquí tenemos Aquí tenemos un bichito Que tiene última voluntad Supongo que Hay un arquetipo nuevo De nigromante Que veremos Que se beneficia De la última voluntad Y Da mucha vida La verdad es que si Puede dar 3 de vida Evidentemente Tiene que haber alguien Cuando él muera Pues si no No da nada Pero da Da mucha mucha vida Da 3 de vida Mucha vida ¿Qué te parece este goblin A ti Nipper? Pues muy worth it Muy muy worth it Por 2 Estas Ya directamente por 2 Estas metiendo un 1-3 Que no tiene guardia Pero ya de por si Tiene las estadísticas De una Gremoy Que Actualmente No No le sacas partido Porque Gremoy tiene guardia Eso es lo que De verdad Pero Es un 1-3 Que va por ahí molestando Y Tiene una defensa Bastante alta Y recordemos Que Tenemos la iglesia En clerical La iglesia Tiene De verdad Madre mía Ahora te pensaste Que Tú juegas esto Y tienes una iglesia En mesa Y Cada uno de estos Goblins Son Un 3-3 Sí, sí Es un monstruo El otro gana Los 3 de ataque De este O sea Puede ser muy hardcore Sí, sí Si mata al goblin Va a haber algo Si tiene que matar Otra cosa O el goblin Pero si mata al goblin Que sepa que la otra cosa Te va a pegar de atrás en más Con la iglesia Me gusta Interesante No está nada mal O sea Cada coste 2 Que juegas en esta carta O sea Coste 2 Coste 4 Es rentable Porque estás metiendo Íntegramente otro goblin Por el mismo coste O sea Con una carta Estás habilitando Jugar varios bichos Como si los jugaras Individualmente Pero es que por 6 Vale que es un coste muy alto Pero es que todos los demonios estos Ganan guardia Porque vas a hacer El primero va a ser molesto El segundo más grande Tienes que matarlos con un área Porque si no Va a ser bastante asqueroso Porque si mata al primero Pon Venga El otro ya tiene 6 Venga Ahora cual mata ¿El de 6 o el de atrás? Bueno Mata al de atrás Entonces que te mata uno de 9 Buf Imagínate esto Otra un mazo De 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 la inmoral Que no te juega un Baal Para eliminarlos O que te juega un Baal Y hay un bicho Que no se muera Con el área de Baal Puede ser Puede ser muy estúpido Es muy dependiente De otras cosas No tiene un impacto Como hemos dicho Como he dicho antes De que Da estadísticas Y tal y cual Pero son estadísticas Que no es la que buscas En ser que tu mazo Esté centrado En O supervivencia O molestar al rival Porque los bichos No se mueren Y entonces Aprovechas efectos De esos bichos O Estamos hablando De otras cosas Pero Ahí está el tema Sí Bastante interesante Más Lo de última Al menos Mejor que el hechizo De goblins Que teníamos antes Me gusta más Sí me parece mejor Senda De los recuerdos Mira que bonito Ahí Escribiendo ahí Su recuerdo En meta Está muy mal No Robo una carta Dos combatientes Aliados Tienen poder De última voluntad Restaura Uno o dos De defensa Aturida de azar Esta carta Puede ser jugada Si hay dos combatientes Elegibles En juego Por uno Estás robando una carta Y estás dando Más cosas ¿Qué pasó con las perpicaciones? Por uno Que yo recuerdo Se robaba Pero esto de que Roba Y encima Hago que mis bichos Me curen Guau Me parece Tiene un problema Tiene un problema Pero Es muy bestia A ver En si la carta Es la leche Así leyéndola Pero hay que leer Hay que leer La parte Entre 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 Si solo puede ser jugada Si tiene dos bichos En el juego Ahí está el tema Y normalmente ¿Qué mazos Pensamos de Esto es rompedor? Por ejemplo En Klerical Te imagínate esto En Klerical Pero es que en Klerical No tienes dos bichos Constantemente Es muy difícil Es complicadete Y aparte Piensa que es Una última voluntad Por lo que No se aprovechan En el momento De la juego Yo la veo Opea En Nigromante Porque vamos a ver Ahora que hay Carta que se benefician De eso Y Nigromante Si que suele tener Simple la mesa llena O más fácil O Imperial En Imperial también Estás robando Un montón de cartas Estás potenciando Sacarle beneficio A que un bicho Se suicide Está muy Muy La carta De sí misma Incluso Por ejemplo En Dimensional Ahora que volverán Los artefactos Puedes aprovechar Esos artefactos Hay Hay muchas opciones Sí pero Me gusta Me gusta que le hayan puesto Eso porque Es la típica carta De coste 1 Que tú meterías Un mazo defensivo De control Pero no No sirve para eso Tienes que meterla En la otra Es de Tengo todo lo que Quiero un mazo de control Pero no soy pati Y sobre todo Una cosa muy buena Que veo Que le han hecho Es que Impide que la juegues En turno 1 Gracias Por favor Bueno A no ser que estés En vampírico En ilimitado Y digas Pues juego Dos regalos de Bania Y después esta carta Entonces sí Pero No Estamos hablando De que esta carta En rotación Se puede jugar Aprovechando un turno O para potenciar un turno O para acelerar Cierta parte del mazo O por ejemplo Vamos a ver Que en runico El que las cartas del mazo Vayan bajando rápidamente Se le saca beneficio Tiene mucho futuro esta carta Mucho Para ser Sí Bueno Ya Vamos a empezar Por Vamos a hacer dimensionar Sai llega más tarde No sabemos cuándo Así que Le vamos a dejar La clase forestal Para la última Vamos a hacerle ese favor Para que vean Luego 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 que se acuerde De que nos portamos bien Hay que tener en cuenta Han cambiado la hora en España Es una hora más pronto Todo Y Hay que No hay que olvidarse De que en Latinoamérica Viven Con un horario Totalmente distinto al nuestro Así que Muy temprano Es lógico No os preocupéis Que todo esto Después va a estar subido a YouTube Por si queréis Si queréis verlo Más tranquilo O por si os habéis incorporado Más tarde Exactamente No os preocupéis Por eso Bueno pues vamos a ver La clase dimensional Vuelven los artefactos Señores Este texto De última expansión Parece que se habían ido Pues vuelven Y vuelve Espinaria Una carta Súper importante Indimensional De las primeras Legendarias Que tuvo Y La ilustración De esta expansión Como ha dicho Ni p Es guau Las ilustraciones De las cartas Sobre todo De las cartas De expansiones Muy antiguas Se la han currado Se la han currado Muchísimo Espectacular Solo digo que tengo 21 esferas animadas Y no sé si me llegarán Quiere ver toda animada Las quiero todas Quiero que me parpadeen Quiero que me parpadeen Todas allá Bueno pues tenemos A espinaria Del apocalipsis Coste 6 2-2 Coste caro Elección Artefacto aéreo Artefacto aliado Y artefacto defensivo Preludio Invoca una copia De dos cartas Elegidas Ya sé que Coste 6 No parece tan caro No vais a ver las copias Que invoca Si 6 o más Cartas artefacto Aliadas Diferentes Entre sí Han sido destruidas En esta partida Invoca todos Y que artefacto invoca Pues señores Los artefactos De los cambios Y paradigmas Bueno Eso lo vamos a ver ahora Artefacto afilado Artefacto aéreo Y artefacto defensivo Normalmente Eligiramos entre dos Y si cumplimos esa condición Sacamos a los tres Que es Muchísimo valor Esos 6 están bien pagados Y Si Nos toca al principio De la partida Con atajo 1 Invoca un artefacto De espinaria Que Viene bien para el principio Vale Un 1-1 No viene bien Porque artefacto Y para la cuenta Viene muy bien Última voluntad Si es tu turno Agrega de tu mazo A tu mano Una carta Te falta al azar Si es el turno Del oponente Roba una carta Carta con mucho valor Vuelve espinaria Me encanta ¿Qué te parece a ti Esta carta Nipper? Me encanta Me encanta Porque De por sí Estamos hablando De que por 6 Estás metiendo 3 cuerpos En la mesa Mínimo De los cuales 2 Son Bastante complicados De sacar Pronto Estamos hablando De por ejemplo El artefacto aéreo Es un 2-2 Si Muy bien Es un 2-2 Pero es un 2-2 Que tiene última voluntad De hacer 2 puntos de daño Y tiene asalto Por lo tanto Es una forma de win condition El artefacto afilado El mejor artefacto En los de paradigma Porque tiene robo Evian con 3 ataques Eso es Súper gratificante Y en caso De que tengas Grades problemas Puedes jugar El artefacto afilado Para curarte Y tener el defensivo Al mismo tiempo Para poder defenderte Estos van a ir juntos No creo que me ayude A jugar el aéreo Y el defensivo Y sobre todo La parte de Jugarla por atajo Me encanta Porque estás Haciendo aquí una carta Que el mejor partido Es jugarla Cuando tienes 6 artefactos Muertos Pues estás aprovechando La 100% Porque estás metiendo El otro artefacto más Estamos hablando Del cambio de paradigma El cambio de paradigma Que tenemos El analítico En desvestida Y estos Necesitas alguno extra Porque si no Ya dependes De la carta esta Que al evolucionarla Te mete El ofensivo Y el defensivo Exactamente Ya estamos hablando De turnos muy avanzados De depender De que otra carta Te haya tocado A un ritmo decente Que puedes aprovechar El turno Para evolucionarla Y que salga rentable O sea Esto Beneficia muchísimo Que se te muera Y te vayas a robar Un artefacto Y no llega un artefacto En el mato Pierdes el robo Bueno Pero es un uno por uno O sea Cualquiera pagaría Por uno Uno por uno Así gratis Que te aumenta La cuenta De arrafatos jugados Y veremos Algunas cartas Que meten artefactos Y veremos Algunas cartas Que roban mucho Y yo no veo Una locura Que se mete Alguna carta A matar artefactos Lo dejo por ahí Para algún loco Que lo piense también Vamos a la siguiente Bueno Pues viene El magna Magna 0 Por 7155 Preludio Inflige 3 de daño A todos los enemigos Líder y combatiente Si el número de veces Que resonancia Se ha activado Durante esta partida Es 10 o más Inflige 10 de daño En vez de 3 Wow Pero si es 20 Inflige 20 de daño En vez de 10 Así que puede hacer OTK Y esto pues Y aquí es donde viene La gracia Que decía yo De meta artefactos Pues Tenemos un Bicharraco Que sin la resonancia No hay gran cosa Pero Una carta que Puede Ganar partida Ya haciendo 10 de daño Se puede ganar Una parte Lo de 20 Ya me parece Un poquito Ya exagerado Pero Con 10 de daño Ya es bastante peligroso ¿Qué te parece Esta carta Aníbal? El magna 0 Teniendo en cuenta Que existen Los artefactos Analíticos Vas a robar Varias veces Activamente O sea No solo el robo Para turno 7 Sí Y 4 Resonancias hechas Pero Ese número puede aumentar Bastante bien Jugándolas en Resonancia 10 No está tan mal O sea Puede llegar a limpiar La tenencia del enemigo Al ningún tiempo Que hace un daño extra Que a lo mejor El rival no cuenta con él Debería contar Porque viendo estas cartas Tienes que contar Con esas mecánicas Y ya tienes que estar Pendiente de otro tipo De cosas Y ya Si puedes robar De otras formas Recordemos que hay En En Dimensional Hay mecánicas de robo Bastante Hay un bicho Hay un bicho Que tiene fragmentos Que es la mezcla De las cartas Que había de artefactos Es decir Te dan vestida Y recupera un PP Y roba una carta Cada vez que juega Un artefacto Así que puede estar robando El mazo entero Prácticamente Si Si llevan Si lo llenas de analíticos Yo que sé Puede ser muy ridículo 10 20 Esto es como El hechizo legendario De la expansión anterior Llegar a activar Al máximo El hechizo legendario Exactamente El hechizo de la billeta Es Oh Muy pasote Verlo Hay veces a las que puede pasar Pero es que lo importante Que veo en esta carta Es Que te va a pegar 10 de daño A todo 10 por 7 A todo No está mal Es que es más Rápidamente activable Si no Si no tenías un mazo Enteramente dedicado A movimientos Que Lissena Y no depende De que tengas El amuleto En la mesa Y esperar un turno Y después haces el daño Como era el de Lissena Que lo podías transformar En un En un peluche Y adiós muy buena Y adiós Todo lo que has hecho Este no Es Me ha caído Un 5 por 7 Este es el preludio Pon Pa Ese es el preludio Te limpio y lo mismo te muere Ese es mi preludio Al ser preludio El limitador de daño Que hemos visto antes No se activa Porque el daño proviene De la carta esta Que no ha Exactamente Lo hace este bicho No lo puede evitar Es bastante tocho Pero bastante tocho Muy interesante Wow Muy fuerte Y Hablando de hacer daño Recuperar tapé Vamos a ver otra carta Miriam Vida Sublevada Por 6 Un 4-4 Cada vez que un conveniente Artefacto Aliado Es destruido Inflige 2 de daño Al líder Enemigo Pero eludio Si resonancia Se ha activado Restaura Dos papás Así que Realmente nos costaría Entre comillas 4 Atajo 1 Destruye un conveniente Aliado Y agrega un cambio Paradigma A tu mano Y Creo que ya está No tiene efecto evolución Ni nada Bueno pues aquí tenemos Una carta Que hace muchísimo daño Mientras vamos destruyendo Nuestros artefactos Que es algo muy normal Y tradear con los artefactos Es súper normal Y Luego con el atajo Pues podemos matarnos Un bicho Que a veces Ese 1-1 Que nos daba un cambio Paradigma Nadie lo quería tradear Se quedaba vivo Muchos turnos Mira pues con este No lo podemos matar Y viene muy bien Así que creo que una carta Que cumple bastante ¿Qué te parece a ti Esta carta Está muy muy curiosa El tema de ese Vale Es un CS Y ya estás dependiendo De que llegue A cierta cantidad De turnos Pero Piensa Que por ejemplo Espinaria Una de las mecánicas Que tiene es Que las Los 6 combatientes Arrefactos Que han tenido Que ser destruidos Así que esta es una forma De por coste 1 Poder activar Esa mecánica Más rápido Vale que el problema De que el aumento De estas El coste completo De esta señora Es exactamente El mismo de Espinaria Así que no podemos pensar De que jugar El mismo turno Pero Si que el tema Este de Tienes una mesa Por ejemplo De 2 analíticos O que es Bastante factible Tener 2 analíticos Ahí en la mesa Porque has clonado Alguno con el afilador De dispositivos Por ejemplo Y tienes ahí Doble analítico Que es una mecánica De robo Y tu rival Pues a lo mejor No quiere que robes Quiere que tú Gastes el turno En activamente Tu robar Es una opción Entonces Con esta señora Puedes hacer que los analíticos Es como si A la hora de tradear Pegaran a la cara Ya que tienen Dos de ataque Y harían Dos de ataque A la cabeza Todo eso Mientras que ella Te ha devuelto para nada Así que Estamos hablando De que ella Virtualmente Siempre va a costar 4 Porque Yo que la juegues Fuera de resonancia Es como jugar A la legendaria Fuera de resonancia Si no lo hacen Te espera un turno Si hace falta Pero no lo hacen Y teniendo en cuenta Que estamos hablando De una expansión En la cual se potencian Tanto los artefactos La resonancia Es mucho más sencilla De manejar Ya que el robo Lo vas a controlar tú Con esos mismos Analíticos Es bastante completa Su coste Es un poco elevado Ya estamos viendo Varias cartas De costes elevados Y no Generadores De artefactos Ahora mismo Porque estamos viendo Cosas que aprovechan Los artefactos Pero no generadores Que pueden hacerlo Más factible Dependemos de cosas Que ya existen antes El clonador Como he dicho El operador El cambio de paradigma Etcétera Por una parte Es muy buena Pero por otra Es un poco cara Su efecto Está muy bien Pero Lo mismo que dije antes Si quieres su efecto Sus estadísticas Están un poquito igual Entonces Está muy bien En el sentido ese Sobre todo Porque puedes aprovechar Ciertos analíticos Que a lo mejor No les pudiera sacar Para de otra forma O te los han bajado De ataque O incluso Les han tirado El efecto De que No hacen daño Los puedes suicidar Y se vienen haciendo el daño Imagínate que te los inutilizan De alguna forma Pues podrías activarlos Podrías incluso destruir Alguno cuando te bloquean La mesa Con el atajo Y esto Es una clase En la cual Si vas a jugar artefactos Vas a tener la mesa Constantemente llena Si esa mesa Te la inutilizan Por lo que sea Pues podrías Sacarle el partido Con esto Entonces Tiene mecánicas Que se han A mí me parece muy buena La carta Porque Aunque nunca se cumpla El atajo 1 Siempre va a ser bueno Y siempre va a ser A por 8 Entonces No es la típica He perdido Porque se me ha quedado Esta carta muerta A la mano No Si no Le tiras su atajo Y sigas aprovechando Así que Me parece Que se va a usar mucho Lo vamos a ver bastante Es más Imagínate Que estás contra un mazo En el cual No puedes tradear Porque te han jugado Por ejemplo Halasena Por ejemplo En un caso Pues tú Pegas con el analito A la cara Y lo matas Robando Habiendo pegado Con él Previamente Y habilitando El hueco En la mesa Para hacer Más cosas O sea Me gusta mucho Es que En Shadowverse Matarte tus propios Bichos Cuesta mucho trabajo Y parece una tontería Pero es que es verdad Y solo dicen Comes huecos En la mesa No nos olvidemos Sí Aquí Una carta que rompa Bichos En este juego Es oro Simplemente por eso Es que Es más importante Tener la capacidad De matar Tus propios bichos Que los del rival En muchas ocasiones Porque los del rival A no ser que tengan guardia No te van a molestar Porque tú quieres ganar En tu turno El rival Tiene que mirarte Mientras tú atacas No tiene botones Para pulsar Más que los emotes Entonces Es muy bueno eso Porque puedes incluso Pegar con un bicho Matarlo Y jugar a otro Imagínate que juegas Al artefacto Que hemos visto antes El 2-2 Que cuando pega A la cara Que cuando muere Hace 2 a la cara Lo juegas Pegas a la cara con él Lo matas Pegas 2 a la cara Exactamente Y tienes otro hueco Para jugar otro Sí O sea El tema del hueco Me encanta No sé Se me gusta más Por el atajo Que por el combatiente Yo creo que también Bueno Pues aquí tenemos Un pedazo de barco El barco de artefactos Viene cargadito De artefactos Por 8 Un 5-5 con guardia Preludio Este es potente Esta carta Invoca 2 artefactos Radiantes Y agrega un cambio Paradigma a tu mano ¿Cuál era el radiante? Pues son un 4-3 con asalto Es decir Poca broma esta carta Estamos soltando Un 5-5 guardia Con 2 4-3 con asalto Que encima Cuando nos maten Vamos a robar cartas Y un cambio Paradigma en la mano Ya por coste 8 Por coste 8 Y dices Madre mía Pero si todo el juego Esto ya es medio Ganado la partida Casi sí Y luego Como matajo 3 Si ves que la cosa Va un poquito peor Invoca un artefacto Místico Y agrega un cambio Paradigma así Nos da Un 2-3 guardias Por 3 Y un cambio Paradigma así Que la carta Nunca es mala Otra carta Que digo Que nunca es mala El místico Es el artefacto Que más te cuesta jugar Y es diferente Exactamente De un mecánico El demonio es carísimo De llegar a jugarlo El místico Y le cuesta lo mismo Y estás En lugar de Jugarlo desde la mano Y que te robe una carta Aleatoria Te estás robando Un cambio de paradigma Que le vas a sacar partido Con el propio artefacto Que has metido a la mesa Exactamente Y de las dos formas Te pone el cambio de paradigma Y ya De 8 Estás metiendo 5 de culo Con guardia Protegiendo a 2 bichos Que pegan de 4 O sea Estás pegando de 8 A la cara Con asalto Porque necesitas 2 fuentes Si podemos verlo Como un coste 8 O 8 o 6 Con asalto Que te regaló Un 5 o 5 guardia Es muy ridículo Realmente lo piensas Y en 2 fuentes Por tanto Tienen que gastar El doble de recursos Para mi querer eso Sí Está muy muy bien Esta carta Se nota La forma de meter Atomentos Que normalmente No metes Que sería El místico Y el radiante Estos son el tipo de cartas Que hace que un mazo Sea viable La gente se podrá escandalizar Pero si No le sacan Este tipo de cartas No se puede jugar Al final mazo Es así El juego funciona así También lo veo muy bien Por el tema de que Es un cambio de paradigma Que puedes conseguir Con early Con una capacidad defensiva Porque esto Limitas La jugada del rival Al mismo tiempo Que te pones un cambio de paradigma Que vas a sacar el partido Sí El hecho de que Te estás metiendo Un guardián Por coste 3 O sea En turno 3 Puedes tener un guardián Y un cambio de paradigma Es el doble de ahí Es buenísimo Un turno 3 buenísimo Realmente Es que esta carta Me parece de las mejores De dimensional Que hemos visto De esta De mecánica artefactos Es foror Es una barbaridad de carta Una barbaridad Sería La única Sería modestia Modestia es la única Mejor que esta Creo yo Sí Es barbaridad Pues tenemos No solo hay artefactos En dimensional Señora Estas Hay otras cosas Duo De marionetistas Preludio Si resonancia Se ha activado Obtiene Más 2 Más 2 Y poder de embestida Que se vuelve ahí Fuertecito Si resonancia No se ha activado Invoca una marioneta Y dicho combatiente Evoluciona así Nos puede interesar Que resonancia Se active Pero es que yo creo Que es mucho mejor Que no se active Porque hay un 1-1 Y un 3-3 En vestida Igual Y encima evolución No sé Me parece Wow Una evolución Gratis más Es mejor Sin resonancia Es mejor Sin resonancia Digan lo que digan ¿Por qué? Porque Estamos aumentando La capacidad De vínculo Y el maquinista Sigue existiendo Y turno 3 Evolucioné En turno 3 Sí Y que va Y que vamos a hablar Increíble Tenemos una evolución Muy importante Que de otra forma No es una evolución Es un bufo Que te da bastante igual Es evolución para los Eternals Es vínculo para el maquinista Sí, sí Es muy buena O sea A mí me encanta Esta carta está muy bien Y el coste Se paga siempre O sea Siempre se paga el coste De esta carta Lo que Siendo segundo Siempre va a salir Sin resonancia Y siendo primero Tienes que robar una carta Si no sale Siempre y cuando No hayas podido meter Algo analítico O algo analítico O alguna cosa Me parece muy buena Me parece una carta Bastante buena Estamos viendo La carta dimensional Parece que se están tomando La clase en serio Sí, sí Han tardado No sé cuánto tiempo Pero se la están tomando Un poco en serio Hay que compensar Lo que le hicieron últimamente Sí Desarrollo de aparatos Por dos Un dos Dos Preludio Descarta una carta de tu mano Y roga una carta ¿Esto qué es descarte? Evolución Invoca un artefacto inmemorial Que es El 3-1 No está mal la carta Ciclamos una carta Que no la queremos usar Y robamos otra Me parece que eso Es bueno en cualquier clase La verdad Poder quitarte la carta De más late Y que con la evolución Te regale un artefacto Y me pone Pues me parece correcta No es que me parezca Una barbaridad Pero Está correcto ¿Qué te parece a ti Lo mismo que has dicho tú? O sea Es un 2-2-2 Evolución completa Y al evolucionar Gana investida Porque evoluciona Y mete un 3-1 con investida Que es un artefacto Exactamente Potenciados Es un artefacto Diferente a los demás Que hemos visto hasta ahora Potenciado Limpieza doble Y limpieza doble Con estadísticas Bastante decentes Y piensa que es Coste 2 Y diría incluso Alrededor de la neutral Que hemos visto antes De coste 3 Que evolucionas Hay un bicho evolucionado Ah Y combina muy bien Con la que clonas Porque es muy barato Y te puedes clonar El artefacto inmemorial Y sigues pagando Muy poquito Es una forma de conseguirlo El artefacto inmemorial De otra forma Sí Muy barato Sería por ejemplo Un turno muy bestia Sería turno 4 La jugas a ella La evolucionas Mete el inmemorial Lo clonas con el afiliador Y metes el otro inmemorial Eso es algo Brutal Estás teniendo Otro 4 3-1 3-1 Y un 1-1 De los cuales Los gordos Pegan Wow Sí, sí, sí Vígono potenciado Turnazo Es un pedazo De turno 4 Por ejemplo Un turno 4 Muy bueno Muy bien Me gusta Y ya te digo Aún encima Es que esto Alrededor de Piénsate una Feiland Un mazo como este Sí, sí Sí que Feiland Sigue estando ahí ¿Sabes? Que no Que no se ha ido No, no Es muy correcta Muy buena Muy buena Me están gustando mucho Las cartas de portal De dimension Mucho, mucho Es que está ganando Todo lo que no ganó Yo creo que se lo merece Apertura Del espacio Wow Esta No vean Ahí rompiéndole El espacio Ahí Qué chulo Robo una carta por 1 Mira, esta sí roba una carta por 1 Ni perdió Eso ya la hace Word Esta creo que Si se usa en algún mazo Va a ser porque roba una carta por 1 Aumento 7 Invoca un artefacto Brimigenio Dicho combatiente Obtiene el poder de investigación No sé si alguien se acuerda De este artefacto Pero sigue existiendo El artefacto inmortal ¿Vale? Por llamarlo de alguna forma El artefacto primigenio Última voluntad Al comienzo de tu siguiente turno Invoca un artefacto primigenio Si le damos Pagamos 7 Por un 5 o 5 en vestida Y siempre va a estar ahí El 5 o 5 en vestida Bueno Me gusta la carta porque roba Lo otro Bueno ¿Qué te parece a ti? Es una carta de coste 1 El aumento Puede que en alguna partida Sea relevante ¿No? No sé Si estás tan desesperado Para tener La cantidad de monetos Que requiere Para otra cosa Pues vale Pero Es que es mucho más worth it Siempre por coste 1 O sea Piensa que por coste Por coste 7 Vale Estás robando Y haces eso Pero es que Ha gastado todo el mal de tuorno Y ese artefacto primigenio Se invoca en la mesa Por lo tanto Ni siquiera se beneficiaría De jugarte En la eterna La eterna es la cosa Ese salto a la mano Este no tiene A la mano Este es el típico aumento Que se hace Para molestar la carta Básicamente Para empeorarla Sería mejor sin aumento Le meten ese aumento Para empeorarla Para que no puedas hacer Tu primera jugada de turno En turno 7 No puede ser esto Tienes que hacer otra cosa Yo creo que es por eso También piensas De que el aumento Cuesta exactamente Cuesta el artefacto primigenio No si Al que le guste el artefacto primigenio Puede jugarlo Se están gritando a la oreja De no Esto es una carta de robo Que tiene más texto Yo creo que la carta Podría ser 1 Activa resonancia Es que es eso Mucho mejor Activa resonancia De la leche No depende solamente Del Analítico Y esto sumado A la carta que hemos visto En neutral La bronce Que le mete Curación A dos bichos en la mesa Que vas a generar 800 bichos En este mazo Incluso Pisa meter Alguna marioneta Que son bichos De coste cero Que se van a morir Si o si Porque es su mecánica De morirse La marioneta Al siguiente turno Pues Te sigues curando Con la otra carta Que hemos visto antes Y son robo 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 Para buscarte Los eternals Activar Al Magna Al magna cero O sea Es que está todo Muy bien Hilado Podrano verlo Está muy bien Si si Bueno Vamos a la siguiente La proveedora de energía Por dos Un dos dos Y Y vuelven Esto ya Curioso Vuelven las cartas Que meten los artefactos En nuestro mazo Que sigue Sigue habiendo Porque son cartas básicas Por eso Esas nunca se van Al final de tu turno Agrega un artefacto Analítico A tu mazo Y te cura uno de vida A ver Que te cure Si Te mete un artefacto Y te cura una de vida Parece bastante worth ¿Por qué parece worth? Porque el artefacto analítico Encima Yo diría que es el mejor Porque cuando lo juegas Roba una carta Y realmente no estás Haciendo tu mazo Mucho más grande Porque siempre va a robar Gracias a él Y ya está Y que eso Por coste uno Exactamente Una cartaza Si Esta carta Tiene muchas cosas buenas Muchas Cosas buenas 2-2 Por 2 Ya Eso pinta bien Pero es que es 2-2 Por 2 Con una curación Por turno Y un analítico Por turno O sea es Hola Soy como Única Soy como Tal No tengo un cuerno En la frente Que me haga hacer Un pararrayos Pero casi Llevo una cosa en la mano Que cuenta como cuerno Eso es un pararrayos Matadme Por favor Como la dejes Viva Esta tía Va a estar Cagando Curaciones Es muy molesta Esta dicha ¿Tú piensas Que se pueden llegar A jugar Las cartas Que mete los artefactos Analíticos En el mazo Simplemente por el Por el magna Para llegar A A 20 No sé No creo que eso sea meta ¿Vale? Pero quizás se puede llegar A montar algo A ver Que te metan los analíticos En el mazo Es muy bueno Pero es que la veo Sobre todo importante Por la curación Sí La curación Tienen que matarle al rival Y dimensional No tiene mucha curación A excepción de los artefactos De robo y vida Es que Los de robo y vida Eran excesivamente importantes Porque eran tu única mecánica De curación Ahora mismo Pues es de Ya no dependo de tirar mundo Y tirar eso ese Ah claro Y lo que dice la gente Sí Claro La resonancia Juegas con ella Porque estás metiendo cosas En el mazo Y tal Otra que tal Es que es eso Al final del turno Activa resonancia Y es de Has perdido resonancia Por el que ha comenzado el turno Y la activas Y si el turno La vuelves a desactivar Sí Y puedes mantenerla activa Más turnos Y Está bien Me gusta ese tipo de cartas Que jugando de forma inteligente Puedes Tener la mecánica Más veces activa Y eso me gusta Y otra cosa Muy buena Piensa en lo que Hay ciertas cartas Que el coste de esa señora Es importantísimo La que hemos visto antes Te devuelve dos manas Y el coste también Tenemos también La legendaria Que evoluciona Que si tienes resonancia Evoluciona Y te devuelve dos Jugas esta Y pierdes resonancia Para el siguiente turno No volver a tenerla Y te has curado Con un 4-4 Guardia Al lado Evolucionador Me parece Demasiado Bruta Para ser una carta Ahora mismo Así sobre el papel Ni para la veis demasiado Yo creo que está bien En ese momento Vamos a ver la siguiente Pero vamos Me gusta la carta Ingeniero de brazos Robótico Un por 5 Un 1-2 Que caro Preludio Invoca un artefacto Inmemorial Y un artefacto Analítico Y agrega un cambio Paradigma a tu mano Bueno ya no me parece tan caro Porque invoca A ver es carillo Uno de estos Uno de estos Y uno de estos a la mano A ver es carillo Pero claro Pensad que nos va a dar Un cambio Paradigma Que va a reducirse Nomás que por lo que invoca A él Y luego con aumento 9 Invoca dos artefactos Inmemorial Un artefacto Analítico En vez de uno Y agrega dos cambios Paradigma A tu mano Un 9 me parece súper caro También son dos analíticos Si son dos de todo ¿No? Si Es el doble El doble Hablando de valor Me parece brutal Si el valor Que aporta esta carta Me parece increíble No sé si Es muy caro Pero yo creo que está bien Porque Te está dando una embestida Con la que puedas limpiar Luego te está dando El doble de robo El cambio Paradigma Te ayuda ¿Qué te parece Hacer esta carta Anipel? Pues Me parece Una de las mejores A la hora de potenciar El vínculo Que se le podía ver Ocurrir en el game En fin Coste 5 Con una única carta Estás activando Acelerando en 3 El vínculo Metiendo en 3 vínculos Dos son analíticos Con un cambio De paradigma En la mano Que eso Te permitirá Poder jugar Alrededor de la resonancia Cuando te muera El analítico O sea ¿Dónde está lo malo? Y uno de ellos Aún encima Tiene la capacidad De embestida Que es el Que tiene embestida O sea Si realmente Realmente estás pagando 5 para sacar 3 bichos También buenísimo Para el vínculo Que te viene A ver Mejora todo Si es caro Es caro Es caro Pero por ejemplo Lo que está diciendo Saga En el Turno 1 Es pinaria Turno 2 La otra chica Por ejemplo Que te mete Un analítico Con el mazo Y te cura Turno 3 El ingeniero Turno 4 Turno 5 Es que No paras De meter bichos En la mesa Constantemente Es como si Jugaras un mazo De estos El que se jugaba De goblins De estar metiendo Goblins Constantemente En la mesa Por ejemplo El de nigromante Este de Que te mueren Muchos bichos Que tienes a la reina Goblin Y todo lo demás Pues es la versión De esta Pero Encima potenciando Otra mecánica Que es En la resonancia Y los artefactos Constantemente A mi no me parece Nada mal Perdón Si me parece Me parece muy bueno A mi también No se si Va a llegar a compensar Pero si Es cómodo Jugarla en turno 5 En la típica partida Jugando este mazo Me parece Carta Bastante buena Aparte Piensa que Esta carta Potencia Obviamente Con todos los Cambios Que estás teniendo En la resonancia Constantemente Potencia que Ese Magna Lo puedas Combar Con lo que Salen de los Cambios de paradigma Que puedes Meterlos de asalto Así que puedes Hacer un OTK Muy sencillo Con esta mecánica Entonces El 2-7 Podría incluso Ser más rápido Que un mazo De imperial Sin haber gastado Evoluciones Sin contar con las evoluciones Interesante Como una mecánica Es bastante interesante Sí Vamos a ver Otra carta Me parece Bastante chula El dron De asalto Para mí Los costes 1 Siempre Tienen su encanto 1-1 En vestida Si resonancia Se activa Obtiene poder De golpe Letal Y con aumento 3 Nos regala Una cartita Así que sería Un 1-1 Que no ha dado Una carta Tenemos aquí Un coste 1 Que puede Matar Cualquier cosa Entre comillas Pero un coste 1 Que puede matar Lo que sea Me parece Bastante bueno Realmente Piensa una cosa Tal y como está Redactado el texto El golpe letal Lo gana O lo pierde Dependiendo De si estás En resonancia Sí Porque Dice Obtiene el golpe letal Sí Pero tal y como está Redactado No es preludio No es preludio No es preludio Es mientras Así Puedes ir ganando Y perdiéndolo Entiendo yo Y piensa que también Está escrito En la En la forma Evolucionada Normalmente No pondrían No pondrían Esa parte De las habilidades Por lo tanto Yo Sin haberla jugado Que a lo mejor Está más redactado Me parece que Gana o pierde El golpe letal Dependiendo De si tiene una resonancia Activa o no Y él Y él puede activar La resonancia Con el aumento O sea Puede Puede acelerar El tema de resonancia Y cosas así A lo mejor El que tenga Tan cerca El aumento De él Jugarla normal Puede ser un poco Detrimento A la hora de jugar Alrededor de él Tiene que ser Para finalizar Un turno Pinta muy bien Sobre el papel Sobre todo Si lo juegas Por uno Con un golpe letal Pues Está muy curioso ¿No? Pero A lo mejor Tienes que jugarlo Siempre alrededor De Creo que lo que dicen Por aquí dice Si resonancia Se activa Obtiene poder de golpe letal Pero no dice Que si pierdes Resonancia Pierda el golpe letal Así que Cuando lo gana Ya no lo pierde Podría Es que Esa te raya Porque a lo mejor Es que está más redactado Porque si no No debería estar En la parte Post evolución Yo Creo Creo que no lo pierde Porque sería la primera carta Que pierde algo Sería la primera Yo creo que no Pero es que Me entra la duda Que hasta que Hasta que la pueda ver Pues voy a tener esa duda Pero En sí misma Está muy bien Sobre todo Porque es un 1-1 Con un golpe letal O sea Eso Casi cualquiera Lo compraría Vale uno Si puedo matar Lo que quiera Y por 3 Hay cartas Que ahora mismo En dimensional Roban Ahí Va caro Para la clase Que nos están presentando De robar un montón Por costes muy reducidos Pero No está mal Igualmente Por costes 3 Adquirir esa de robo Incluso Puedes jugar alrededor De no tengo embestida Con golpe letal Pues La juego por 3 Y entonces Ahora sí lo tengo Me gusta esta carta Está muy bien Está bien hecha Me gusta el diseño Y esto Me encanta el diseño Es maravilloso Experimento fallido Roba una carta Al comienzo de tu siguiente turno Roba una carta Al comienzo de tu turno En dos turnos Roba una carta Que pena Que no estés vampírico Sería este día Súper roto Guau pues Poca broma Por 3 al final Estás robando 3 cartas Como valor Me parece Súper valor No las tienes Quizá en el momento Que quieras todas Pero Hablando de valores Muchísimo valor ¿Qué te parece esto a ti? Pienso en una cosita Muy entretenida Tiene un pequeño problema En el tema De que es al comienzo De tu siguiente turno No sé ahora mismo Cómo se resuelve Porque no lo sé Pero ¿Se activaría La resonancia Sí o sí? O sea ¿Son dos robos Independientes O los dos robos Se activan al mismo tiempo? Si tú Si tú juegas A ver Roba una carta Y luego otra Yo supongo que Si tú lo juegas Y tienes resonancia activa Todos esos turnos Va a haber resonancia Si no Sí pero no Se desactiva Ah tú lo que dices Es que si robas una No Yo creo que Yo creo que Creo recordar Creo recordar Que si robas dos Y ya tienes la resonancia activa Se activa No se desactiva Y se activa Pues no Tengo la duda Creo que sí Es que yo creo que Esto es un detrimento Muy grande Porque Estás robando Sí no Sí se activa Si se activa Yo creo que sí Sí se atreía Porque todo es la leche Yo creo que sí Es que es muy determinante Esa cosita Y el tema de estar Vale Comprometes tres manas En un turno Vas a estar robando Tres cartas A lo largo de los siguientes turnos Sin gastar mana En esos turnos La cosa que beneficia A mazos de amuletos Que por eso son tan caros Los amuletos Muy bueno Por eso los amuletos Son caros Después comprometes un turno En algo que no hace nada Pues porque Esperas que dentro de un tiempo Si no te lo han exiliado O cualquier cosa Haga cosas Pero es que esta cosa No es exiliable Se lanza al aire Y se activa Se pone la guía Al líder O sea Otra cosa muy interesante También ¿Sabes cuál es? ¿El qué? En el texto ¿Tú ves que pone algún punto No es acumulable? No No Pues entonces Puedes jugar Sí, sí Puedes jugar mal Dos Y robar como Wow O enfermo Robas como un malito enfermo Puedes sacar Es que no poniendo Que no sea acumulable Puedes robar como un enfermo Interesante Incluso Podría tener una Y luego Wow Está bastante bien Además esto Yo creo que cualquier dimensional Le va a gustar Robar tres cartas Por tres Yo creo que sí Sobre todo por el hecho De que En turno tres Haces esto Y en los siguientes turnos Te centras exclusivamente En jugar Aunque sea súper Pero agresivo Porque ya has pagado En turno tres Y vas a recuperar la mano Constantemente Pero constantemente Y eso es muy importante Si quieres jugar Extremamente agresivo Para recuperar rápidamente Tu inversión Me gusta esta carta Wow A mí también Va a ser Bueno Vamos Vamos a la clase vampírico Ah Vampírico Vamos a la clase vampírico Ya que estamos yendo al revés Por eso El Credical va antes Forrestar para la última Laura Credical va antes Credical va antes Sí, es verdad Credical va antes Cierto No sé Si me ha ido directamente El deo el vampírico Juana de la desesperanza Por tres Una tres tres Preludio Inflige Do de daño A ambos líderes Y a todos los combatientes Aliados y enemigos Aumento siete Inflige cinco de daño En vez de dos Y este combatiente Evoluciona Antes de infligir Dicho daño Y cuando muere Evolucionada Te cura tres Bueno Vuelve Juana Juana siempre Ha sido una carta Que tira áreas Y no cambia En eso Va a seguir tirando Áreas siempre Lo que pasa es que ahora También pega A la carita De ambos ¿Qué te parece a ti Esta carta, Niper? Fíjate en una curiosidad Que tiene una carta De que Dice A ambos líderes Y a todos los combatientes O sea Ellas son tres uno Exacto Vale Que está en la clase Credical Y puede recuperarla La vida Pero ella Es un tres uno Si la juegas Sin ninguna otra mecánica Es un tres uno Es un limpiador De áreas Es comunal O sea Por coste tres Estás limpiando Todos los tokens De los rivales Si te juegan A base de tokens Goblins Artefactos Soldaditos De Imperial De Te juega el hechizo Que ponga un uno Uno Popum Explota O sea Está muy bien Para recuperar Una mesa Contra alguien Que vaya muy alto Que también Estás pagando Daño De tu cara Sí Correcto Pero Normalmente El beneficio Va a ser mayor Porque tú Estás en una clase Que no juega Mucho bicherío Pues la vas a jugar Contra mazos Que sean de bicherío Eso la hace Dependiente del meta Si no se juegan Mazos de bicherío Pues ella no va a estar Porque no le vas a sacar Un partido real Estarías pagando Más de lo que De verdad Sacas beneficio Estás acelerando Ciertas mecánicas De tu rival Aunque Si tú vas a curarte Al final del turno Ese daño Que te haces Te va a resultar Prácticamente Enimio Es que cada vez Tiras la curación Es cuando estás Fulvida Para activar Ciertas cosas Como el amuleto Así que Me gusta La carta En sí misma Por las mecánicas Que te permite De jugar Alrededor De limpiar la mesa Sin esperar El turno 5 Y hasta el turno 5 En cero En lanzar un área Que era el hechizo Que teníamos De coste 5 Que vale Te roba Y tal Pero es que Lo querías Por el área Y la curación Esta señorita Hace ambas cosas Por un coste más reducido Y si la evolución Te cura Pero por aumento De 7 Hace 5 Daño a la cara Que se puede sumar A ciertas otras cosas Que tengas En este mazo Tenemos a Ra Tenemos a Mundo Y la tenemos a ella O sea Puede ser un daño Que flipas En los turnos finales Eso sí Sobribe a ello Porque ahora No tenemos a Yukari Exactamente Sobribe a tu propio daño ¿No? Ah pues sí Es muy buena cara Muy riesgosa Pero muy beneficiosa Si la juegas bien Y me encanta la ilustración Es super chula Es brutal A ver Juana siempre La han dedicado Mucho cariño Hasta en el juego Tenía mucho cariño A las ilustraciones Y aquí tenemos A Yatrantu Dios de la abundancia Lo que tiene abundancia El texto Madre mía El señor de la biblia El señor que vende biblia Lo podemos llamar Wow Bueno más que no hace más cosas Cuando evoluciona Pues si no ya me Me Es insiduos Preludio Señora empieza Si el número de amuletos Aliados destruidos En nuestra partida Es uno o más Exile a un combatiente Enemigo al azar Exile a un combatiente Más enemigo Por cada vez que dicho número Llegue a cuatro Siete Diez Y trece Si has dado más Gana otra cosa También inflige Trece de daño Al líder enemigo Y restaura Trece de defensa A tu líder Y si es tres o más También invoca Una copia De un combatiente Aliado de clase Clerical Destruido durante Esta partida Creo que dijeron Que tenían que ser Diferentes Y ya está Eso es lo que hace Hace tres cosas Dependiendo de Los amuletos Que nos hayamos destruido Pues más bestia es Y más veces Hace los efectos Lo cual Está bastante bien Si es bastante caro Y no tiene fragmentos Así que Lo vas a jugar Cuando lo tienes que jugar ¿Qué te parece A ti Este señor Iper? Depende exclusivamente De que Te permitan jugar Alrededor de fragmentos Ese es un detrimento Increíble Pero Como te dejen Como te dejen es El dragón De dracónico En su versión Hiper mejorada Porque exilia Te cura Hace daño a la cabeza Si Saca bicho Y que nada Mesa de bichos Si acaso Si que si Guau Guau Si También hay que tener en cuenta Los bichos que te mete Exclusivamente Por ejemplo Si te han muerto Único bicho Pensamos en la gran En un mazo Enteramente dedicado A fragmentos Y que tenga solo A Ra Y este señor Si Y a lo mejor Otro por ahí suelto Pero solo has podido jugar uno Si te invocas A varios bichos Y solo te ha muerto Uno Solo te va a meter Uno Exactamente Da igual Aún sean tres copias Del mismo Tienen que ser Así El tema Si normalmente Saldrá Ra El unicornio Ese que te ha salido Del amuleto El unicornio Y algún bicho más Por ahí Si si A ver Eso está Bastante curioso Pero Sobre todo El tema este De que El daño El daño Y la curación Me parece lo mejor Porque La primera Son tres y tres Pero Como lo Actríguez en la segunda Farce O sea con cinco amuletos Entonces Harías seis y seis Si Bastante Y eso es muy Bastante bestia Y ya Si hablamos de once Que esto ya me parece Bastante flipado Porque once Me parece una locura Actualmente Son doce Son doce No 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 son doce Son nueve No Es tres Cinco Ocho Once Son doce No no Ah es verdad Que está luchando Vale vale Me corto Segundamente Pero estamos hablando de Hola señor Soy OTK Con Dejar que Dejar que Dejar que No no Si si Tu tiene un reactivo Y luego Tira este bicho Y Wow Lo más Desesperado Es el tema De exiliar Porque El exilio Es importantísimo Para muchas cosas Estás exiliando O sea Es la mecánica Más hardcore De cargar No activa Los últimos Voluntarles Si es indestructible Te da igual Se exilia O sea Es muy 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 Poca coña Porque tenemos Esto Tenemos la que sacaron En la mini Que volvía A sacar de nuevo Todas las amulades Y los destruía Que es poca coña Porque Si te sacas cinco Son cinco más La cuenta Bueno cinco No cuatro Lo máximo Cuatro más La cuenta Pero Y lo juega El bicho este Que en turnos Nueve días Que ya Hace un daño Alto Wow Lo importante Es Que hacemos En los turnos Del uno al cuatro Eso es lo importante Porque un mazo De este Que potencie A este tío Porque De un nombre Bastante peculiar Como para poder Producirlo Pues Este tío Necesita Tranquilidad Mucha tranquilidad Para poder jugar Tranquilamente Al rededor de él Y actualmente Pues no No está tan fácil La cosa para él Si llegara Llegar a poder tirarlo Tranquilo sin morir Te va a ser Lo más complicado Seguramente Pero eso sí Si llega a poder tirarlo Esto te da la partida Prácticamente Como puedes activarlo Aunque sea La primera función De daño a la cara Ya es worth it Ya solo con eso es worth it Porque estás activando Varias cosas No solo esas Hay otra cosa anterior También que se activa Pero Muy Sí Ahora Si pueden llegar a jugar Hay muchos amuletos Por ahí De Kraykal Más viejes y yo Que no se juegan Y Quién sabe Quién sabe Quién sabe Lo que podemos Esto es un buen momento A ver Voy a ponerlos Actualmente no hay tantos No hay tantos No hay tantos Ahí tenemos El pedazo La catedral La iglesia El camino De la peregrinación El altar níveo Y el amuleto Que no quieres que se rompa El camino Está muy Muy precaria De amuletos Siguen los pájaros Por ahí No sé si lo recuerda Los pajaritos Que te ponen un amuleto A base de fragmentos Pues sí Puedes tener alguna cosita Pero Yo creo que esto El mazo de Selena Que era de amuletos Que se jugaba Con la Con la que sacaron nueva Que estaba en los tier bajos Un mazo que no era competitivo Realmente Ya Pues con este Yo creo que va a ser ese mazo Y este bicho Lo va a mejorar mucho el mazo Y la gente se va a cabrear Porque ese mazo Bastante highrolero Con Selena Así que La gente se indignará Noa Aquí Pues se venera Bueno Increíble Noa Otro amuleto Noa El águila Revolver Que también tiene un fragmento Bastante curioso Que te mete El águila Muy buena Y también te mete Una moto Sí Las fotos también cuentan Con artefactos Lo que pasa es que se exilian Eso ya es un problema Ambal sigue estando Sí Ambal sigue estando Y ahora vamos a ver Otro fragmento Bueno Yo creo que esta carta Puede ser metadependiente Y puede hacer que un mazo Que está fuera de la hostia Suba al hostial alto Perfectamente Y muy dependiente también De todos los nuevos Sí Creo que la gente Va a odiar esta carta Creo que Voy a hacer una apuesta Creo que la gente Va a odiar esta carta A ver se va a yucar Y tiene que venir Sí La gente va a odiar esta carta Pines Justicia corrupta Por 2 1-1-3 Con guardia No está mal Eso ya está bien Preludio Todos los comandantes enemigos Obtienen la habilidad Obtienen ellos la habilidad ¿Vale? Ellos hacen daño Porque eso es importante Al final de tu turno Inflige uno Y daña a tu líder Así que si sobreviven Dañan a su líder Y con la evolución Los demás comandantes aliados Obtienen Poca broma Pero si tenemos un mazo Que llene mucha mesa O jugamos con un mazo Que llene mucha mesa Puede hacer una cantidad De daño Increíble ¿Qué te parece Pines Níper? Pues me parece Muy divertida Cuando te enfrentas A mazos De bichos Y te los juegan todos Barra goblins Barra el goblin Que hemos visto antes Te juego tres goblins Que tienen uno De ataque cada uno Y poseen defensa Y el Vale Todos ellos te van a pegar De uno a la cara Todo el rato Y Pines Tiene uno de ataque Sí, sí, sí Encima Sí, exactamente No la pueden suicidar Contra ella Sí, ella evite Que se suiciden los bichos Porque tienen que pegarle a ella Es muy bien Y ahora Puedes tú poner una mesa Coherente Pues es que Bueno, poca broma Pero si no tienes Amuletos en mesa Podríamos estar hablando De diez tics De uno de daño a la cara Al final Poca broma Entre Juana Y esto El daño que te pasa Es clerical también Sí, pero Juana Sería contraproducente Porque está limpiando Sí No, pero digo que En combinación Que el daño Que le están dando A la clase Sí, sí A ver Está dando bastante capacidad De depender Del supercontrol Que era antes Pero Está curioso El tema ese De que Es un bicho Que lo que quieres Es que los bichos Del rival Permanezcan vivos Tu ideal es que Esos bichos Queden vivos Es como Me recuerda muchísimo A la La dragoncita Que había De nexos Que Entraba con emboscada Y si se activaba El nexo Todos los bichos Del rival Hacían al comienzo De su turno Daño a sí mismos Y a la cabeza Del rival Pues eso es una mecánica Mucho más sencilla De activar Pero muchísimo Más sencilla De activar Y que encima Se potencia a sí misma Porque Es un 1-3 Es una cosa Muy molesta Y esto Para pensarlo De que Imagínate El típico mazo De De negromante O el de imperial Que juega A muchos bichos Pequeños Al principio Pues Toma Todos los bichos Esos Van a estar Haciéndote daño En la cabeza Todo el rato Suicídalos O Paga el precio Está bien Me resulta muy curiosa La carta Claro Es divertida Como te dice Y aquí tenemos El altar de los ratones Si creamos Un amuleto nuevo Aquí viene un amuleto nuevo Poco caro Coste 5 A las dos caritas Cuenta regresiva 2 Pero bueno Esa cosita Al final del turno El oponente Invoca un roedor angelical Que os lo enseño El 2-2 Este que podría ganar El asalto ¿Vale? Un 2-2 Que va a pegar Porque lo invoca Al final del turno El oponente Preludio Invoca 2 erizos de espada Esta habrá gente Que no sepa ni la carta Si tienes más puntos De evolución Restantes Que el oponente Todos los combatientes Aliados Obtienen Más 0-1 Y poder de golpe Letal Y si la queremos Jugar por atajo Curiosamente Un amuleto Que se juega con atajo No como fragmento Curioso Pues sale La rata de fuego Que otra carta Ahora lo enseño El erizo La rata de fuego 1-1 Al comienzo de tu turno Inflijo un daño A ambos líderes Y el erizo Un bicho de imperial Un soldadito Erizo de espada 1-3 Obtiene más 1-0 Cada vez que un combatiente enemigo Es destruido Bueno pues aquí tenemos Este altar Bastante bicho suelta La verdad Que crece mucho El vínculo A Noa A Noa le guste esto Que crezca tanto El vínculo Y me parece Bastante Interesante la carta ¿Qué te parece a ti Ni Pedro En la rata De los ratones Pues A ver En sí Es muy caro Porque es muy muy caro Que lo que te promociona Se paga Sí Lo vas pagando Pero ya dependes De ciertas cositas Dependes de que Se tire el golpe Letal Para sacarlo De un partido Que tú digas Vale Estos bichos Aparte van a ser Algo problemático Pero también son problemáticos A las mecánicas Que hemos visto Una hace un área Otra Si los bichos del rival No se mueren Pues pasan X cosas Pero esto es una forma De tener varios bichos Y activar a la otra Entonces Juegas esto Juegas a la otra señorita La evolucionas Y Rascayú Ametralladora a la cabeza Puede estar curioso De cara a Por ejemplo Y en turno 7 Juegas alrededor de esto Juegas este amuleto Y juegas lo otro Es complicado Es complicado Pensar en esta carta Como algo que digas Como base Además Sobre todo El atajo Es lo que veo muy bien Porque Estamos hablando de que Cuesta 5 Y el atajo cuesta 1 Te permite en turno 4 Si vas segundo Hacer Doble amuleto de este Por atajo Para la otra señorita Y evolucionarla Y estarían las ratas Y estarían las ratas pegando Dos doble tic A la cabeza del rival Uno a ti Vale Pero Que locura Si si Un tic con la otra señorita Estás pegando de 5 A la cara Con bichos que Dices Mátalo Mátalo Está ahí molestando Es muy curioso El tema De tantos tics Individuales Para clerical Es una mecánica Que no está Muy explotada Esto es lo típico Que puede llegar A algo Y no nos damos cuenta Sabemos que en clerical Hay ciertas cosas ¿Te acuerdas Del mazo De los leones? Si Que la gente Decía Esto no Al final Te llamas el mazo De los leones Por todo Por todos lados Estaba el mazo Y era imposible Jugar sin él Y era el mazo Que decías No Manía clerical Porque es que Te va a jugar el leones Si si Nadie pensaba Que ese mazo Iba a ser algo Y después ¿Qué pasó? Que ganaba partidas Estás en la supa Estás en la supa Le sacaron dos cartas Y buf Rotísimo Esta carta promete mucho Sobre todo Comándola con otras Y el hecho De que se pueda jugar Por atajo Es un beneficio Brutal Estamos hablando De clerical Que es supuestamente La clase con Curaciones del juego A mi me gusta Por coste 5 Porque te está dando 2-2 erizos Y en dos turnos Te está dando Doble 2-2 Son 4 bichos En total Me parece Hablando de valor Si estás Estás perdiendo Un turno 5 Pero Estás generando Muchísimo valor Estás siendo Un poquito codicioso Ahí Por todo también El tema de que En preludio Te juegas 2 bichos Y Vas a tener Durante 2 turnos Un 2-2 Asegurado Es como un 2-2 Asalto gratis ¿No? ¿Está bien? Sí Básicamente Y piensas que El ratón ese El ratón angelical El roedor angelical Tenía el problema De que tenías que Ver dos amuletos Y eso Normalmente Cuando se jugó O tenías la campana O no lo podías ver nunca Y era Mecánica de alrededor De arbolitos Y todo lo demás Sí, exactamente Este roedor Pues está muy bien Tenerlo gratis Ahí todos los turnos O sea Está muy bien En sí Para vínculos Para daños A la cabeza De muchas formas Distintas Ya puedes tener Los erizos de espadas Para tener bichos Problemáticos En la mesa Que pueden crecer Que puedes Potenciar los Contra las cosas Pueden ganar Golpe Y tal Por lo tanto Son una amenaza real Y encima Ya te digo Es que me gusta mucho Con la otra carta Que hemos visto antes Son muchos bichos Muchos que se pueden ganar Ese beneficio Sí, es muy interesante Que vengan ya Esa idea De ir combinando Estas cosas Me gusta Me gusta eso mucho Al mirar del cetro Bueno, pues hablando De pegar la cara Por tres Un, dos, dos Con asalto y guardia Sencillita Facilita Para que Para que tú lo veas ¿Qué te parece? Pues que me parece Que es la única Al mirar Que no tiene un cuerno Es verdad No tiene cuerno Pero bueno A ver En que le diga Un, dos, dos, por tres Con asalto y guardia No puedes pedir más No es la clase En la cual se vean Estas cosas No Y es otra cosa Más que puede potenciar A aumentar el daño De repente Y ganar la parte Sí, sí O sea que Seguimos teniendo a Ra Y Ra puede ganar partidas Él solo Y Otra cosa que me gusta también Es el coste Que tiene ella Porque Recordemos En la legendaria Que hemos visto al principio De los amuletos Cuesta siete Sí Esta cuesta tres O sea Puedes jugar a los dos En el mismo turno Puedes exiliar Los combatientes del rival Los que tienen guardia Los que te molestan Después pelear con esta O sea Esta carta está muy bien Y además En el turno tres La juegas Haces dos de daño Donde quieras Normalmente a la cabeza Y te queda un guardián Claro Y si se da muerto La otra también la resucita Porque normalmente No tiene mucho bicho Es otro bicho Muy bueno Para esa mecánica Es interesante Me gusta mucho La carta Interesante Interesante Paladín lunar Un furro paladín Por cuatro Uno 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 Preludio Invoca dos jinetes Agarados Esto es la vida Y digo Wow Dice Bueno vale Uno uno Que saca dos Doble uno dos guardia Que estos son los jinetes Vale Uno dos guardia Vale Dichos combatientes Evolucionan Si el número de combatientes Aliados con poder de guardia Destruidos Durante esta partida Es cinco o más Si es diez o más Dichos combatientes También obtienen poder de salto Es decir Se va Wilber Wilber ha rotado O va a rotar mañana ya Y dice Bueno pues vamos a sacar algo A la guardia Y sacan un bicho Que te puede Sacar un Se hay de daño A la cara por cuatro Mientras te protegen ¿Qué te parece esto? A ver De por sí Se paga muy bien Sí Se paga muy bien Y se potencia a sí mismo Su propia mecánica De Te dice que sean Combatientes con guardia No te dice que sean diferentes No no Y A vínculos le gusta esto A vínculos le gusta esto mucho A no a le encanta No se lo hace Se lo pasa muy pipa Con cartas como esta O sea Muy muy buena la carta Muy muy buena Y no pesa nada en absoluto Pensa que Sobre todo lo más importante Son muchos cuerpos En la mesa De los cuales dos Tienen guardia Y A los que me tienen dos de culo Sí sí Es molesto Es molesto Incluso sin nada Sigue siendo molesto En su peor fase Es molesto Es que es mejor Esta carta por coste cuatro Que jugarte tres goblins Cada uno por coste uno Porque dos de estos Tienen guardia Por lo menos hacen algo Y Está muy bien Y llegar a cinco Supongo que será bastante sencillo Sobre todo si el mazo va de eso Muy difícil A ver si el mazo El mazo tiene que ir de eso Porque No vemos Fuera de eso No vemos la Que tiene el santo Y guardia Tenemos este señor Entonces Jugando un señor de estos Un transmisra Solo tendrías que buscar Otros dos guardianes Exactamente Eso Si el mazo tiene guardianes Pues no es complicado Pero En sí mismo la carta Ya solo por lo que hace Está muy bien Si ya potencias A partir de cinco Es la leche Y el diez Pues mira Son dos bichos con asalto Que tienen tres de ataque Que la voluntad Tienen tres de ataque Estarías pegando de seis A la cabeza Dejando dos guardianes Que tienen cuatro de culo Nada mal Nada mal Creo que el guardia no muere Señores La gente Se va a Wilber Pues tampoco era tan bueno Wilber La cosa como son Si está a Umber Y la otra que lo resucita Quería ser el efecto de Wilber Si está a Umber Y la que lo resucita Tío Así que eso es lo importante Impacto del amor Uy que bonito Impacto del amor Dimino Inflige tres daños En combatiente enemigo al azar Por tres Por dos No está mal Pero lo más importante Que veo es Resta uno De la cuenta regresiva De todos los amuletos aliados Las cartas de resta uno Tío A las cuentas regresivas Parecía que nunca Vienen a volver Pues está bastante buena Removial Y uno en área A todos los amuletos Por dos Me parece Guau ¿Qué te parece a ti? Vuelve el monje pederasta Vuelve en forma Sí, sí Vuelve en forma de chapa Míralo Es un mechizo de coste dos No te impide nada Y Tres de combo Tres de daño A un combatiente Enemigo al azar A ver Es al azar Es una molestia Sí, correcto A no ser que te estés enfrentando A un mazo de imperial En el cual tengas Samurai en mesa Es muy difícil Que tú puedas decir Exactamente Dónde quieres que vaya el tiro A no ser que Claro Obviamente Primero Hayas tirado A Juana Juana revienta Toda la mesa Y el único que tenía Q lo suficiente O sea Que tuviera más de tres De vida Pues Se lleva el tiro Ahí es una buena mecánica De limpieza de mesa Y lo de restar una cuenta Reciba a todos los amuletos Es un acelerador Bastante tocho Y A lo mejor esto No solo lo damos en rotación Sino también En limitado También Depende De que en rotación Se pueda llegar A jugar amuletos Pero esa es una forma De Que la inversión previa No sea demasiado cara Aquí ya te está diciendo A C Games De que Es muy caro Jugar alrededor de amuletos Exactamente Claro En el tema de No solo el coste Sino El tiempo Poder aguantar El tiempo Esos turnos sin hacer nada Que el único que hace Es bajar el numerito Pues esto te ayuda Sí Esto va a ser Muy importante En la carta Alrededor Que tienen que romperse Los amuletos Pero muy muy importante Porque es que Si no Te van a comer Te van a comer Pues vamos a ver Ángel multicolor Por 3 1 2 3 Preludio Agrega De tu mazo A tu mano Al azar Un combatiente Con poder De fragmento O un amuleto Con poder De cuenta regresiva Bueno señores Que Que Si quieren que se juegue El mazo Amuleto Yo lo siento Cuando a ellos Con clerical les pasa eso ¿Quieren que se juegue Guardia? Millones de guardia ¿Quieren que se juegue El mazo Amuleto? Montona de cosas Amuleto Bueno pues me parece Súper buena Además que Roba No solo amuleto Sino también fragmento Y si solo lleva amuleto Guau Me parece un tutón increíble ¿Qué te parece a ti? Que tú juegas mucho A clerical Lo más importante Es que Es un robo O sea Está profundizado En el mazo Una carta Que de por sí No está del todo mal Está mal Porque esas estadísticas Son inferiores A lo que estás pagando Pero es que Te estás pagando también Un robo De algo que tú sabes Que vas a robar O sea Te robas un amuleto O alguien con fragmento Correcto No te robas ese amuleto Que no tiene También Muy correcto También piensa De que El amuleto Que hemos visto antes No sería robado Por esto No queda atajo O sea No podemos contar Que va a robar ese amuleto Va a robar otras cosas Exactamente Ay no no Qué demonios Tiene cuanta regresiva Así que lo roba Qué demonios Pues mira Mejor Es una mecánica Para en turno 3 Poder robarte Ese amuleto De turno 5 O sea Tienes un poquito De curva No es una curva Inmediata Porque es 3-5 Pero Te permite jugar Más adelante Y por ejemplo Para el mazo De amuleto Que hay de coste 4 Normal También viene bien Yo creo que Mejor que la tortuga Incluso Que está usando un poquito La tortuga Tiene un buen efecto Si la tortuga Te roba siempre ese Y este te roba cualquier amuleto Claro La tortuga Es que siempre va a robar Exactamente lo que tú quieres O sea Llevas una tortuga Porque es Es como tener Otro vez en la amuleto Y aparte es un visto Con guardia Si la tortuga En ese mazo Se me ha dado Además es que es un 1-4 Que un 1-4 con guardia Es un muro Pero un muro bien grande Esta señorita No es un muro O sea Es muy ignorable Para lo que es Las mecánicas Sí Ella va a robar Que pueden ser Esta es básicamente Es como la cocinera Pero en versión mala Sí Tiene más estadísticas Pero es una versión mala De la cocinera De hecho que la cocinera De natura Y esta pues De amuleto No me impresiona demasiado Pero Sigue siendo un robo Y no hay que menos Preciar los robos En esta clase Sobre todo porque Ya no tenemos la campana Si la campana Los robos son importantes De amuleto Se notó mucho La campana O la esfera esa Sí Esa Mecánicas de robarte amuletos Y de poder robar Pues son muy Muy agradecidas En este mazo Pues aquí tenemos Un tío con un mangual Me acordé del mangual Él tiene su mangual Le gusta Veo mal Por 3 1-1-3 Impacto Infligida de daño Al combatiente enemigo Aumento 6 Evolucionado Esta sí que no me parece Gran cosa Típica carta arena Diría yo Tiene una evolución gratis Es lo mejor que veo Y que pega con un mangual Es molesto el impacto Pero bueno ¿Qué le parece a ti esto? Yo es que la evolución La ignoro Porque el coste Es excesivamente Ni siquiera aumenta El daño Si aumentara el daño Pues sí Pero A lo mejor se le busca Una utilidad Contra mazos Que sean de De bicherío Porque Lo hace inmune A los bichos Sí Los bichos Que peguen muy Muy flojitos No lo pueden matar Es que lo vuelven inmunes A los bichos Piensa de que El samuere cuando te pega Se vuelve Pero cuando tú le pegas Podrías hacerle impacto Yo creo que lo que dicen Por el chat Carta de arena Sí Es su destino Es su destino Es su destino Un catar Y nadie Es su destino Pero Si quieres controlar De una forma desesperada Podría Sí Pero me parece Bastante XD En verdad Para todo lo que estamos viendo Alrededor de lo que se está Planteando Creer de cal Un tío con vangual No hace falta Decir más cosas Un tío con vangual Sí que me parece una fruta Pero sí Custodia de la tierra santa De la tierra sacra Aquí tenemos un león Un león con guardia Por 5 en 4 5 con guardia Cuando entra en juego Robo una carta Cuando entra en juego No preludio Muy importante Y algo también muy importante Fragmento 1 Fragmento 1 Eso es muy importante Cuenta regresiva 9 Muy alta Como la de Ambel Al final de tu turno Resta X De la cuenta regresiva De este homileto X es igual Al número de commandos Aliados con poder De guardia En juego Tú tienes Ambel Pues ahora tienes A su león mascota Que se baja a la vez Porque se baja Por los guardia Y con la última voluntad Pues sale Este bicho Que es lo que nos da Una cartita No es tan bestia Como Ambel Que limpia en área Pero bueno Sale un 4 o 5 Estamos pagando Uno realmente Y robamos una carta ¿Qué te parece Este león sagrado? Pues Esta es la carta Que te hace pensar Guardar al rey Porque Esto te permite Decir Es que me sale rentable El tener guardianes En el mazo Porque si no Irías enteramente A la mecánica A mecánica Es de ganar la partida No de protegerte Con esto Le sacas partido a eso Y vale Tiene cuenta regresiva 9 Pero es que hemos visto Que hay cartas De la carta neutral Por 6 Metes 3 bichos Con guardia La otra Por coste 4 Metes 2 bichos Con guardia O sea Es complicado El pensar El pensar De que esta carta Se puede activar Me recuerda A una versión Bro Obviamente De la legendaria Que se convertía En un fragmento Y después Se activaba Sí Ambel Ambel Exacto O sea No está mal En verdad Si están diciendo por aquí Que es su mascota Sí Yo creo que sí Que es su mascota Vine con él Pues está bien Y recordemos Que él sigue estando Exactamente Es otro bicho Interesante Interesante Esos fragmentos Son fragmentos Muy fáciles Que cuestan Muy baratos Los fragmentos De uno Dan juego Dan mucho juego Y te permiten jugar Un mazo de amuletos En turnos iniciales Que eso es muy importante Porque tú Tienes que empezar A pagar Cuanto antes Cosas que sacan El partido más adelante Y cuando Cuanto antes Puedas pagarlo mejor Antes se rompen Las cosas Está muy bien Me gusta Me gusta mucho Lanzamiento bendito Te lanzo ahí Mi botella De agua bendita Estupendo Inflijo un edad Y el líder enemigo Porque te anda Un botellazo Restaura Una defensa A tu líder Y roba dos cartas Bueno Niper Esto Que te parece Esto Lo que quería Criticar ¿No? Tira Si Robos Eran muy Importantes Pues Esto Es Como La curación Que te da La dorada Que tenemos Que Cuando te curas Y esas cositas Pues Potencia bastante Todo lo que quieres hacer Pues Esta es otra mecánica Para jugar alrededor De Tienes otra curación Más Para poder activar Su evolución Tienes doble robo Para poder compensar Eso antes Con arena Por ejemplo Y Te permite También eso De estar Robando Constantemente Para Buscar Lo que De verdad Quieres Este es un mazo Al menos Es una clase Que nos están Planteando Que depende De que Encuentres Las cartas Claves En un orden Apropiado Entonces Cuantas más Cartas tengas En la mano Más potencia Va a tener Este mazo Y al tener Un mazo Con A varios amuletos También tendremos Obviamente El 6 of the 1 El de Norsken Exactamente Si nos plantea Un mazo De clerical Con mucho robo Los robos Son caros Como por ejemplo Hemos visto aquí El dual Y este Son caros De coste 3 Pero el beneficio Miato Es muy grande Con otras robas 2 Con estas robas 2 Esta última Te cura Y un puntito de daño Es bastante Obviable O sea Ese puntito de daño Es como Miarosken O sea Esto es como Miarosken Pero Está muy bien En ese sentido Y sigue siendo Un hechizo Que lo puedes Tener ahí Puedes activar Una curación Una curación De 1 Para activar El Está curiosa Yo creo que Hace todo lo que Quiere realmente Por lo que vale Es que Las dos cartas Robadas Es muy Muy bueno Es bastante Caro Es muy bueno Robarte dos cartas Por coste 3 Exactamente Si encima Haces otras cartas Pues mejor Me lo pones Exactamente A mí también me parece Muy buena El botellazo Como dicen por ahí Es una gran carta Y nos vamos Ahora a la clase Vampírico Ahora sí Ahora sí Y empezamos Con Laura 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 que también vuelve ¿Verdad? Laura era La que ganaba Asaltos ¿Cierto? Antiguamente Si tuvieras Venganza Daba Asaltos A toda la mano Exactamente Laura Guerra Carmesí Al final De tu turno De tu turno Si aparece Se ha activado Y este combatiente Está en tu mano Activa los siguientes efectos En orden Uno por turno El primer efecto Le da robo de vida El segundo efecto Le da asalto Y el tercer efecto Le da evolución Así que Se puede ir cargando En varios turnos Si somos segundos Y la tenemos Pues ya directamente El primero se va a activar siempre Y si no Pues tenemos que Robar cartas Cada turno Para activar esas avaricias La avaricia De todas formas Es de las más fáciles De activar Porque Todos los mazos Llevan cartas Para robar Y a todo el mundo Le gusta robar cartas Y tirar cartas Que rogan cartas Eso es Es una mecánica El poder de esta clase Cada vez que este Combatiente Ataca Cuando esté evolucionada Inflige Dos de daño A todos los combatientes Enemigos Si venganza Se ha activado Inflige Cuatro Estamos hablando De un bicho Que tiene asalto Que te cura Y encima También limpia en área Bueno pues Esta señorita No sé que no tiene Porque Es increíble ¿Qué te parece Niper? No bueno A ver Es una carta Muy dependiente De robar Eso es lo primero Es una carta Que sí que te quedarías En la mano inicial Hay muchas cartas Ahora mismo En esta Que deberías Creo yo Pero Está bastante bien El tema ese De que Simplemente por tener En la mano Va ganando el buff Constantemente Y Como se active El tercer buff Es una Que nunca viene mal Asalto Bueno Eso es bastante fácil Porque Y robo y vida Ya Lo único que El robo y vida Y ya no viene Investida De serie Así que Tendrías que evolucionarla tú Para sacar el partido En ese momento Pero En sí mismo Con doble Con doble Avaricia activada Ya es worth La tía Si ya Activas la tercera Es una evolución gratis Muy importante Porque no estás Evolucionando No estás haciendo tú La habilidad O gastas puntos de evolución Que sé Hay algunas de Evoluciona gratis Ya ya Pero estás haciendo la acción En esta no En esta Se activa automáticamente la acción Al entrar en la mesa Por lo que Podrías incluso Pensar en Esta señorita Más El El eternal Más Six Sí Y Son como Muy sinérgicos Y Vemos Algo interesante Que es que Venganza Vuelve la palabra clave Y vamos a ver Que hay cositas Para Para pensar Que Venganza Si ¿Quién se ha acuerdado De que sí? Sí Yo creo que sí Yo creo que han dicho No había un arquetipo De vampírico Que aparece En la parte izquierda Cuando juegas con él Sí Ponía venganza Me recibes El básico De la clase Venganza Venganza Sí Sí Exacto Pues aquí tenemos A la carta meme La carta que se ha hecho meme Por el nombre A Luthar Vampiro eterno Que me parece una carta Muy buena Cuando entran en juego Si tres o más Si es el tercero A partir del tercero A Luthar Vampiro eterno Aliado Han entrado en juego Durante esta partida Incluyendo esta carta Lo voy a poner en paréntesis Para que quede claro Que con el tercero ya Agrega unos colmillos rojos A tu mano ¿Qué hacen los colmillos rojos? Un combatiente aliado De clase vampírico Obtiene poder de guardia Si dicho combatiente Es un A Luthar Vampiro eterno Sin evolucionar Dicho combatiente También evoluciona No que puede evolucionar Sino que evoluciona directamente Y inflige uno de daño A todos los combatientes enemigos Y que tiene su última voluntad Tu líder obtiene la habilidad Al comienzo de tu turno En dos turnos Así que vuelve Pero no vuelve al siguiente Tarda un poquito Vale Tarda un tiempo Invoca un A Luthar Vampiro eterno Y elimina este efecto Y con la evolución Pues no No ganas nada especial Pues me parece una carta Bastante molesta Que va a estar en la mesa Mucho tiempo Y va a permitir Que hagamos muchas cositas Y los colmillos rojos Están muy bien ¿Qué te parece a ti? A ver Está curioso El tema este de Es un bicho Que lo juegas en tu 1-2 Y... Va a volver El cabrón Sí, sí, sí Va a volver Sigo por aquí Es un 2-2 por 2 Que... Mátalo O sea Has pagado íntegramente Un bicho Sin ningún Perjuicio Y... Mátalo Que va a volver Y va a volver Y va a activar otra vez La mecánica Esto Entre en juego Otro más Sí, sí, sí O sea Ya sería El siguiente A Luthar A Luthar A Luthar Ya Había sido las cositas Y... El hecho de que entre Esto es muy bueno Porque si tú lo calculas Para que el tercero Es el que entre O sea, imagínate Jugas uno Después juegas otro Y te han matado uno Cuando entre ese Que te han matado Ya te está proporcionando Al comienzo del turno Un hechizo Exactamente Un bicho que puede funcionar gratis Con un hechizo Sin haber gastado maná Está muy, muy bien Esta carta Está muy, muy, muy bien Me gusta Muy molesto Son las cartas legendarias Que hemos visto Desde la trayectoria De coste 2-2-2 Siempre han sido molestas Sí, esto va a ser muy molesto Y encima No es date No es date Pero Es muy bueno Que encima Cuando le conviertas En un 5-5 guardia Y haga daño Y sabes que lo mate Y vuelve Te va a cabrear Con esta carta Y dice Otra vez No, este bicho Otra vez No ¿Por qué no se va? Y no se va Y tenemos Libertad La licantropa Exaltada Mira que chula Un 2-2-2 Preludio Si hay algún Otro combatiente aliado En el juego Mira hay uno Que sale gratis Destruye uno Y este combatiente Puede evolucionar Sin usar punto de evolución Solo puede evolucionar Un combatiente Por turno Evolución Inflige 3 daño Un combatiente enemigo al azar Y roba una carta Más que correcta Esta carta Si matamos un bicho Pero estamos Ganando un removal Y una carta Y si no Siempre la podemos evolucionar Manualmente Y se cae el efecto ¿Qué te parece ni para? Esta es que Tiene sinergia Con la que hemos visto antes Directo Además Tiene sinergia pura Es de El otro pega Lo matas Evolucionas a esta señorita Se convierte en un 4-4 Y hace 3 puntos de daño A otro bicho Y es un 4-4 Que te está robando una carta Por 2 Sí, sí Bastante curioso Bastante curioso, sí Y bueno Tengo muchas ganas De ver que voz le ponen Hasta la Vamos a ver Deidad maligna Del arca Wow O sea Muy maligna Por cierto Un 6-6 Con guardia Preludio Si bien Asas activado Invócate de tu mazo Al azar A un combatiente De clase vampírico Del mayor costo Si venganza No se ha activado Inflige daño A tu líder Hasta reducir su defensa A 10 Y restaurarse Si tenemos aquí Un bicho Que si tenemos venganza Pues va a sacar Lo más bestia De nuestro mazo Y si no Pues tenemos un activador De venganza Que no está mal Y seguimos dejando Un 6-6 guardia Vuelce bastante bien Que te parece Ni para ti Esta deidad maligna Te olvidas de que Si no tienes venganza Sigues El turno completo Porque te ha devuelto 6 pp Si exactamente Estás bajando Un 6-6 por 1 Realmente 6-6 por 1 Con guardia Y que te habilita De poder jugar Venganza Con esos 6 pp Además Si si Es que Laura Que coste de mi 4 4 O sea Puedes jugar Tranquilamente Una Laura Inmediatamente después Con la venganza Activa Y Con 6 manás Hay muchas cosas Que puedes hacer En esta clase Pero muchas cosas O sea Está muy bien Por 7 También puedes hacer El tema ese Lo juegas a él Te mete a la venganza Para activar Otras cosas Pero sobre todo Yo lo veo Más que nada Por el Eternals El Eternals De vampirico Se ve muy bien Y también tendrías Te hace daño Porque Te reduce la vida O te hace daño Si venganza Inflige daño A tu líder Hasta Si te hace El daño Que haga falta Para que le quede Para locura En caso de que Quieras locura Y con 6 pp Puedes hacer muchas cosas Interesante Interesante Araña y natura Tier 0 Si puedes sacar La araña Puedes sacar El 11-11 embestida Puedes sacar Bichos muy interesantes Como tengas venganza Tienes una araña Por ahí perdida En el mazo Entra la araña Y un 6-6 al lado Para protegerla Es muy exagerado Si Y la araña Por entrar Hace esas cosas No es un preludio Interesante O sea Poder jugar la araña Entre otras cosas Esta carta Esta carta me gusta Y además Un activador de venganza Súper sencillo Bajo un bicho Tengo venganza Y ahora hago mis cosas Me parece muy buena Si Prácticamente Diabla de los accesorios Por 2 Un 3-2 Al final De tu turno Te hace 1 de daño A tu líder Al comienzo Del turno Del oponente Restaura 4 de defensa A tu líder Si venganza O locura Es curioso Las 2 Pues está activo Pues tenemos Por 2 un 3-2 Que no está nada mal Las cosas como son Rota el 3-3 Que te hace 1 de daño Al fin de turno Sale esto Que es Muy parecido Y Puede llegar a curarnos Bastante vida Me parece interesante ¿Qué te parece La carta a ti? ¿Te parece buena la diabla? ¿Sabes la locura Que es esta carta? Esta carta Es una verdadera aberración ¿Por qué? Tenemos la habilidad Maligna Justo antes Es Por coste 7 Te pongo en venganza Y Te devuelvo 6 pts ¿Cuánto cuesta la diabla esta? Cuesta 2 Cuesta 2 O sea Podrías jugar Un 6-6 con guardia Y 3 diablas Por coste 7 Todo Y tendrías O diabla Y aura Y cosas Te curan toda la maldita vida Porque te la curan todas Son 4 cada una De ellas Y además Tienes un 6-6 al lado Es que No es ni buena chorrada O sea Esta señorita Puede curarte De una forma Muy estúpida 4 de curación En este juego Es brutal O sea Son curaciones Que Muy raramente Se ven Teníamos la curación Aparte de De dracónico Que había que fabricársela Tenemos la curación De una legendaria Enforestal Alguna curación De clerical Llega a 3 de normal Pero Porque es clerical Que demonios Y Es 4 Tío 4 de curación Es muy muy bueno Además Está muy bien pensada Porque te sirve Tanto Para venganza Como locura Y hace que sea Muy basátil eso Es que es muy muy bueno Este señor Y aparte Piensa Te hace Un punto de daño Al final de tu turno Cosa que no impide Que actives locura Y al comienzo El turno del rival Si te curas Sí, sí Es activadora De la propia locura Que te hace curarte Podríamos decir Que es una locura O si te activas Venganza Es lo mismo Porque si te bajas La vida a día Con ese tic También sirve Es todo Imagínate Tiene una 2 tics De daño Para entrar en locura Te los haces Tirando 2 de estas Y te curas De 8 Exactamente Todo el daño Que te había hecho De locura Te lo gana Es un 3-2 Como encima Tiene estadísticas Por encima De lo que cuesta Exactamente Que es un 3-2 Esta carta es brutal Vamos a ver La siguiente Demonio de los truenos Por 5 entre 5 Preludio Inflige 3 de daño Un combatiente enemigo Restaura 3 de defensa A tu líder Y roba una carta Y con la evolución Al comienzo De tu siguiente turno Agrega desde tu mazo A tu mano Un combatiente de clase vampírico Al azar Bueno, esta carta hace mucho Es cara Pero también es cierto Que estamos haciendo daño Nos estamos curando atrás Y estamos robando una carta Y con la evolución Robamos otra carta Aquí yo tengo Uff Tiene ese coste No sé si esto se va a jugar Pero me parece Me parece por lo menos buena No es cara No es tan cara ¿Qué te parece a ti ni per? ¿A ti no te parece tan cara? Es que no es cara No es cara Por 5 Estás haciendo 3 Curándote de 3 Hay un 3-5 en la mesa Y robando una carta Esto tiene niveles Prácticamente del hechizo De dracónico Que te robaba dos cartas Y te curaba El otro rampeaba Pero es que aquí Puedes robar una O incluso dos cartas Mientras te estás curando O sea Más mantenimiento De la vida Más control Más durabilidad Y El hecho de robar cartas Es bueno Para la Inmoral Para Baal O sea Tiene sinergias Con prácticamente La inmensidad De las cosas El problema que tiene Que es tardía Y te consume todo el turno Sí, exactamente Pero No mal turno Es que Es otra carta Que puedes combar Alrededor de la carta Que hemos visto antes O sea Es muy buena Son curaciones Como ya hemos dicho Como he dicho antes De curación de 3 O sea Es Es muy beneficioso Eso A mí sinceramente Me parece Cara Porque es cara Sí Yo creo que si no se usa Es porque es cara Pero la carta Mala no es Y quizá en algún Arquetipo Sí que se puede permitir El lujo de llevar Algo así Más caro Y estás en una Estabas en una carta Estabas en una clase En la cual Normalmente Tienes que pagar cosas Sí Vida Ponerte en un punto De riesgo Para tener un beneficio Esto tiene Todo beneficios No tiene nada 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 Y aquí tenemos El asalto demoníaco Inflígetele daño A un combatiente enemigo Al azar Otra que hace daño Al azar Si venganza Si venganza se ha activado Agrega una general oscura A tu mano Y cambia su costo A uno Es un 4-3 Con asalto por uno Que es lo que me parece Más bestia Como rumor No está mal Pero no está Un 4-3 Con asalto por uno ¿Qué te parece esto? Que no lo tienes que jugar Ese turno siquiera Es que dices No Por 3 Por 3 Estás jugando una general Que de normal cuesta 4 Por 3 Cuesta 4 Esta tía O sea Ya Estás siendo más barata Pero es que al mismo tiempo Estás haciendo 3 puntos De daño a otro bicho Al azar Me da igual Algo mato Es que es una general Por uno Y es un combatiente Enemigo Aunque fuera Un combatiente Enemigo O sea Me da igual Estoy consiguiendo Un bicho Con asalto Con 4 De ataque De asalto Por uno Y vale Tienes que tener Venganza activado Pero es que Por 2 Tampoco es mala Para nada O sea Está muy bien Esto Esto es una carta Para decir Venganza Está muy chulo Además Que tú vas a decir Hostia Que me has jugado Con la venganza Tío El tío Tiene 2-4 Con asalto Que le cuesta Uno cada uno Y Y volviendo a la carta Que hemos visto antes Por 7 Te devuelve 6 pps Puedes jugar Un montón de estas cosas O sea Imagínate Podrías hacer incluso Por 7 Juegas al otro bicho Si Juegas 2 2 hechizos de estos Y 2 general Podría hacerlo Podría hacerlo todo ese turno Wow Estás pegando 8 a la cabeza Nada mal Nada mal Como esto Perdón por las palabras Pero Como puedes jugar A ver lo que vengan Yo creo El amuleto Que activa todas las cosas Sigue por ahí Lo mismo Vuelve a tener Vuelve a tener Brilla algo No se sabe No se sabe No se sabe También está haciendo diablo No nos olvidemos tan bien Exacto Cuando muere Hace muchos daños a la cabeza Pues que tenemos aquí El spasín de argento Un 2-2 con asalto Por 3 Ahí Por si queremos un poquito De pegar a la cara Preludio Obtiene más uno Más uno Si hay algún comedia De aliado Evolucionado En juego Es bastante barato Y si tenemos algo evolucionado Pues por 3 1-3-3 con asalto Para pegar a la cara Pues me parece correcto Me parece una barbilla de cartas Pero me parece correcto ¿Qué te parece a ti? A ver Para hacer una carta bronce Por 3 1-2-2 con asalto Está bien Está bien Si te da la circunstancia De que te puedes permitir Tener otro Combatido Cuando lo juegas a este Es buenísimo O sea Por 3 3 daños en la cabeza En forma de vincho Y es un problema Para el rival Eso sí Lo veo que claro Aquí se nota La rareza de la carta O sea Es bronce Y se merece El marquito bronce No es Para echar Fuegos artificiales Pero No está mal No está mal O sea Es otra fuente Quizás en un En un mazo de Val Que son tan agresivos Te la puedes comer con Val Puede llegar a entrar No para comértela Comértela Y en caso de De robártela al final De la partida Bueno Como tienes también La que evoluciona gratis Puede hacer un turno Con doble asalto Está bien O te la das De comer a Val O si no Pues lo dejas caer Al final de la partida O ya has gastado Todas las fuentes De robo que tenías Pues Interesante Con Val Es el daño Está curioso Sigue siendo un bicho Que pega con asalto Los bichos con asalto Nunca son desgraciables Siempre Es bronce Hay que recordar De que El bronce Lo tiene bien ganado Pero No es mal Y tenemos El escorpión Bicéfalo Madre mía Ahí Que un dato miedo 7-7 con embestida Por 7 Impacto Restaura 3 de defensa Atulidar Y Rabonagarda Un poquito caro Pero tiene esto Atajo A 2 Restaura 3 de defensa Atulidar Y Rabonagarda Eso ya no me parece tan malo Eso no me parece ya tan malo El otro impacto Si le sacas varias bases El efecto está bien Pero yo creo que Sobre todo esta carta Si se usa Es por el atajo Una cura de atrás Que te da una carta Te va a varicia Te vas curando ¿Qué te parece? A ver Yo creo que está pensada Más que nada Para Es un bicho muy caro Para que te lo meta el otro Cuando El otro Si estás en venganza Te mete el bicho más caro Yo creo que está pensado Para Si solo dependes Exclusivamente de estas pancas O sea De cara al Que estén Sinergia Constante Que se acompañen El uno al otro Pues yo veo que está pensado Para esto Pero para mí Es un hechizo de coste 2 No No la contemplo Como una carta A no ser que quieras Claro Quitarte A ver Maceo Como han dicho por aquí En Highlander Con Volteo Si sale con de Volteo Hombre pasada Le pone guardia a esto Wow Puede ser partida Perfectamente Pero a ver Que juega Highlander En rotación Le reto Ahora vamos a ver Una carta de Highlander Y no es coño Si A ver Esta es una carta también Para Highlander Es bien pensable Highlander Poca broma Pero Benefician un montón De estas cartas Highlander A ver Highlander Cuanto más gordo Sea el bicho Mejor para él Ejecutor del láverno Por tras Un trastrán Preludio Si hay 20 o más Cartas diferentes Entre sí En tu mazo ¿Dónde pasa eso? Obtienes más uno Más uno Y puede evolucionar Sin usar puntos de evolución Evolución Si hay 20 o más Cartas diferentes Entre sí En tu mazo Obtienes más dos Más dos Y poder de guardias Estamos hablando Que en Highlander Que es donde pasa esto. Este bicho es un 8-8 guardias por atrás. Que ni siquiera gastan la Evo. Bueno, pues, solo voy a decir eso. ¿Qué te parece esto? ¿8-8? Ah, sí, claro. Sí, sí. Pero en Highlander es que no lo vas a jugar de mano. Va a entrar... No, pero te puede salir de mano. Si te roban la copia, ¿no? Sí. A ver, en turno 4-5 hacer esto... Poca broma, ¿eh? A ver, obviamente esta carta... Esta sí que está encerrada absolutamente. Sí, sí, sí. No vamos a verla fuera de un mazo de Highlander y a ver si se ve Highlander. Porque esto es una carta que está gritando, júgame. Pero... No sé. Ahora mismo Highlander con lo que tenemos en Vampírico no lo veo tan rentable. Hay que gestionar bastante. A ver, Vuelto es bueno. Pero para que Highlander sea bueno tiene que haber suficientes cartas que llevando solo una copia de esas cartas el mazo sea más o menos estable. Y es lo que hace que sea difícil. Esto potencia. Esto potencia y compensa algunas cartas que... Puede que se juegue, ¿eh? No solo por este bicho, sino porque están sacando cartas que no le van mal a ese mazo. Indirectamente. Sí, a ver, estoy mirando ahora mismo si hay alguna... alguna buena cantidad de cartas que puedes jugar en Highlander ahora mismo en rotación. Porque claro, hay que pensar en rotación, tío. Claro, claro. Sí, en ilimitado otro rollo. En ilimitado jugar Vuelto es siempre cuando no te hayan pasado por encima y en turno. Exactamente. Pero hay ciertas cartas que sí que podrías pensar en... en esto, porque tienes claro el Valker, el Varaña, Lucen, tenemos a Nereya, en casa de metal. No está mal, en verdad. Son incorporaciones bastante decentes para estas cartas de simil. A ver. Disparo aleatorio de flachas. Inflige una edad y un combatiente enemigo al azar. Activa este efecto dos veces. Por eso aleatorio, ¿vale? Si hay algún combatiente aliado evolucionando en el juego, activa dicho efecto cuatro veces. ¡Guau! A ver, estamos pagando uno, ¿eh? Y cuatro veces hacer este efecto, me parece... ¿Soy yo o me parece que esto está un poco roto? Está un poco roto. Estamos pagando uno para hacer cuatro daños repartidos, que sí, entre toda la mesa, pero... ¡Guau! Son cuatro pines. Esto, ¿sabes qué? Y no utiliza por completo todas las respuestas a early que te puedan jugar. O sea, un bicho con guardia full cara, full llenar mesa para ir a la cara y todo lo demás. Te pongo un guardia, una gremory, por ejemplo. Gremory explota. Está muy bien. No es difícil no jugar. O sea, dos ticks de daño por uno en dos puentes distintas ya es rata. pero ¿cuatro? Cuatro es una probabilidad. Está muy, muy bien. O sea, y es que son ticks individuales, cosa que te puede permitir limpiar grandes volúmenes de mesa. Aquí ya hemos visto que hay muchas cartas que potencian de que el vínculo crezca muy rápido. El remol es bastante interesante. Un remol, no sé, como se va a I.O. también, que es cierto que era una buena carta para esa área, pero como remol está bastante interesante. Puede limpiar mucho. Bueno, pues vamos a ir pensando en... ¿En qué estás pensando? En evolución. Que si estás pensando en Viren, por ejemplo, es una carta que podías incorporar pensando en estas cartas. Sí. Quizás algunas cartas que evolucionen. Además, sigue estando ahí seis, que... Mientras más evolucionan, pues más copian. Eso siempre viene bien. No, pues vamos con la clase de Negromante, que... Guau. También yo creo que es de la... Negromante siempre da miedo ver lo que sale. Y vuelve a hacer eso. Guau, me encanta. Me vuelve a hacer eso. Ahora es la novia sufría. Me apasiona esa ilustración. Además, que totalmente... La han cambiado totalmente. Ha sido... Guau. Así en plan... Sí, sí, sí. Ahí me han sacado la billetera y... Sí, sí. Increíble hacer eso. Pues tenemos por tres un 1-4 con golpe letal. Última voluntad. Inflige uno de daño a un combatiente enemigo al azar. Cuando está evolucionada, pasa a ser tres de daño y nos da una carta que es muy buena. El deseo y moral vale uno. Es bastante barata. Y elige dos combatientes aliados de clase negromante de tu mano. El primero obtiene el primer poder, que ahora os lo digo, y el segundo obtiene el segundo poder. Esta carta puede ser jugada si hay dos combatientes elegibles en tu mano. Con el primer poder hacemos que se inflija X de daño al líder enemigo X igual al ataque de este combatiente. Y con el segundo poder restaura X de defensa a tu líder X igual a la defensa de este combatiente justo antes de ser destruido. Lo primero es que la carta de por sí no está mal. Tiene golpe letal, es muy molesta. Pero luego es que hace que dos de nuestros bichos de la mano tienen última voluntad. Si no la tenían, ya la tienen y veréis que es bueno. Pero es que encima la última voluntad que le da es muy buena. Una hace daño y otra te cura. Y estás pagando uno, ni siquiera estás pagando mucho. Me parece que es increíble esta carta. ¿Qué te parece a ti, Nipar? A ver, es un... Como combatiente individual es un 1-4 por 3 que hace con golpe letal. Por lo tanto, ya va a sacar de partido a la hora de responder contra algún bicho del rival. Y no podría ser solamente uno porque tiene 4 de culo. Y además hace un tic de daño a otro enemigo al ataque. Así que incluso puede ser una gran limpiadora. Pero mayormente esta es una carta que está importante que la evoluciones. Ganan todo. Estadística, perfecta. Gana el triple de daño cuando muere. Por lo tanto, ya no es solo un tic por ahí suelto, sino que es una amenaza de matar a un bicho de verdad. Y el hechizo es que es muy bueno. Y te lo da al evolucionar. O sea, no es otra habilidad que se incorpora como última voluntad. No, no. Te lo da al evolucionar. Y por coste 1 puedes darle a un trio de idiotas que cuando muera haga 5 daños a la cabeza del rival. Y el otro te cure. Sí, sí, sí. Increíble. Si ya decíamos que Nidor Mante tenía curaciones, pues mira, que puedes hacer que te curen una barbaridad. Un bicho. Imagínate que le pongas la habilidad esta a Miltio. Miltio pasaría a ser una amenaza de verdad. O sea, no es un 4-4 que tienes que esperar que Zeylan lo potencia para que digas es que ya tiene 5 ataques ahora ya me molesta. No, es que ahora es. Ese bicho cuando explote va a explotar. Sí, está muy bien. O sea, me encanta el hechizo. Pero me encanta. A ver, no es obviamente tan potente como las Ceres Antiguas porque las Ceres Antiguas echen un impacto que hacía 3 de daño y tal. Pues yo creo que puede estar a la larga creo que puede ser incluso mejor. El hechizo de esta es mejor que las anteriores de largo pero las otras eran mejores como combatientes. A mí me parece que eso no tengo duda alguna porque podía matar bichos sin entrar en combatiente. Si la otra como combatiente es mejor pero claro, esta tiene el hechizo y el hechizo de reducción que daba la otra era muy bueno. Sí, pero te comprometría en fondo. Sí, este hechizo es súper cómodo de tirar. Es que además lo puedes combar con lo que te apetezca. Es buenísimo. Sí, yo creo que eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Le puedes poner al que te cure a un guardia por ejemplo para que cuando muera te cure para hacer muchas cosas. Muy bien. y Kaguero espectro de la katana por dos un dos dos si esta carta es agregada esto me parece un insulto si esta carta es agregada desde tu mazo a tu mano durante tu turno y hay diez o más sombra en tu cementerio cosa que para negromante a menos que sea los primeros turnos es muy fácil es mostrada y destruye un combatiente negro Hola que he entrado pon uno muerto Última voluntad activa negromancia tres agrega un esparazo del alma a tu mano y el esparazo en el alma da un costado inflige cuatro daños al combatiente enemigo si diez o más cartas aliadas con poder de última voluntad han sido destruidas durante esta partida también inflige cuatro daños al líder enemigo bueno pues aquí tenemos una carta increíble ¿qué te parece Nivel? Muy correcto ese matar a un bicho por empezar por robar me parece muy cierto empiezo el turno pum ¿qué ha pasado? me ha muerto el 17-17 que tenía en la mesa sí he robado lo siento sé robar es lo mejor de todo he robado y no he consumido nada porque solo me ha chequeado tienes diez sombras vale pasas es como eres mayor de edad puedes entrar a la discoteca es lo mismo y la última voluntad nigromancia 3 oh que gran coste de nigromancia me va a alejar mucho no, no te aleja de nada o sea 3 de nigromancia es súper sencillo una la que estás consiguiendo con el bicho este cuando muere simplemente estás gastando 2 de nigromancia para esta cosa incluso se podría pensar muy estúpidamente que esto sea un activador de gremory su habilidad para recuperar tres malas quién sabe a lo mejor hay alguna situación en la cual se puede sacar partido pero es que tienes que tener diez cartas con un diagoluntad jugadas y destruidas que tienes una carta que permite que las cartas tengan esa habilidad si es que no la tenía sí exactamente y hace cositas muy mágicas sí mucho ya de por sí por dos por dos no nos olvidemos que por maldito dos que esta carta la recibe aún sin evolucionar eso es lo más importante que veía de esta carta que la cosería y sin evolucionar te da un hechizo que hace cuatro de daño a un cometido enemigo por dos si ya puedes matar con ella solo por robarla con esta por dos puedes matar otro bicho y ya si está la circunstancia de que has potenciado lo de las últimas voluntades como si fuera un mazo de tot pues directamente puede llegar a ayudar a hacer un finisher y el mazo es un finisher muy barato bastante barato cuando tengas la última pero vale ninguno más que las últimas voluntades pues vamos a ver la siguiente que también todas van del mismo estilo ¿vale? Kristoff Ente Sobrenatural el tío de la Calabaza preludio si el número de carta aliada con poder de última voluntad destruida de una de estas partidas es 5 o más invoca un genet de fantasma y 5 o más no es mucho es un número grandillo pero saca este bicho con un 5 o 5 guardia gratis que además que cuando muere que también tiene última voluntad pues saca pues da guardia a otro nada mal si es 10 o más además tu líder obtiene la habilidad al final de tu turno los combatientes aliados con poder de última voluntad obtienen más 2 más 2 y poder de guardia este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable y es un 4-4 por 4 me parece bastante correcto ¿qué te parece a ti? ¿qué te parece a esta carta? a ver a ver por 4-4 un 4 no está mal queda un preludio y puede puede jugar alrededor de últimas voluntades buffos guardias no sé estoy en un un conflicto con esta carta no a ver es buena por estadísticas por habilidades pero ahora mismo no sé si por el piensa que tú también puedes darle última voluntad a ella gracias a Zara sí yo veo más que nada por ese tipo de mecánica pero en sí no sé estoy estoy en un pequeño bloqueo con esta carta ¿te parece que es muy complicado llegar a cumplir la primera condición de 5 para el coste que tiene quizás a ver en verdad no es complicado por 5 últimas voluntades entonces ya podrías pensar en que estás pagando por 4 un 4-4 que hace cosas es que saca un 6-6 saca un 5-5 guardia si ve eso de normal es que si estás pensando que puedes hacer cosas o sea que puedes activarlo tranquilo alrededor de estas mecánicas pues sí estamos hablando de eso que depende de que hayas podido jugar otras cosas hay cosas que puedes jugar así tranquilamente en ese sentido pero claro más que nada esto sería en caso de que puedas hacer finales última voluntad esa es la forma más rápida de potenciarla porque no te pide que se activen las últimas voluntades te pide que se mueran cartas que tienen estabilidad entonces sacrificando tú a los tríos de idiotas podrías llegar a eso no lo sé eso funciona eso funcionaría así si si hago funeral subiría el funeral lo que dice es que no se activan las últimas voluntades pero las cartas que se han muerto contenían última voluntad eso es importante tal cual está escrito ahí podríamos pensar en que un miltio puede ser brutal para potenciar estas cosas porque estarían metiendo cosas con última voluntad siendo destruidas sí y luego vuelven a revivir y si tienen última voluntad y si la vuelven a destruir se sigue fenófeno fenófeno en ese sentido si lo puedes activar pues está muy bien y ya si es 10 o más pues dentro de 10 estaríamos hablando de cosas mucho mayas y que es una habilidad que se activa al héroe o sea es una habilidad que te queda permanente para el resto de la partida y eso es lo más lo más importante podemos decir que esta carta si funciona el arquetipo por llamarlo de alguna forma de últimas voluntades bien podemos decir que se puede jugar y si no no es como las otras que pueden ser bien cualquiera esta sí que es muy específica ese arquetipo tiene que funcionar es que claro depende en parte de eso que te digo de aquí tal cual está escrito te pide que se mueran cosas que tienen un día uno no de que se activan las voluntades no sé por qué está mal escrito pero si está bien escrito tal cual está aquí entonces milgio dependiente funeral dependiente pero si así se ve muy buena vamos a ver la siguiente enlace con el inframundo aquí hablando de última voluntad si es que está claro de lo que va por 3-1-1 invoca de tu mazo al azar un combatiente de coste 2 o menos y con poder de última voluntad él tiene última voluntad así que ya son 2 que cuando muere te cura y con la evolución invoca de tu mazo lo mismo un combatiente de coste 2 o menos y con poder de última voluntad si estamos hablando de un coste 3 que normalmente saca 2 bichitos y con la evolución son 3 bichitos de última voluntad pagando 3 pp ya son 3 pero si juegas esto ya facilita mucho el otro bicho de antes te están cerrando en que sean bichos de coste 2 exactamente de 2 o menos 2 y 1 2 o menos con última voluntad o sea hay bastantes requisitos pero yo veo una carta que es muy importante para estas cosas vale que si estás jugando con últimas voluntades tendrás al friki de los huesos que es el 1-1 que cuando muere te deja otro modo pero y si tienes la gran suerte de que te metan al esqueleto soñador al desáquenme de latinoamérica no está nada mal un turno muy potente te estaré metiendo un 1-1 un 2-2 que te deja caer una moto ahí estaría no solo haciendo un turno decente porque te estaría metiendo 2 cuerpos 3 de culo en total sino que te prepararía un turno posterior muy fuerte aunque te metan al friki de los huesos siguen siendo rentables porque tienes dos últimas voluntades una de ellas te proporciona otro interesante está muy bien pensado esta carta para esas cosas y aquí a cabo también te estás vaciando de cartas de costes bajos en ese sentido está muy bien te mejora en ese sentido mucho es un super robo realmente y encima te está buscando cartas que normalmente tú vas a tener que jugar previamente para después tú sacrificarlas ya sea con la orientadora de las almas que tú la juegas para matar a ese bicho y robarte cartas o cosas así directamente están entrando en juego por lo tanto te ahorras en tener que robarlas desde el mazo y te ahorras tener que jugarlas eso estás potenciándote el robo para cosas mejores para cosas más importantes me gusta sí creo que creo que lo que hace lo hace muy bien sí me parece muy buena carta en ese sentido no tienen buena pinta las cartas estas de última voluntad tienen bueno y aquí tenemos otra que ayuda si es que el negromante siempre ha tenido además eso de que se mueran bichos es enorme negromante añora almas por 2-1-0-2 preludio destruye otro combatiente aliado con poder de última voluntad e invoca una copia de dicho combatiente otra carta que ayuda otra carta que ayuda además vuelve a salir va a volver a morir ella no tiene última voluntad le podemos dar última voluntad con Zara si le falta está muy bien ¿qué te parece esta carta? ¿tú sabes con quién es buena esta señorita? ¿con quién? con el esqueleto sáquenme de Latinoamérica es cierto tienes en la mesa son dos dos entra ella lo matas pones la moto después entra el tío se mata en la moto y puede matar otra cosa sí, sí, sí sacar otra moto se mata dos en la mesa que va a caer otra moto o sea es muy buena madre mía y no no solo tiene que ser centrado en esas cosas no solo tiene que ser un bicho en concreto no, no, no el que sea incluso esta carta en el mazo de los peces y la gato estaréis matando a la gato y metiéndolo otra vez en juego estaréis matando al pez y metiéndolo otra vez en juego está muy interesante y que te acelera mucho la mecánica esta es interesante me parece muy buena esa cosa e incluso sabes otra cosa que se podría hacer que cuesta muy poco la señorita podrías matar a un tío de idiotas y que vuelva a invocarse sí es matar un bicho gratis si puedes investir con tío de idiotas lo mata uno y vuelve a salir para limpiezas de mesa es brutal esa señorita pero sobre todo la veo en el mazo este de la gata ahí estas ganan muchísimo interesante bueno además que viene bien a negromantes siempre le viene bien a un bicho que se mate a su propio bicho y haces cosas con eso porque siempre es su mecánica es su mecánica fantasma noble está curiosa por donde has dado cada vez que un fantasma aliado entra en juego te cura uno de vida y te da una sombra poca broma con eso porque puedes sacar muchas sombras normalmente los fantasmas no dan sombras preludio invoca dos fantasmas en algún combatiente aliado evolucionado en juego ¿no? pues bichito si lo jugamos y algo evolucionado saca dos fantasmas nos cura dos nos da dos sombras esto es increíble esto me parece muy bueno ¿qué te parece a ti? esta carta pues que este señor está pidiendo a gritos jugarse con el fantasma de la fiebre de oro la legendaria que si la juegas por aumento 5 te metes 3 fantasmas estarías cuantas sombras cuantas sombras cuantas sombras sacas wow muchas sombras está muy bien a ver estamos hablando de 7 el combo o sea quizá un combo muy excesivo normalmente esta clase se centra en otras cosas en turno 7 básicamente ganas la partida con un necro impulso de otra forma también es una barbaridad otra cosa por ejemplo el necro impulso te estaría curando un montón y te estaría proporcionando chorrocientas sombras que a lo mejor hace rentable un necro impulso de mano simplemente por agresividad imagínate que tu necro impulso no llega a 10 por lo que sea pero puedes y puedes combinarlo con él no llega a 10 piensa que llega a 10 tenés jugando por 6 al fantasma este y un necro impulso te gastas 10 sombras pero te está recurrando 4 automáticamente si te está curando 4 interesante o sea no es ninguna chorrada y ya si estamos hablando incluso puedes hacer que un necro impulso te haga llegar las 30 sombras para jugarte la de coste 8 y hacer el poner el otro bicho que haga el área de 6 a final del turno que a lo mejor no llegabas sin eso interesante está muy bien esa capacidad de curación extra no es lo más importante y yo creo lo más importante es que puede generar puede generar sombras muy fácil porque saca una de él y dos de los fantasmas que genera y pagando más que nada porque si tú tienes otra cosa de curación de mesa y lo juegas son sombras gratis exactamente y además de una forma agresiva porque estás pegando tiene dos bichos que tienen asalto en ese turno sí y está muy bien en ese sentido porque los fantasmas se van a pegar al final del turno se pierden se pierden y se exilian pero el simple mero hecho de entrar te proporciona las sombras y eso habilita muchas cosas en este juego está muy bien pues incluso complementar tener un bicho evolucionado tiras a este llegas a activación de Gremory y la juegas desde la mano sí, sí, sí ya con Gremory jugaba y sin Gremory que tengas que jugar tú a Gremory porque se han complicado las cosas es una cosa que si no puedes activar a Gremory antes de un 7 llegan los problemas en esta clase con esto tendrías muchas sombras para poder incluso activar a Gremory en ese momento está bien, sí me gusta tiene muchas sinergias pero aún así no es tan importante como sí, puede que no la veamos mucho quizás hay que jugar hay que jugar con otras cosas siempre no puede ser juego solo quizás la típica carta que no tiene hueco luego encontró un azorcio como esta por ejemplo transforma dos cartas enemigas en esqueletos remor muy potente pero sigues dejando dos uno a uno ha gastado cinco para ver esta por ejemplo yo no la veo ¿que no la ves? ¿a ti te parece súper buena? ¿te ha hecho? a ver súper buena no pero una copia para enfrentarte a imperial a ver para para a ver dos transformaciones la transformación no está mal pero sí para cosas muy si tú dices por un siete o alguna cosa así ¿no? mientras puedes hacerle target a los bichos que hay en la mesa estás convirtiendo en uno a uno a dos bichos una copia de estas la puedes llevar no te pesa en verdad sí es como el como el bicho este que mata y segura pero pagas más del doble del fragmento y afecta a los bichos yo es que por eso si tienes ese bicho no la veo tan tan importante pues es el doble ¿no? pero es que está pagando más del doble está pagando cinco el problema es que es aleatorio si esto elija si eso sí es verdad esto estás eligiendo normalmente el gran problema es que la mesa es tan grande que no puedes confiar en la letrería de ese amuleto y como lo juegues como amuleto tienes tres turnos un hueco ocupado en la mesa es una carta muy de ley pero es cierto que puede como carta quizás para algún enfrentamiento si se vuelve muy popular el siete o algo de eso pues puede estar bien es meta independiente porque lo es pero una copia como se pongan tontos algunos sacos yo creo que cae estás convirtiendo en murgaños a dos bichos en los cuales a mí lo que no me gusta tanto es que estás pagando cinco y esos bichos te van a seguir pegando es lo que menos me gusta sí pero te van a pegar de uno imagínate que a lo mejor te juegan el hiperturno este que juega un mazo de clerical que activa los noahs muy pronto como te quitas encima un noahs que tenga más allá de seis en mi vida no sé yo es que no la veo pero bueno para mí me parece muy caro me parece una carta para otra si fuera clerical quizás o algo así pero no sé no está mal supongo la transformación no está mal pero para mí me parece muy caro pero bueno que esta clase faltan transformaciones que tú puedas elegir no si eso falta en el juego directamente no hay casi nada a mí me parece que está bastante curiosa porque incluso puedes hacer con una gremoria activada tirar el trío de idiotas y después y no estaría comprometiéndote demasiado y si estás en turno nueve incluso puedes complementar el turno con el hechizo de coste cuatro posterior a ello y no estarías perdiendo muchas acciones es complicado pensar en ello por eso digo que una copia pues podemos si se puede llegar a meter uno como techo parca gótica a ver esto es muy sencillo un 2-2 última voluntad dos sombras cumplí bastante ¿qué te parece a ti? tiene un aumento pero bueno el aumento no existe para mí a ver si lo juegas por aumento no es malo porque te restaura 6 pp vale está pagando con igual o sea si lo juegas por aumento es turno 8 pues tengo un 6-6 que me da dos sombras y que me ha costado dos porque te devuelvo 6 pp pero que recordemos que teníamos hasta el carnero o sea la oveja por las sombras cuando era el mazo de tot y era de me da igual yo quiero la sombra voy a meter cualquier bicho que me proporcione sombras o que me tenga últimas voluntades tiene dos sombras dentro de ellas está como un power clip del básico que te daba una sombra cuando la juegas para el doble y tiene mejores estadísticas o sea un poquito más pero tiene mejores estadísticas me voy a poner o sea está bien no es el perro porque el perro era la de leche era un goblin que te daba sombras pero está muy bien o sea está muy bien está muy bien para potenciar las sombras para tener un turno 2 así en turno en early pues no está mal de ver de la señorita y tiene última voluntad que siempre viene bien sí obviamente y la momia arrolladora mira esta momia va a tope esta momia es una de un juego de lucha tío y ven así y que había una momia que era así muy famosa no me acuerdo ahora el nombre a ver por 6 entra esta guardia preludio invoco una momia mariana que la momia antigua es esta la 5-5 no puede atacar a otros combatientes pueden ganar a guardia y atacar a un enemigo y que podía ganar con la evolución asalto y ya está simplemente es un 3-3 guardia y un 5-5 a ver por estadística no está mal pero no termino yo de ver es cara yo no la veo por el que lo ha dicho de lo que está jugándose y lo que se ha estado jugando sobre el papel está muy bien porque está muy bien son 3-3 guardia por 6 y un 5-5 y el 5-5 si no la evolucionas ignora no hay que olvidarse esa parte que con la otra gana santo pero choca contra los guardias en este caso ignora ir a guardias simplemente dejándole un turno ahí y está protegida por el guardia aun así la veo más de arena en arena está bien en arena es buena carta en arena es bastante buena en arena no hay guardias de los rivales te ponen un guardia que en arena es brutal pero competitivo no sé es que es es otra otra mentalidad distinta como muy antigua para lo que tenemos aquí un muerto con cuatro brazos que es mejor que un 2 por otra un 4-1 con embestida preludio activa negromancia 4 obtiene el poder de última voluntad invoca un muerto de cuatro brazos estábamos hablando de carta de arena ¿no? ¿qué te parece esto? a ver es la carta más autoexplicativa que he visto con negromancia 4 se resucita a sí mismo básicamente muy bien es como el artefacto este pero muy caro sí es un 4-1 con embestida oh qué guay qué poderoso se está gastando cuatro de negromancia no lo quieres no lo quieres activadores de negromancia quieres cosas que hagan cosas de verdad no hay este bicho bueno pues adiós bicho lo siento tío no llega más y esta en cambio sí que está sorpresa del alma invoca dos fantasmas tiene sinergia con el bichito que hemos visto de los fantasmas aumento 8 invoca cuatro fantasmas en vez de dos y todos los fantasmas aliados tienen poder de golpe no está mal por dos por dos dos daños más o menos de cramos eso está bien y luego el aumento puede ser útil en algún momento ¿qué te parece a ti? a ver no me gusta una cosa destacada y es que es un aumento esto lo hace antisinergico con el hechizo el hechizo de necroimpulso es antisinergia pura sí eso el otro es el que potencia los fantasmas o lo que hay en la y después te devuelve la negromancia porque tienes la negromancia activada esto tendrías que jugarlo posterior o sea los fantasmas que juegues siempre van a tener un ataque siempre vas al final de turno con ello y no quieres cuatro bichos con uno de asalto con golpe de tal eso es una carta de desesperación pero es que estás gastando ocho manales sí es muy caro formas de limpiar la mesa mucho más baratas y vale invocar dos fantasmas si estamos pensando en la plateada que hemos visto antes en sombras pues sí pero es que ya hemos dicho que la anterior era un poco especial sí ya estamos forzando la máquina demasiado es que esto depende de la plateada y la plateada depende de otras cosas sí demasiado y nos vamos a la siguiente clase vamos a la clase dracónico y vuelve fuerte y vuelve fuerte así que las ilustraciones son increíbles son increíbles por nueve un 5-9 con guardia última voluntad destruyen un combatiente enemigo al azar vale estaba un 5-9 última voluntad cuando la mata mata un bicho pero yo creo que lo más importante a no saber que sea un mazo de feni la saque muy barata fragmento 7 cuenta regresiva 2 preludio invoca un dragón dicho combatiente obtiene poder de embestida guardia o robe de vida al azar así que puede salir con cualquier cosa es random y al comienzo de tu turno invoca un dragón dicho combatiente pues lo mismo y cuando se rompe el amuleto dos turnos si va a turno 9 que sería su turno sale fuerte y el dragón este el dragón era el típico 5-5 entonces tenemos aquí una carta que ella misma no está mal tipo cara pero si la jugamos por fragmentos vamos a sacar varios dragones uno con preludio y luego luego otro al comienzo de los turnos así en turno 8 y en turno 9 y es bastante valor lo que tienen esos dragones pues pueden ganar embestida guardia o robo de vida ¿qué te parece esta nueva fuerte? no me convence en todo una cosa si juegas alrededor de un fénix reduces el coste de la carta pero el fragmento no para fénix no sirve esta carta la han hecho anti fénix es que la han hecho para que tengas que jugar alrededor de 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 rampeo si o si o sea no hay con rampeo porque estarías pagando de básico por 7 manas un 5-5 que la habilidad que le toque es totalmente aleatoria y hay alguna que te puede seguir muy fuerte de que lo que te dé no le puede sacar partido a ninguno robo de vida vale tienes que evolucionarlo para hacer cosas guardia es un guardia un 5-5 embestida es un 5-5 con embestida oh has pagado si le puedes es una carta que a partir del segundo turno con la carta en juego sería rentable eso ya limita bastante la carta y la carta en sí misma si la juegas con fénix estaremos hablando de fuerte por coste 5 exactamente pero es un 5-9 con guardia que cuando mueve mata a alguien eso es útil pero ¿necesitas esto en dracónico? yo creo que no a ver esta carta es puro valor lo que pasa es que estás pagando 7 pero va a sacar 3 dragones ¿no? y una fuerte así que valor valor es brutal si tú puedes permitirte el lujo de jugar el fragmento este y ir bien en la partida yo creo que posiblemente ganes ahora como vayas mal es que no puedes permitirte el lujo y entonces se te queda muerta la carta es lo que yo veo y es que si vas bien en la partida puedes ir bien ganando la partida con cualquier otra cosa con Jorge con con ganadoza hay muchas cartas mejores que esta o sea en sí es que la carta se paga sola muchísimo pero es que no tiene cabida ahora mismo para mí luego lo mismo la probamos y está tan roto lo de los dragones que se juega eso puede pasar sí pero sigue siendo aleatorio lo que sabe de ese dragón pero todo útil ellos dependen de que tú les opciones para que hagan porque el de preludio bueno en vencida siempre es útil porque puede usar el dragón porque lo juega y robo de vida el que sí que tienes que gastar evoluciones pero si puedes gastar una evolución y te curas 7 yo creo que está bien sí sí a ver a ver si aguantas con 7 con una evolución a ese turno bueno tú has rampeado no es turno 7 no es turno 7 a lo mejor turno 5 tienes que rampear como los ángeles para pensar eso bueno como hacen los dragones vamos a ver la siguiente drache alas abrazadoras por 6 un 5 3 con embestida cada vez que este combatiente ataca inflige x de daño a todos los combatientes enemigos x es igual a la defensa de este combatiente si x es 10 o más también inflige 5 de daño al líder enemigo atajo 1 los combatientes de clase de tu mazo obtienen más 0 o más 1 y agrega un rugido explosivo a tu mano y que hace el rugido explosivo un combatiente de tu mano obtiene más 0 o más 1 inflige 3 de daño a un combatiente enemigo al azar vale pues esta carta es muy buena el atajo es bastante interesante realmente estamos pagando 2 para que nos des y uno más para usarlo un ramo al guardado y luego si conseguimos subirle mucho la defensa bastante bestia el bicho lo que hace la habilidad que te parece a ti esta carta el camino a recorrer es muy 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 largo subir de 5 a 10 la vida en esta clase es un camino muy largo pero si el atajo o sea que tenga investida lo hace bastante rentable en el tema este de que hace X daño a todos los combatientes donde X es la defensa del bicho esa acción de atacar o sea tú estás atacando y hace un área de 3 puede incluso sobrevivir sin haber sufrido ningún daño porque es un área de 3 constante si lo evolucionas es un área de 5 no es ninguna chorrada que tenga investida hace de que no tienes porque obviamente si ya tiene investida pues gasta los recursos en otra cosa y su coste de 6 no está mal o sea sigue siendo un bicho con 5 ataques por 6 con investida o sea tiene una capacidad de reactividad muy buena y sobre todo el atajo lo veo muy bueno para ser carta inicial o sea tú le tienes carta inicial lo lanzas al aire si tienes un rampeo si tienes esta carta y un rampeo prácticamente tienes la mitad de la partida si está bien todo esto no dura más que los de rival por un coste muy cargado todo dependerá si esto de subirse la vida sale algún mazo que merezca la pena porque sacan cartas lo veo si los coches suben tres la vida que es mucha vida por ejemplo pero esto va bien con los goblin que ponen tres días con los goblin va bien con los goblin va bastante bien porque imagínate este bicho ya cuando venga a tu mano vendrá con uno otra de las copias que tengas con cuatro de culo si lo evolucionas ya estaría en seis de seis a diez con los goblin no es complicado incluso de cinco porque suben de tres en tres si aquí dicen también la plata de que da más dos más dos y algunas cartas que vamos a ver ahora que directamente te buzan el mazo que creo que la siguiente es Roy que es muy buena carta también Roy cadavallero mata dragones por cinco en cinco cinco lo juegas y rampeas así porque tú puedes aumento de ocho si hay alguna otra carta aliada en juego la destruye de igual tipo de carta que sea obtiene poder de asalto e inflige tres de daño a todos los enemigos líder y combatiente es que un bicho que nos va a permitir rampear y en turno de asalto va a hacer muchísimo daño con él ¿qué te parece el nuevo Roy? a ver es un bicho con asalto básicamente porque hay que pensar en él que por cinco un cinco cinco que te rampea si has rampeado previamente lo veo si estás rampeando en tu turno cinco ya no cuando hay estás yendo muy lento sí pero si lo haces en turno cuatro como tú dices si ya has rampeado previamente una vez entonces es un bicho bastante curioso y ya por aumento ocho que no es complicado podrías hacer cosas muy interesantes porque en turno ocho recordemos que es un turno un poco de jugar varias cosas actualmente porque no hay una carta esta la jugó en turno ocho estás esperando un turno nueve para la candagoza y cosas así normalmente juegas varias cosas en ese turno pues aquí puedes jugar solamente a este y que te requiere que mates un bicho ¿vale? podrías incluso haber jugado un dragón negro dejarlo ahí no dice bicho dice carta puede ser también un amuleto a ver pero estamos en esta clase bueno ya ah lo dices por oh vale vale ahora veo fortes o fragmentos de siete y él sería aumento de ocho podrías estar metido una forte por ejemplo en la mesa por ejemplo así sí que tiene sentido es complicado es muy regresado pero tiene sentido ahora porque estarías teniendo un 5-5 con asalto que hace tres de daño ha sacado ya dos dragones de ella porque ha sacado uno cuando la ha jugado el amuleto y otro al principio de turno así que la ha sacado solo pierde un dragón sí la verdad es que si lo haces en curva es bastante bueno haciéndolo en curva es que te sale rentable lo vean que juega sí y por aquí dicen también que si tiene un vehículo y lo destruye también cuenta porque destruye el vehículo pero los vehículos no lo destruye sí lo destruye lo destruye antes de montarse supongo ¿ah sí? claro supongo que sí no ganaría las estadísticas pero sí que gana lo suyo creo que funcionaría pero con fuerte me gusta más todavía con fuerte me parece una consecuencia porque estarías protegiéndole a él y él es un bicho que pega de 8 a la calle sí sí es increíble este con fuerte me parece brutal es un gandagoza en un turno antes está muy bien me gusta si puedes activarlo es un gandagoza en un turno antes no es ni una chorrada pero y tienes tu dragón que te acaba de salir guau poca broma me gusta sí porque además comienzas con el dragón ese sí sí está curioso está curioso a ver hay que ver otras cosas aún nos quedan sí quedan cartitas vamos a ver vamos a ver una de las cartas de la sinergia de bufaron el mazo que es curioso por 6-15-6 con guardia que no está mal 6-15-6 con guardia no está tan mal preludio los combatientes de clase dracónico de tu mazo obtienen más 0-2 si la defensa de este combatiente es 8 o más si se ha jugado por ejemplo uno antes que él igual roba dos cartas wow qué te parece wow a mí me parece muy buen bicho y si hace la habilidad segunda me parece bastante bueno qué te parece igual es 6 no tengo una chorrada te he dicho que con fe ni valdría 3 con fe ni valdría 3 y estaría potenciando a la legendaria que al fin y al cabo recordemos que esa legendaria es la legendaria de esta expansión porque es el de la campaña que vamos a tener dentro de nada y está muy pensado alrededor de él no es de una chorrada pero es que ya aquí más que rompeo veo que fénix y tienes que robar este después de jugar a fénix porque no no tiene nada pero su coste también pueden pensar esto alrededor de si tienes el dragón que vas dándole de comer y te vas robando cartas en el mazo ese dragón va a salir potenciado esto va a ser potenciado si si va a salir todo potenciado además vamos a ver que hay varias cartas que lo hacen así que necesitas eso poder rampear tranquilo pero si puedes rampear puedes estar planteando unos turnos que sean difíciles para ti además que dar dos o cuatro de vida a un bicho ya con guardia lo hace muy molesto si está curioso en verdad no sé es que tiene bastantes funcionalidades sobre todo el tema este de robar y más de neta el dragón te coste 10 de qué expansión era no, no es rota no es rota que no lo estoy viendo ahora mismo tengo el juego abierto y no lo veo es que a lo mejor no lo tengo engraseado no lo tengo engraseado vale no es rota lo único que no le puedes dar de comer un dragón este o uno menos pero me parece me parece buen bicho y aquí tenemos otra esta que hace aquí tenemos por cuatro entre las tres con asalto este combate devoluciona si su defensa es cinco o más bueno, mira es muy fácil viendo lo que hemos visto es muy fácil si, si, si habiendo jugado cualquier cosita tendríamos aquí un 5-7 con asalto por cuatro que no está no me parece ninguna tontería es muy bestia y coste par de nuevo Fenix valdría dos muy ridículo un 5-7 por ejemplo si se ha buscado solo una vez con asalto por dos el problema que veo con esto es que tenemos doble dependencia ahora mismo de que las cartas se roben después de hacer cosas tenemos que robar las cartas después de Fenix para jugar exactamente tiene que suceder todo el ideal tienes que haber jugado primero cartas muy caras son cartas caras el dragón cuesta 6 el único barato es la legendaria porque desatajó uno y tenías que haber jugado dos veces para que este salga con el bufo o sea no es sencillo cosa que lo hace jugable desde un punto de vista de tus rivales pero claro la recompensa es muy grande la recompensa es muy grande la recompensa es muy grande pero claro si te pudieras quitar cosas de la mano sin depender de otras aquí las cartas de descarte van a ser muy importantes para quitarte borralla y robarte cosas buenas puede que vuelva a descarte de alguna forma con estas mecánicas eso nunca se sabe si puede pasar habiendo fénix las cartas de descarte siempre van a estar las de coste bajo al menos de por uno me quito la carta más barata y robo porque es mecánica puramente del fénix si no lo juegas de la mano el fénix es lo que venga después y tienes que quitarte cosas muy caras previamente entonces esta es una carta muy buena en ese sentido pero claro son cartas que tienen doble dependencia si sale bien sale muy bien pero puedes quedarte con una mano injugable y es un problema vamos a ver la siguiente por down throw no con embestida aquí ya vemos que va por el mismo rollo preludio si la defensa de este combatiente es 3 o más invoca un hipocampo el hipocampo es wow un 3-5 hostia un coste 2 que invoca un 3-5 me parece bien y que cuando el poder de guardia que son 3-5 con guardia pero eso vuelve un 7-5 poca broma esta carta que vale dado pero es que puede aparecer gratis que vale dado esto este por ejemplo es buenísimo si lo juegas después del dragón juegas el dragón y este sale un 3-3 con embestida y te deja caer en la mesa un hipocampo con guardia o sea estaba bastante bien estaba bastante bien yo tengo tengo que ver si los dragónicos tenían alguna que pusieran coches directamente si hay alguna que ponga coches para todas estas mecánicas puede ser muy interesante a ver si hayan las neutrales que ponen que ponen amuletos pero piensa que es el preludio o sea el preludio es la acción de si es verdad antes o después es la acción desde que pagas la carta hasta que toca la mesa en el amuleto cuando toca la mesa se monta en el amuleto si seguro que el preludio va antes de montarse te hacen peor mucho el trigger es previo cuando se lee la carta es cuando la si funcionara así sería pero mucho bueno aquí tengo un amuleto que poca broma el volcán dragón cuenta regresiva 3 al final de tu turno si la cuenta regresiva de este amuleto es 3 inflige 1 de daño a todos los comodientes si es 2 inflige 2 de daño y si es 1 inflige 3 de daño si le está haciendo un área de 1 un área de 2 y un área de 3 wow me parece una barbaridad para lo que estás pagando como herramienta para para lo que tú decías para poder ramper tranquilo y aguantando esos bichos que esto se va comiendo las masas que le gusta que te parece también la pueden jugar en tu contra esta carta o sea pueden llegar a jugar agresivo negromante para conseguir así que facilitando limpiar la mesa para formar todavía por ejemplo te juega la de la pala y sabe que le vas a limpiar toda la mesa que no la vas a poder exiliar incluso cosas así es tiene contraproducente sobre todo el coste 3 vale que está durante 3 turnos haciendo oleadas si pero que sea se puede jugar muy controlando lo que te va a hacer y también a ver estás facilitándole una mecánica a tu rival porque es al final de tu turno o sea tú tienes que gastar cosas en tu turno y después se activa puedes incluso matar a tus bichos puedes debilitar a tus bichos y estamos viendo que se beneficia mucho de que tengan la vida alta algunos de ellos y estás hablando de un amuleto hasta 3 tú sabes dónde va muy bien esto en el OTK Dragon que no bajan muchos bichos ahí simplemente defensivo y se va tú que quieres llegar a un turno en el que tengas mucho maná mucho el rival haya perdido recursos intentando mantenerte el ritmo y entonces tú haces OTK OTK al fin y al cabo en la mecánica pero claro es otra mecánica distinta no es mala la carta no es mala pero no es tan espectacular como uno podría ya pensar en su coste 3 hace de que tengas que decidir si rampear o jugar esta carta y estar ocupando la mesa delante de un buen niño sí eso sí es cierto y tu mazo no puede bajar bichos pequeños eso es así y tiene cosas buenas y cosas malas es una carta bastante bien equilibrada sí está bien hecha me gusta esta carta sirena de la perla mira aquí hablando de la embufadora esta es la embufadora básica los combatientes de clase dracón de tu mazo ganan más 0 más 1 por 2 esta embufadora tiene que abrir las copias en el mazo embufadora básica ya está simplemente tú lo vas jugando y vas bufando lo bueno es que ahora un 2 la siguiente ya está la embufada interesante la mecánica esta esta es carta básica en la mecánica si quieres jugar esta mecánica me da que atacar y supongo es que el problema que estamos comentando era de que todas las cartas eran muy caras este turno la legendaria la legendaria es lo legendaria entonces aquí yo lo veo bien en el sentido y esto es una cosa que se me ha ocurrido que es muy estúpido ¿el qué? ¿te imaginas que volviera a pensarse la gente jugar ballenas con esto? ballenas a ver sigue ahí y por uno y encima le da vida a esa ballena y te venguarde a ver que la ballena si se puede jugar es muy molesto el problema es júgala pero se podría pensar en estas topidades se podría llegar a pensar no sé a lo mejor alguien la encuentra de una forma pero más que nada yo pienso eso de que esta es una carta básica si quieres jugar la mecánica podrás tenerla cuanto antes dragomorfo de tierra por 3 son 3 3 descarta una mira carta de descarte descarta una carta de tu mano y roba una carta si furia se ha activado roba 2 wow que buena en furia estamos pagando 3 por un bicho 3 y robando 2 descartando una esta me parece muy buena que te parece si esta es para poder buscarte lo que tanto para fénix para fénix viene muy bien porque estás activando el fénix a tu ritmo no depender de lo que robes en robo de turno cuanto más hayas rampeado la partida más rentable estadísticamente está pagado perfectamente ya directamente estás robando por un 3-3 hasta 3 en una clase en la cual normalmente vas a tener más manás que tu rival y esta te proporciona mecánicas y sobre todo te quita cosas muertas en la mano eso es lo más importante porque no solo te quita no es como los hechizos estos de que te quita la carta de menor costa no no te quita la carta que no quieres te robas un un gandagoza y no lo puedes y después vas a jugar a la fénix o tienes un gandagoza desde el turno 1 te lo quitas y a lo mejor te robas algo que puedes jugar sin gastar puntos de evolución muy importante no te pide un prerequisito si bastante bien esta veo muy buena en caso de jugar alrededor de cartas muy caras me gusta esta carta me gusta ser cartas útiles si me gusta me gusta dragón curador por 6-1-4-4 preludio inflige x de daño a un combate enemigo y restaura x de defensa autoridad x igual que va a ser por la defensa quizás de la para arcilla me gusta mala de guardia por ejemplo pero a ver es mala es mala sí pero te doy en cuenta una cosa te estás curando mínimo de 6 9-4 ¿no? ¿cómo? ¿qué implica que daño un combate enemigo restaura x de defensa autoridad x igual a defensa claro y ya pero a ver teniendo pensado de sí que bueno mínimo mínimo dependiendo mínimo de lo que hayas buffado sí a ver tú lo vas a jugar un mazo de potenciador sí mínimo bueno sí supongamos que sí que debería cuidar entre 6-7 6-7 sería lo normal si estás muy desgraciado de la vida y no has podido te estás curando de 4 es muy mala la carta en sí misma comparado con todo lo que hay sí porque es muy mala pero en ciertas circunstancias a lo mejor te lo planteas aún así eh está muy copado ahora mismo de cartas que sí estoy viendo muchas cartas que se benefician de que estén buffadas y luego no tantas que buffen es lo que estoy viendo yo sí es que ese es un problema muy grande que estoy viendo hay cartas caras muy buenas pero son caras del demonio y que dependes de haber rampeado para poder jugar como te salga bien la jugada pues puedes estar disfrutando bastante pero lo que le veo mejor es que tiene coste de par con el fénix para le traer por traer un removal y te cura ahí sí que le veo yo por 3 piensa que estarías pegando mínimo de 4 a un bicho curándote de 4 ahí ya no es tan malo ahí ya dice bueno eso no está tan malo esto por ejemplo sirve una carta para descartartela en caso de que la tengas sí exactamente yo creo que es la típica me parece que es la peor de las que hemos visto de esta mega yo creo que sí que es la peor bueno mira una que bufa menos más los combatientes de clase dracónico de tu mazo tienen más 0 más 1 agrega de tu mazo a tu mano un combatiente de clase dracónico al azar ah mira bufamos y robamos una carta ya bufada porque primero bufado sí porque esto está ordenado en el orden que pasa no siquiera está tan mal no es muy buena a ver por 2 estás robando una carta y ya de por sí te lo planteas pero es que previamente has hecho la mecánica que quieres exactamente no es mejor que jugarte a lo mismo que bufada al mazo porque es mejor la 2-12 que es un bicho sí exactamente es mejor turno 2 pero para completar un turno no está mal sí tú imagínate que ha rampeado y tienes la otra y esto pues juega los dos y es un buen turno está bien o sea puedes pensar alrededor de esas cositas creo que así la mecánica de dracónico no me no te está terminando de comenzar yo estoy viendo eso demasiadas cartas que se benefician de que lo hayas hecho pero no tan pero que hacerlo no parece tan fácil es que ya te digo mientras este es Jorge y cosas así bueno Jorge se iba o no ahora estoy confundido Jorge Jorge creo que está ¿Georgius? sí voy a mirar la carta mientras miras yo saludo hola Sai hazlo ¿cómo ando? pues hemos empezado por por la última y hemos ido para atrás para que no te pierdas fuera de tu clase favorita y vamos por dragón pero pasaron shadow pasamos shadow pasamos clai card bueno tira para atrás que quiero ragear de una carta ¿cuál carta? primero tengo el dracónico y después volvemos ¿cuál carta? estoy viendo lo que se va en esta expansión de dracónico y el dracónico vamos a acabar dragón negro y un poco más ¿no? sí y el dracón del sobrehielo que es el 2 ¿cuál carta que le ragea? venga 6 te lo permito la 0-2 es obvio que es de la 0-2 la 0-2 de ya venga ragea rajea pija de puta que no se entera pasa que si alguien viste es medio corto medio corto y no se entera que todavía no ha roto ni el metalero ni el fatal order así que nos vamos a reír cuando nos hagan fatal order al 6 y nos piden esto y nos bajan un 6-6 te bajan un 4-4 y otro metalero y te ganan en la partida ¿no? y te ganan en la partida porque te va a ganar la partida para mí te gana la partida yo creo que sí hostia pues no me pensaba en eso como fatal order oh que asco es que para mí volves a eso que asco que tiene mucho sentido este bicho sí 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 oh que asco el amuleto no lo dijimos pero con el amuleto estás metiendo resucitando a otro o sea podría saber el amuleto se va a nipar el amuleto se se va a nipar la mierda no mierda no porque sí este bicho se va este bicho se va sí rota con más razón con más razón bueno ni siquiera necesitas llevar el porque yo hablo del 6-6 pero a lo mejor ni siquiera llevas eso aunque sí porque si ahora tenés bueno se va un Burial claro bueno tal si no llevas el el Deathbringer y sacas el Deathbringer revives del otro ah no porque no saca Deathbringer no revives de coste 8 a ver puede revivir un trío a ver lo que pide el guapo ahora mismo el Negromance si te han matado el metalero y un trío si podes hacer pegar con el metalero te han matado el metalero pierde un montón de cosas pierde el desfile el hechizo de coste 1 el desfile que es la mejor cartellado que han printeado hace mucho tiempo la rueda de fuego que bueno era una carta que va para llenar un hueco y el amuleto el amuleto es una pérdida rotando rotando ptp la rueda le importa poco a nadie la verdad porque si el Deathbringer ya no existe es el único de que le sa el metalero que invoca ya no se exige por eso digo que con el 6-6 imagínate el turno es este con el metalero y el otro muerto vos haces fatal pegas con el metalero a la cara otra vez mientras que no se muera y le haces esto lo matas vuelve pegas a la cara otra vez lo que sea saca como 6-6 que el 6-6 saca un 4-4 que a la vez el metalero cuando se muera saca un 6-6 que el 6-6 saca un 4-4 que se muera el 6-6 se da el otro 4-4 y no se limpia más con Fada Lorda ya se le ha ido la cabeza es verdad es que directamente es partida nada más que dos metaleros pegándote para mí es gay le puede bajar 10 de vida y dejar no es partida es partida si hacen esas partidas y romante haciendo cosas medio ilegales por cualquier país civilizado que raro que es fácil es un combo te imaginas solamente de haber matado te imaginas que por eso nerfean el Fatal Order y le bajan la reanimación para que no salga el metalero o alguna cosa así no en el Fatal Order no lo pueden porque cualquier retoque en esa carta le puedes bajar a 9 le puedes animar a 9 y ya está si a ver te quitarías el metalero o subí subí el metalero a 11 subí el metalero a 11 ya está fixer fixer no te pones el metalero a 9 y ya no da igual no 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 sirve tía pues es verdad van a tener va a haber un problema con eso porque ha ganado la partida para mí te van a ganar instantáneo más cuando me decís que rota PTP o sea que el de otro deck no va ni a existir no es que compita de quién es mejor y quién es peor después vemos no 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 es que no va a existir directamente así que pues y esto es muy fácil pues se viene para chile los dos bichos los dos bichos que bueno si los encuentras ya está y después tener las otras dos cartas ya está fácil pues si games va a tener que analfar algo yo no sé el qué pero la has liado la has liado y todavía no ha salido madre mía la verdad que sí el negro monte ya estaba fuerte y no pero es que eso una cosa fuerte y eso ganar la partida del turno 6 sin que no pueda es que eso no es que creo que gana cualquiera va a ser muy estúpido bueno a ver otra carta es que bueno a ver dime alguna vez que no voy a tirar mi conclusión no voy a tirar mi conclusión pero para mí la expansión es bastante una mierda bueno eso lo sabíamos salvo algunas cartas sueltas es que ahí abajo no te podría ni nombrar a nadie las cartas de artefactos también las cartas de heaven no tengo ni idea no sé ni qué hacen las de block tiene ahí un soporte de Val bastante bueno el storm y el alucard y venganza y venganza si el bicho de venganza está bien más cartas de amuletos para heaven porque les parece que en algún momento va a servir ese deck pues seguramente acabará sirviendo porque va a pasar poco más la neutral es nada bueno o sea jacquiri y rafil para y greennir no te gusta y greennir no te gusta greennir está bien y los goblin los goblin me hacen gracia los goblin por 6 están buenos si los goblin no te crees que no hay nada estás diciendo no me gusta nada el problema de esa carta el problema de esa carta es que muy bonita donde la pongo donde la pongo no hay nada no da ningún deck que le interese esto en warhaven en warhaven en walfrey si walfrey se va pero bueno le han sacado carta a warhaven que la expansión está bien yo creo que está bien ah el magna 0 el magna 0 si es bueno el único el magna 0 si es bueno yo te digo que va a empezar a haber alguna carta más buena pero claro lo de nigromant de base es que veamos nos cabremos y ya está que es ridículo si yo voy a jugarlo en día 1 si si ah después está en miltioteca también miltioteca se puede jugar es que pueden llevar todo eso junto puedes llevar miltioteca con ese combo y GG me parece muy mal que no hayan pensado en eso si vamos a tener que jugar al burial de nuevo al burial legal bueno quien quiera subir quien quiera subir puntos juega eso y en rival 6 y tú no sabes cómo el rival se rinde si no lo han matado porque pasa eso o romperos el seso a ver si encontráis algo que haga counter porque entonces sabéis que si encontráis el counter es que el problema es que no puede hacerle counter porque es que contestar esa mesa o sea supongamos que encontrás una carta que mata todo sigue quedando un 6-6 y un 4-4 supongamos que tenés otra carta que mata todo si hay una que por dos que mata a todos pero siguen saliendo a la última vuelta si hay problemas ese tío bueno vamos por runico que toca runico Anne reina de Manaria cuando tiene la ilustración que son flipantes son flipantes bueno para aquí viene el nuevo mazo de runico el runico me quema mi mazo agrega un estallido de su primo a tu mano exilia dos cartas de tu mazo al azar si habéis 20 o menos cartas en tu mazo antes de exiliar invoca una alma bélica de Anne que hay esta cartita un 5-5 con embestida y guardia que se exilia al final del turno de aquí se exilia todo y luego con la evolución inflige dos de daño a un enemigo líder de los combatientes rectora de defensa a tu líder y exilia dos cartas de tu mazo al azar que no falte exilio y el estallido supremo que hace inflige dos de daño un combatiente aliado enemigo y el líder enemigo si hay 20 o menos hace 4 si hay 5 menos hace 8 así Anne siempre su hechizo pues no ha servido para ganar la partida siempre ha sido su forma de ganar gracias a Anne pues ganábamos con los más semanarios ¿qué te parece a ti Niper Anne? a ver la mecánica esta de exiliar cartas de mazo es algo que intentan potenciar y ahora le han dado bastante bastante soporte para ello sigue sin convencerme pero bueno Anne es Anne Anne es una carta siempre que ha tocado esta clase aunque tenga un poquito de soporte a su alrededor puede hacer cosas muy muy hardcore para sacar el 100% del partido tenemos que pensar en que nos hemos casi dequeado por completo el mazo tenemos que tener 5 cartas o menos para decir voy a ganar con esto sí o sí y no obtienes nada que hacer ni en contra hay que tener en cuenta que sigue estando el Inkel aunque se haya ido Karin el Inkel sigue estando así que podemos facilitar ese acercamiento va a tener un daño correlativamente óptimo para Anne y lo de obtener tener 20 cartas o menos en el mazo es algo factible pero no cuesta todos los soportes que hay así que en sí como carta se sustenta a sí misma y el que al evolucionar vuelve a activar eso de exiliar para seguir potenciándolo todavía más para seguir acercando el hechizo el hechizo no cuesta 10 como en la anterior sino que es un hechizo que puedes jugar con otras cosas con otro hechizo incluso si juegas 2 Anne a lo mejor esta es la forma de rescatar esta yo os digo me sigue sin convencer pero sabemos que Runico a la hora de me pongo a robar muso empiezo a hacer cosas yendo a la puede estar muy bien también recordemos que se van los Ikigamis sobre todo Kwon que es el más importante de los generales de Ikigamis y el hechizo de Kose 2 que a mí el hechizo ese era leche te pone un bicho y al mismo tiempo estás metiendo cargas mágicas es una reconstrucción mental muy grande de lo que es Runico pero bueno a Runico siempre tiene tres arquetipos estos son otros arquetipos más que le incorporas y basta ver que se peguen entre ellos a ver cuál es el que el que es útil ¿a ti qué le parece a Sai? esta nueva Anne a ver tanto Anne como Greta que se hacen más o menos lo mismo ¿no? sí, muy parecido me generan curiosidad porque muy bonita las dos la condición no es tan poco tan difícil ¿no? mientras más tarde hace más daño Runer roba es lo que más hace pero claro el deck de no vas a jugar deck de 20 cartas ¿verdad? no hay cartas que te lo justifiquen realmente las únicas buenas son Anne, Greta y Alistair Alistair Black Lego de 5 son las tres buenas y punto si luego por ahí había otra alguna otra nueva en esto pero creo que no que sea buena no creo que no hay ninguna había una legendaria ya que evolucionaba gratis que dejaba el mazo en 20 sí pero nuestro problema no llegará a 20 por eso prefiero hacerlo de natural ¿sabes? probando por eso a ver he visto algunas teóricas con Spellbus que no lo veo mal la verdad porque el hechizo pega bastante cuando llegas a 5 y eso es bastante fácil y bueno quizás es un buen complemento entre ellas dos ¿sabes? y de última sus hechizos su carta te da un hechizo que puedes tirar así nomás para simplemente responder y no ganar con él ¿sabes? no sé lo veo bien bien las dos la otra ya la vamos a ver pero hace más o menos lo mismo sí vamos a ver la otra vamos a ver directamente primero a Grea luego llevamos la legendaria sí pero vamos a ver Grea Grea viene en pareja literalmente preludio agrega una ignición mortal a tu mano exila dos cartas de tu mazo al azar si había 20 o menos obtiene más 3 más 3 evolución restaura dos pps y exilia dos cartas de tu mazo al azar y casi la ignición mortal inflige 3 daños dividido entre todos los enemigos líder y combatientes primero inflige daño cada combatiente siguiendo los órdenes que tragan en el juego después inflige cualquier daño restante al líder enemigo si hay eventos menos hace 6 y si hay 5 menos hace 9 entonces es muy parecida a lo que han dicho a N ¿no? ¿qué te parece Nipar a ti? a ver Grea es otra potenciadora de esta de esta mecánica estadísticamente para lo que ella adquiere si la mecánica la puedes potenciar pues sí es un bicho bastante interesante porque si tienes 20 ya el bicho es una una amenaza interesante y te restaura dos pps con la evolución que te habilita a jugar otras cosas puedes complementar el turno con otras mecánicas piensa que las 20 cartas estas no las vas a conseguir en turno 3 así que siempre puedes pensar en jugar esto más otra carta que puede ser incluso el hechizo de Anne que ya podrías activarlo directamente con estas mecánicas y la inicio mortal pues es un hechizo más que puedes tirar y puede llegar a hacer bastante daño pero no lo vería como la fuente sino como una capacidad de respuesta para poder jugar a tu mecánica ¿y a ti que te parece esa Y? a ver creo que lo bueno que tiene es el Evo los torrados pps que el Evo fue por un 5-4 lo cual bien bastante bueno sobre todo velocidad si hablamos de poder llevarla en Spellbus y si no velocidad en general que puedas hacer más cosas en un turno incluso podés hacer lo que era antes la Grea no sé si se acuerdas que hacía Grea hacía Evo y tirabas y le hacía hacia el área es básicamente lo que podés hacer con esto lo cual para contestar el mismo turno es como hacer Evo área y un Spellbus si jugamos Spellbus la cual genial sigue exilándote cartas del deck lo cual te da velocidad y no sé colabora en late game esto es como una quimera mini muy mini que te puedes ayudar si haces a lo mejor hechizo de Ane a 1 y después finalizas con Gre a lo mejor lo matas ¿sabes? si puede llegar a hacer mucho daño con ambos hechizos si puede llegar a tener ambos hechizos también puedes hacer pues a lo mejor al turno 10 tenés libro puesto y haces Runie Runie haces el hechizo de Ane y el de Grea y ya ahí se muere ¿sabes? cosas así pero estamos hablando de que llegues al turno 10 si no ni siquiera ni siquiera como ni siquiera tiene que ser Spellbus puede ser algo como Burn ¿sabes? al final Runie hace Burn Vincent hace Burn Miser hace Burn sí Miser sigue existiendo hay que recordarlo algo así los los cuchillos también ¿sabes? sí sí puede ser interesante mucho daño algo así como más un Spellbus menos a tempo sino más a reventarle la cara a daños y ya está sí estarías acompañando o el te estarían curando estarías teniendo robo constante está está bastante señal con sí mismo pero es otra mecánica que hay que cambiar la mentalidad Kwon ya no va a estar entonces no vas a poder pensar en un turno agresivo defensivo tan grande como va a ver a Kwon vas a tener esta mecánica y sobre todo eso de que si tiras a Anne y después tiras Inición Mortal pues Kwon puede ganarte la partida al final lo importante que queremos con estas cartas es ganar quizás para ganar hace un poco daño me está diciendo bueno una hace por 3 pp hace 8 y la otra hace 9 sí pero a lo mejor es poco porque ni entre las dos son más 20 así que es un poco igual creo que están bien igual creo que es suficiente el daño que hace sí vamos a ver la otra legendaria diose también tiene poco texto en la legendaria hay poco texto en esta expansión me perdí el Ganesha ay dios mío te perdiste el poco claro llegué a tiempo por el Ganesha nada más porque el Ganesha tiene un grito más largo que diose brillo del prisma muy rápido porque es sencillo de explicar al final de tu turno esta carta si esta carta está en tu mano y el número de veces que ha recibido carga mágica es 5 o más es mostrada invoca un búho si es 10 o más es mostrada invoca un dragón los efectos se van perdiendo vale si es 15 o más es mostrada invoca un dragón incandescente ahora os lo enseño todo y si es 20 o más es mostrada invoca un diose brillo del prisma dicho combatiente evoluciona y esta carta es exilada estos efectos solo se activarán si hay 3 manos de ese brillo del prisma de tu mano y cuando evoluciona gana guardia y no puede ser destruido con efectos bueno pues enseño aquí los bichitos empieza por el búho gato un 2-1 que con impacto si el combatiente enemigo tiene un punto de ataque lo destruye el dragón de la neblina un 4-3 que no puede ser atacado así que molesto para eliminarlo y el dragón incandescente un 8-6 cada vez con combatiente enemigo ataca dicho combatiente pierde menos 2 menos 0 si son cartas que estamos sacando de la nada simplemente por tener este bicho en la mano ¿qué te parece a ti este universo? a ver sobre todo el tema de que te estás fabricando cosas sin haber pagado eso es lo mejor es un buffo en la mano es como el gato el que tienes a la chica hasta que con el evolucion hace por la mano y por tenerlo todo lo otro no se buffa un bicho pues es una versión un poco hardcore a base de de cargas mágicas una cosa muy buena es que si metes muchas cargas de golpe y entonces puedes hacer esto muy rápido puedes estar metiendo varios bichos por turno y no es descabellado porque estamos hablando de que son intervalos de 5 imagínate que terminas con 4 en un turno y después pasas del 4 al 10 que puedes hacerlo en un mazo de 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 que los asientos cuestan 0 o un mazo de vincent que si te son moletas cuestan 0 a términos generales porque te devuelven el mandal de jugarlos entonces esto junto con runien que también hace esas cosas pues puede estar muy muy bien y son bichos que entran en la mesa gratis son mucha presencia para mantenerte en la partida durante mucho tiempo y aunque el búho gato es un poco xd porque es un 2-1 pero es el más fácil de meter o sea este va a entrar sí o sí con cualquier cosa que hagas va a entrar y es un 2-1 que está ahí y mata bichos que tengan uno de ataque instantáneo pero ya si nos vamos al dragón es algo que tiene que gastar un recurso para cargárselo es un 4-3 que ha entrado en la mesa sin hacer simplemente 10 cargas al bicho que simplemente es un poco relativo pero antes teníamos a Kwon que costaba mucho y lo podíamos llegar a jugar por 0 e incluso por menos 0 ya si nos vamos al dragón incandescente ya estamos yendo a costes muy altos de cargas mágicas pero se pueden dar se pueden dar hemos perdido los Sikigamis sobre todo desde el hechizo pero el dragón incandescente ya es un bicharraco un bicharraco el cual si está en la mesa y lo dejan vivo pues 8 que te parió la cara y ya lo que veo muy difícil que pase es que el bicho esté solo y evolucione en la mesa pero bueno si sucede sucedió lo que más me preocupa es que te ocupen los huecos para otras cosas que tú quieras hacer porque pasivamente suceden las cosas es la preocupación menor o sea te estás fabricando bichos de la nada por una carta que la tienes en la mano y algunos de ellos son bastante por encima del coste que estás haciendo que simplemente tú haces cosas y suceden cosas no estás gastando nada por esta acción ¿a ti que te parece Sai? Diusse tengo un par de problemas con la carta uno me parece demasiado costosa para lo que te da que son literalmente bichos no voy a decir vanilla porque tienen efectos sí pero es que ni siquiera si bajara en el momento aunque es la cantidad que te dice todavía pero bajan al final del turno no pueden ni siquiera evolucionarlos así que literalmente caen y están con un cartel que le dice bueno matame crack porque porque no voy a hacer nada ese es mi problema uno mi segundo problema ¿qué hace el bicho? aparte de caer y evolucionar ¿tiene algún efecto de ego? que no puede ser destruido con efecto y guardia y guardia o sea impide que que muera es algo ¿cómo se llama? el que te trae la máquina de word ¿no? algo así sí es un pararrayos que es un 7-7 no me gusta es que no me parece que sea útil para Spellbus pensaba que 10 cargas es lo que te come Rooney y Rooney ¿cuándo lo bajas? turno 5 sí poner un 6-3 que se va a morir prácticamente solo porque todavía llevo para esos turnos que no creo que valga la pena para nada sí porque normalmente tú no sacaría esto no encima te lo tenés que quedar de mano inicial para hacer eso para bajar al 5 si no te hubiera ido en la invocación de Shikigami yo me lo plantearía pero es que yo no sé ese hechizo que era de lo mejor para cargas mágicas o sea te pone un bicho que ya has cargado mágicamente y cuando se muera te carga otra vez ahí esta carta pues dices que voy a meter al gato muy rápido pero es que de otra forma en las cargas mágicas las tienes que activar a base de lo mejor es que no tienes que pagar nada lo malo es que eso no usa los bichos y ningún no no sé yo si merece la pena muy barato todo pero a qué precio vamos a ver otra uy esta carta ambos líderes obtienen la habilidad un exceso de 5 al comienzo de tu turno cambia el costo de cada carta de tu mano a un valor al azar entre 1 y 10 este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable esto es como un bicho de la ley de Spire que te hace ese efecto bueno pues nada es una carta que hace que todas las cartas tengan costes random con el que te parece ni para esto pues esto creo que se debería llamar caína porque es vamos a meternos trip y los dos para siempre da igual da igual lo que juegues puede que te juegues un bajamut por 1 o yo me juegue un gublin por 10 no lo sabes va a pasar las cosas todos los turnos una carta que tengas en la mano las cargas mágicas para reducir los costes se van por el garete no te importan runie puede llegar a costar infinito cosa que no quiere tu vida o sea es demasiado a la no me gusta bien di que te pareces hay este tipo de carta xd que tengo que decir algo más sigue listo para perder con esta carta yo si si exactamente es la típica es la típica carta que saca kimura para reírse mío si me parece una buena definición totalmente con esta gana de que pierda una partida porque te juegan esto ya sea listo para jugar deck de cafo con esta carta sí exactamente madre mía hasta que vos me las creo ya directamente porque te las o cada vez que te salgas la rompes para si no te puedo pedir el deck con esa carta exactamente sí sí madre mía si en la combinación es que puede ser con esta estúpida mejor ni pensarla vamos a la siguiente mago de los grimorios mira ahora los magos ya no tienen ya no tienen espada y no tienen asalto solo diré eso ahora tienen investida por 9 3 3 carga mágica resta 1 del corte esta carta investida y bueno el preludio aplica carga mágica a las cartas de tu mano dos veces sí son dopes ¿qué te parece esto Nipper? el mago de los grimorios a ver no es un mago de la espada no es un mago de la espada no es un fanático pero cumple la función a ver es un bicho que tiene respuesta en la mesa puedes llegar jugando juegos de cero porque si puedes restar el coste de una carta la puedes poner en cero y además en esta clase y cuando lo jueves pues mete más cargas mágicas de cara a activar ciertas cosas pues puede estar útil pero es un sustituto más centrado en potenciar lo que tienes en la mano que enganar la partida ahí tengo el pequeño goflito no es mala no parece que cumple por lo menos dos veces ¿qué te parece a ti Zay? me parece bien problema está muy bonito el preludio ¿no? cargar dos veces sí está bonito pero cuesta uno más que el abrazo sí cuesta uno más para simplemente pegar tres porque es lo que hace pega tres eso es lo que no me termina de gustar por otra parte igual creo que se va a jugar porque cero pp espelbus 2xd ¿no? pero eso es lo que no me termina de gustar el coste máximo porque me parece que nueve es demasiado y si no que pego un poco más sabes que sea un 4x4 o algo así por un 4x4 te lo compro pero me parece un poquito menos un poquito bajo o que sea un 3x5 como era el Sealot ¿sabes? cuando ves esto el Sealot es una bestia al lado ¿no? un 3x5 que por lo menos pegue y sobreviva ¿sabes? algo así ¿sabes? yo es que ve este y se tendrá saldo no en vestida ah vale yo me asusté un montón porque veo el coste 9x3 3x3 ¿otro más? no por favor no 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 le han puesto un Grimorio y ya es más pacífico vamos a ver bueno la espada es más fuerte que Grimorio pero está caro bueno por aquí un golem pero igual se va a usar para mí la típica carta buena se va a usar pero porque se han ido cosas porque hace falta porque hace falta por necesidad golem del huracán preludio inflige de daño a todos los comentes enemigos rito de tierra C5 atajo 2 invoca un círculo telúrico y roba una carta una pom un mazo para rito una carta para rito bueno esto también ¿qué le parece en Iper? ¿que sigues diciendo rito de tierra? Sai del mago negro ya os lo digo eso esta carta es porque tiene que seguir saliendo alguna cosa de rito de tierra a ver el círculo telúrico por coste 2 es caro el hechizo claro valía cero normalmente bueno no te cuesta pero es normal lo único que robas una carta y eso le da una cierta sinergia y es un atajo sigue siendo un hechizo para la escena que está pero es que por coste 7 ¿dónde vas? Sai ¿quieres agregar algo? esta maravillosa carta el atajo me parece bien la verdad es mejor que te invoque un círculo que te invoque un sigil normal siempre mejor si siempre lo roba una carta que está bien y mejor un círculo que una essence normal pero claro ritos xd ¿sabes? eso es el problema ¿sabes dónde lo puedo llegar a ver? cosa que sería un poco peculiar o sea no es ni por asomo lo más eficiente ¿dónde? jugar este después un mago negro el mago negro sería este se podría llegar a ver porque augmentation sigue el hechizo de uno roto este que pega 4 y rito 2 roba 2 pero claro es un engine porque yo siempre pienso en spellbus ¿no? y esto no deja de ser un hechizo que por 2 roba 1 y hace algo de paso y claro si consiguieras ahí el segundo amuleto puedes combinar esa carta que esa carta si se pudiera jugar en spellbus aumenta eso sería absurdo eso sería muy bueno pero claro es un poco un poco difícil si se puede llegar hay otro atajo 2 como este otro bicho que en vez de sacar este pone el el rito que cuando lo rompes sale el 3-3 guardia ese sigue estando también atajo 2 a veces puede intentar algo así ¿sabes? si aprovechando un poquito los atajos que dejan los ritos puede intentar quizás algo interesante pero aún así eso sería ya rebuscando ruptura sísmica por coste 1 si hay 21 o más cartas en tu mazo destruye un combatiente enemigo de coste 2 o menos y exilia 2 cartas de tu mazo al azar si hay 20 o menos destruye un combatiente enemigo de coste 4 o menos ¿qué te parece mi pereza a ti? 3 cosas barato el cinto de coste 1 es lo mejor que tiene eso está muy bien si tienes más que 21 cartas es complicado activarlo pero puede activarse y puedes matar ciertas cositas que a lo mejor no quieras gastar un recurso en ese bicho por ejemplo te ponen un bicho con dos de culo que vas a tirar dos rayos mágicos encima no para eso se los tiras a la cabeza del rival en cambio con esto puedes matarlo algo molesto me ha quedado lo que mejor veo es que es un hechizo es muy barato ¿a ti qué te parece la ruptura sísmica? en este GP me di cuenta de el hechizo de 1 de Blob que mata a un bicho de coste 3 ¿no? de coste 3 exactamente de coste 3 eso estaba para rune y estaba rotísimo esto es básicamente eso sí es muy parecido encima tiene sin eja con A y sí me gusta y sigue siendo un hechizo de 1 ¿no? un runico siempre y es un hechizo de 1 es otro exiliador acá vos necesitas eso el único problema es que claro si tienes 20 o menos ya no te quita 2 entonces es un poco de pues claro con A y quieres llegar a 5 no quieres llegar a 20 ya sí a ver gana potencia como hechizo con menos de 20 cartas pero pierde la potencia inicial que quieres que seguiré sin la locosa no está mal es una cosa no está mal sí lo mismo que es lo que es buena para lo que vale yo creo que está bien encantadora de gato tenemos que ver las frases 5, 4, 4 a ver una de las cartas que se beneficia del poderoso 20 o menos cartas que hace daño el gatete una tía que saca gatos vale bastante cara por 5, 4, 4 saca 2 gatos algo que te parece mi perito la tía eso es horrible eso es horrible o sea por 5 es un 4, 4 que te pone dos bichos que no tienen nada que ver con la carga mágica los cuales tienes que jugar y si se da el caso de que tienes 20 menos cartas esto es una barra esto es una sirepana algo que decirse de esta señorita el insulto es extraer cartas de arena cada verdad arena si se lo merece para arena buena no si para arena buena los gatos se cargan fácil más valor y los gatos se activan más fácil hechizo del círculo mágico por 4 entre 4 preludio agrega de tu mazo a tu mano un hechizo de clase runico al azar uff un 3-4 que roba un hechizo no no está tan mal que te parece ni parece no no me convence muy caro es un bicho si estás pagando 4 pero alguien tiene 4 en el culo y tiene 3 ataques así que puede llegar a traerse con alguna cosa sobre todo estadísticas completas pero te estás gastando 4 por robarte un hechizo en runico o sea es 50% de las cartas del mazo te vas a robar una de ellas sí profundiza sí pero es que muy caro muy caro en la clase muy caro no me convence algo que decís ahí que te parece a ti cuando hace un hechizo de runa que te ganan la partida lo jugamos vale si juegas este hechizo ganas la partida ahí sí y que solo lleves un hechizo exactamente ardilla mágica bueno por 2-1-1 esta si me parece interesante preludio roba una carta y aplica cargas mágicas a las cartas de tu mano primero roba y luego aplica la carga mágica y a una ardilla 1-1 que te parece ni para la ardilla a ver esta es la versión no reducible de la de la loli en parte que hay ahora de runico que ya cuesta 5 al comienzo pero la puedes llegar a poner a coste 0 y hace el mismo efecto que esta cosa que esta la puedes aprovechar más pronto o sea en turno 2 la juegas sin haber jugado nada previamente y estarías aplicando lo mismo pero es que habiendo la otra más que nada esto lo veo más que nada por sustitución que hemos perdido o sea es una sustituta pero no es mejor a lo que se ha ido no pero no está mal no es como un misil mágico pero que deja un bicho sí sí a ver más que nada por mantener esa cosa en la mesa o sea mantener esa mecánica de me des un bicho estás robando y estás en sí no está mal pero es un sustituto un poco reducido a otras cosas a ti que te parece la artilla 6 a ver saben que a mi me gusta mucho el pervus y todo eso y como está ahora no me gusta llevar muchos la carta está bien pero es otro minion más quizá tenemos que llevar a lista tenemos que llevar también maizer runi el coste 9 nuevo el coste 5 muchas cosas muchas cosas muchos minions eso es lo que no me termina de convencer que son minions pero después si es un minion competente se va a tener que llevar y punto eso es lo único que puedo decir es buena carta eso es un sustituto necesario es que se van todas las no es un sustituto porque no sustituye nada se van todos los shikigamis eso es cierto el shikigami si te querías el shikigami pones golem y ya está todo poderoso golem ahí está el todo poderoso golem con juro de duplicación coste 2 exilia 2 cartas de tu mazo al azar al final de este turno si hay 21 o más cartas en tu mazo robo una carta si hay 20 o menos agrega a tu mano al azar una copia de uno de los combates de aliados jugados durante este turno wow esto roba bastante ¿no? robo una carta y luego puede darnos un combatiente si hemos jugado un combatiente bastante valor ¿qué te parece ni para ti? me gusta más el efecto antes de tener cartas sinceramente profundizas en 3 de la otra forma te devuelve un combatiente vale pero es que tus combatientes reducen su coste o sea te estaría devolviendo un combatiente gigante que después tienes que bajarlo o sea esta carta es para jugarla antes o sea carta de turnos principales estarías robando una carta sin hacer un tirito como sería un misil mágico sí pero también la puedes usar para tener varias ANE y varias greas ¿no? a ver si jugabas a ANE previamente y la juegas como combatiente antes de tener las copias es una forma de recuperarla pero tú no decides ser el combatiente que te va a dar al azar jugado a ver se viene también agrega tu mano al azar una copia de uno de los más de aliados jugados durante este turno si solo juega ANE ANE ¿no? entiendo yo a ver para completar un turno pues en ese sentido está bien no lo veo yo para eso vamos para ver directamente ANE doble hechizo y te gano más fácil es como lo veo yo a ver para tener una segunda ANE si estamos hablando de turno 6 o cosas así tiene utilidad claro tienes que haber tirado muchas cartas en ese sentido sí en ese sentido te tengo que pero me sigue gustando la primera habilidad ¿y a ti que te parece esta carta 6? tiene un problema que es que roba al final del turno eso es malo también te lo agrega al final del turno también es malo no es como el copiar el copiar primero decidías que copiar lo cual bien pero claro al final del turno si lo tienes que cargar ya todo ese turno lo perdés lo puedes jugar lo que te copies si lo quisieras entonces es un poco random pero quizás sirva igual voy a dejarse el por dos roba una carta en Arley porque en Arley te da igual en turno 2 te da igual que el arroba instantáneo en la rueda en turno 2 básicamente es igual que el libro igual que el libro lo guardré y te da igual que el libro al final porque no vamos a formar interesante esta carta si que me es útil si pues vamos a la clase imperial con el señor Albert vuelve Albert vuelve Albert 3-5 con asalto siempre eso no cambia ahora es comandante y levión preludio obtienes más 2 más 0 si hay otros combatientes aliados en el juego preludio destruye otro combatiente aliado aumento 9 destruye los demás combatientes aliados y enemigos en vez de otros combatientes aliados este combatiente puede atacar dos veces por turno decir que si con el aumento 9 si destruye a un bicho tuyo también ha armado un 0 así que puede hacer mucho 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 daño mientras limpia la mesa como un bahamut finisher para esta clase pues aquí lo tienen aquí tienen a su Albert para salvar Imperial ¿qué te parece a ti Nipper? supuestamente Bahamut es el es el monstruo primordial de todo que le den a Bahamut este hace mejor su trabajo por un punto menos y encima pega la cara o sea ¿dónde vas? y ahí viene lo mejor sigue siendo un combatiente de esta clase su costo original es 5 pero puedes haber jugado un Opto en el turno 8 y el siguiente turno turno 9 juegas a este revientas a Opto o a 7 el cual no se muere porque lo has activado y no se muere y después puedes tirar otros Albertos que cuestan 0 porque Opto los ha bajado a coste 0 o sea es una fuente de OTK en el mazo de 7 y Opto muy salvaje muy muy salvaje y también te puede habilitar el tema de estampo un bicho lo mato o recupero el hueco en la mesa y hago más cosas y esas cosas son 5 de daño a la cara por 5 está fuerte está fuerte ¿y a ti que te parece Albert? bienvenido otra vez yo siempre dije que Albert siempre me quiso siempre me quiso los dos Albert me querían espero que este también algo que le falta a War siempre lo dije Storm si Néstor me descubre es una mierda lo fue obviamente porque yo nunca tengo razón Sai nunca tiene razón y esto quizás es lo que le ayude ahora rota la mejor carta que le quedaba que era y es importante quieras que no así que espero que le sirva problema entre este y su amigo el furro lleno nos van a partir la boca después del Octo lo cual no me termina de convencer mucho que pase pero bueno si vamos a pasar de no pegarte a la cara a pasarse ¿no? de te siguen gastando los recursos ahora es mi turno ahora es gratis ¿por qué? para mí te va a matar después del Octo es turno 9 lo que estoy viendo con este a ver cerra es turno 9 para mí es turno 8 tranquilamente mira te digo una combinación Octo lleno se come el Octo jugas otro lleno jugas un bicho cualquiera que tengas por cero el Octo cualquiera Albert se lo come y eso ya son son 6 de lleno 5 11 más 5 de 16 16 con eso simple 16 y sin el aumento si tenés a 7 para evolucionar sin el aumento ni nada wow flipante y que Octo pasó por los Guards y que tenés más cosas de cero probablemente para completar los turnos así que no es tan difícil lo que digo es tener combinaciones de Albert y lleno pueden ser 3 Salvers por ejemplo pueden ser 3 Salvers con 3 Salvers lo matas pueden ser 2 lleno puede ser 3 lleno puede ser cosas así mientras más alto más fácil es de que pase esas cosas por cero así que la reducción por cero es lo que tiene va a ser una carrera robarte a Octo si si robas a Octo y vas primero vas a ganar pues tenemos a Serra Doncella del Amanecer por 3 1 3 2 con guardia comandante cada vez que un combatiente suelada le entra al juego dicho combatiente no puede ser elegido puede recibir efectos enemigos y ya con la evolución pues saca 3 guardias con escudo facilito 4 bichos ahí facilito y te cura 3 de vida y no está mal son bastante molestos tienes que matar tratándolos está bien ¿qué te parece Nipper esta carta? es es muy estúpido el tema de que le puedas dar de no estar aún a un aliado cuando siguen habiendo ciertas cosas esa muera y por suerte se va si no sería si no sería en turno 5 juegas a ser y el samurai es inmortal pero a ver esta carta que sigue la mecánica que conocemos hasta ahora de yo juego cosas y te quedas sin recursos porque ella tiene guardia pone cosas con guardia hay protege a los combatientes de que no reciban tiros de Miser por ejemplo del otro de Vincent es una buena contraparte para ese tipo de mazos pero que la señorita no está mal no está mal es mejor que su versión antigua pero sin duda y tiene utilidades puede proteger a cosas que les pueden dar la partida al menos en mid game eso te habilita que puedes llegar a auto ¿a ti que te parece Sain? Cerro a ver Cerro está ok parece que claro te interesa el auto quizás sí el tema es que claro como se va se van las dos cartas que ya nombré a lo mejor sí que te interesa con la reinvención del de lo que sea el arquetipo si no es otra opción a ver legendarios de Word buenas XD porque creo que lo contamos el otro día no sé si lo conté con ustedes o con los del Discord miramos todas las legendarias de Word de la historia y encontramos tres objetivamente malas sí de 40 creo o sea legendarios de Word siempre suelen ser buenas sí siempre se ha caracterizado por ello y esta no no deja de ser menos a ver para lo que es token si quieres jugar token lleva esto por favor pero si juegas el de Word midrange de toda la vida y a lo mejor si te interesa está bien la carta está correcta no podemos decir que está correcta la potencia de curarte la potencia es una forma de curarte jugando otras cosas que incluso puede ser combatientes que no lo dejas caer en la mesa y dice que entren en juego combatientes soldados por lo tanto el hechizo de coste 2 que te pone 2 combatientes soldados te estaría curando de 2 sí por ejemplo sí hay muchas cosas es una fuente de curaciones bastante óptima que tenga guardia le resta super cosas que a lo mejor sí estaría bien que la guardia tuviese nada más que los tokens sí pero está bastante curiosa te da super evidencia tiene guardia a ver te da el midgame básicamente y me parece que es una cosa que imperial no es que lo den pero le beneficia la verdad también a lo que dice a Riet y eso pierde el heal que tenía esto le puede servir de parche eso sí es cierto puede que gracias a este heal se pueda también puedes hacer esto en turno 5 y con los tokens que baja tener cargado ya el ladrón y pues te da el ladrón en el mismo turno cosas así sí está muy bien tiene buena versatilidad y su evolución parece que no pero te está metiendo 4 al vínculo bueno pues aquí tenemos el otro el otro el otro levión que el primo el primo furro si es que viene con su comandante Albert y dice yo voy de atrás estoy ya amigo lleno de guerreros violentos si es que es violento obtienemos uno más serio y poder de asalto cada vez que otro combatiente aliado es destruido preludio destruye un comandante evolucionado al azar aliado a enemigo si puede destruir un enemigo o puede destruir un aliado y si lo gana pues gana asalto y ya está picho con asalto mucho a la cara lo que ha dicho Sayante ¿qué te parece a ti Nipper? ¿te acuerdas de la general oscura de Piri? si pues de la versión furra más fuerte es muy sencillo que adquiera asalto es estresantemente fácil y puede ponerse una cosa muy gorda o sea imagínate que lo juegas a él y juegas al ladrón el ladrón ha entrado ha hecho sus cositas te da unas botas y ya ha muerto oh que este me ha costado 4 y es un 5 de ataque y espera que puede salirte gratis sigues siendo Octo es estúpido esta mecánica y más aún con Alberto que tiene la propia mecánica de mata a un bicho si exactamente sinergia pura algo que decir más de Genocide hay un detalle también gana asalto cuando otro destruido no tiene ni siquiera por qué ser por su preludio exactamente puede ser un 1-1 que suicides y punto exactamente si es bastante fácil que gana asalto ese ataque escala o sea si mueren 4 va a su ah lo va ganando pero mientras esté él en mesa entiendo si mientras esté en mesa si se va destruyendo cosas va ganando ataque y el ataque es permanente y el ataque es permanente wow tú piensas que este lo juegas y tienes en la mesa los tokens y es de estampo los 4 tokens que he jugado es un 8 un 8-3 así por la cara en turno 4 si si además no está muy bien es una barbaridad de bicho la verdad es que como bicho agresivo sí que es violento en ciertas circunstancias puede ser hasta mejor que Alberto madre mía imperial por eso es que también escala mucho el daño con Octo y por eso para mí te pone a seroteca muy fácil claro es que esto va sumando uno yo nombré el combo base porque después puedes jugar más bichos y suicidarlos ¿sabes? exactamente y lo escala claro si tienes dos llenos cada bicho que suicida le da un más uno a cada uno y wow estúpido muy estúpido además ni siquiera te dice que tenga que morir de un soldado o un comandante sí el que sea el que sea incluso hasta neutrales cambia el que está neutral le benefician cambia el costo tenemos un hechizo de cote 5 tajo de la espada sagrada cambia el costo de esta carta a 3 si un combatiente aliado evoluciona durante tu turno destruye un combatiente enemigo y ya se da daño al líder enemigo si tenemos un hechizo aquí cae un removal y se abarata si evolucionamos bueno yo creo que hay un buen removal con evolucion mejor que esto ahora mismo pero bueno esto puede valer lo podemos tirar un turno antes 3 ¿qué te parece a ti Tony P? a ver sin duda es un removal el otro el otro este es más que nada por ya que Gino puede hacer mucho daño muy pronto esta es otra hacer un poquito de daño muy pronto pero al mismo tiempo y por 3 matar un biso y hacer 2 de daño esto es un que cuesta 2 menos literalmente es una danza de la muerte que cuesta 2 menos sí exactamente es muy 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 bueno ¿a ti que te parece el Sai? ¿el tajo? está bien problema resolve existe todavía ¿no? sí sigue estando ahí nada es por 1 roba 2 cartas lo prefiero yo también el otro es mucho mejor pero este sigue siendo una cosa bastante interesante a ver esto lo bueno es que para que hace daño a la cara para otro tipo de mazo más agresivo quizás puede venir bien y no necesita para más agresivo querer gastar una carta por 3 si tiene que pasar por un guardia grande que te molesta quizás sirva si el deck de Ward pasa a ser un poco más agro llevar un par de estas quizás está bien a ver siempre puedes hacer otra cosa que es tienes un combatiente en mesa pongámoslo estamos en turnos en los cuales puedes evolucionar ese combatiente lo evolucionas pegas a la cara con él lo matas con Gino pegas a la cara con Gino y esta carta la tienes preparada para hacer más daño puede que antes de Octo estés matando con un ritmo así tan hardcore o es matar a T3 a ver no dejas de hacer 2 matar a un bicho la carta que decía Nipper de coste 5 se usaba en mazo agro por eso mismo porque mataba a un guardia o algo así y hacía algo de daño pero va a haber otra época igual mucha llovida mucho comandante del palacio real por Dawn 2 2 comandante cada vez que juega un exiso los combatientes aliados de Clash sin penal obtienen la habilidad de evolucionar sin usar puntos de evolución pero eso ya no lo tienen gratis ah bueno yo pensé que sí bueno ¿qué te parece a ti esto Nipper? a ver primero combina con las botas por ejemplo sí, sí a ver depende de tener un hechizo lo primero ¿de dónde sacan los hechizos? ¿del hechizo para matar algo? sí y ni poco más y muy poco más entonces está bien si tuvieras algún combatiente que quieres evolucionar y no te quedara un punto de evolución pero es que te están evolucionando todo tan gratis ¿sí? sí que vale que llega un punto en el cual recordemos en Imperial ahora mismo ya estás las evoluciones en cuanto las tienes sí, sí porque sale todo tienes varios turnos de evoluciones porque el juego te las da pero es que la mayoría de las cosas evolucionan solas tú ves no sé es que el requisito este de tiras un hechizo y tal para meter esto ¿qué te parece a ti Sayeto? no me parece para nada que se va a yo usar es una chica con gafa que cambia pero primero ya no te interesa hasta que haremos para qué vas hasta que haremos se fue a River que servía para hasta que haremos y Kagemitsu que era el otro que quería hasta que haremos ya no te interesa hasta que haremos ¿quieres 5 para el Resolve? si la llevas y si no después igual sí, sí más de 5 no hace falta necesitas 2 para el Octo para tu noche y ya está sí lo puedes hacer en tu anterior y sigue estando 7 que haces todas las evas que tú quieras en toda la mesa que es estúpido sí para caber de 7 ponele que quiera hacer evas pero sí sí pero si quieres la razón no te interesa bueno pues vamos a ver el rompe líneas supervivientes coste 1 soldado con embestida última voluntad agregan rompe líneas supervivientes a tu mazo los rompe líneas supervivientes de tu mazo obtienen más 1 más 1 bicho infinito de mazo con embestida y es soldado vale 1 algo que decir de el nipper está curioso está curioso me parece que está pensado más para el comandante este de solo soy yo en todo el mazo para Walfred pero es que habiendo los que hay ahora mismo de los Eternal me parece un poco triste jugar a Walfred la verdad he ingreditado ahí un combo muy estúpido alrededor de ello pero estamos hablando de rotación y en rotación a ver es un bicho infinito no te molesta en verdad el 2x1 tiene embestida se estampa contra algo y todos los demás que vengan detrás de él van a ser más grandes sí no está mal o sea el siguiente ya es por es un 2x2 con embestida por uno está bastante curioso a ti que te parece si hay el rompelíneas superviviente es muy buena carta para como el bicho que te gusta a vos de Walfred de robarte todo el deck ¿espartaco? para espartaco muy buena carta para espartaco siguiente gracias a Sai por el comentario que grande subasta un artículo de guerra por 2 robo una carta si la carta robada es de tipo soldado inflige 3 daño combate de enemigo al azar si es comandante roba otra a carta y si no es de tipo soldado o comandante inflige de daño al líder enemigo y te cura 2 wow hace muchas cosas esto bueno pues una carta que roba y hace algo a la torre depende de lo que robas ¿qué te parece mi pareto? es el tropiezo es el tropiezo pero cambiado pero curioso curioso porque a ver depende de la letreridad pero es el mazo centrado en esto puedes hacer cosas muy interesantes si tienes muchos comandantes estás robando de una forma muy estúpida si tienes muchos soldados es un daño con robo de 3 por coste 2 vale que es un combatiente enemigo al azar eso es lo que le mete de detrimento pero si no es comandante ni soldado cosa raro si ya no sé que sea un mazo neutral es raro puede daño al líder 2 de curación a ti a ver yo creo que va a poder verse por el tema de que es te permite jugar más agresivo te permite jugar las cartas de los eternos para que empiecen a cargarse cuanto antes te permite robar cosa que yéndose a riet pues el robo está bien aunque actualmente el imperial no te queda sin mano no es lo normal sobre todo con el hechizo este que estoy en muchas evoluciones de este robo también está bien la carta no veo si va a ser necesaria teniendo lo que tiene imperial ahora mismo la carta es buena no sé ahí me deja un poco seco es que no sabría que no es que no cabe a ti que te pareces ahí esta carta la carta está bien punto porque no hay mucho más que decir ok no puedes decir ok los efectos están bien los tres pero la curva está un poco a ver en early últimamente tu turno va a ser un poco una mierda si porque era que hacías el ladrón en xd sabes pero claro esto quizás te sirve porque si robas dos cartas genial porque son cartas que tenés para opciones pero después en late game que está bastante ocupado tus turnos vas a hacer tu turno 5 de emilia tu turno 6 de nahato tu turno 7 de lo que sea si si de otra emilia y sabes aloyazca emilia en early sirven a oh porque después si es para tirar la turnada y ya está luego no sirve pero igual es una opción siempre está bien porque a veces world no quiere poner más ni comandantes ni soldados como es ahora con emilia y con él y esto sirve porque es una carta que se roba sola si eso está bien imagínate robarte a emilia con esa carta aporta versatilidad aporta eso una versatilidad vamos a la siguiente la asesina del vestido una asesina con un vestido un gran nombre bastante autoexplicativo otro comandante alíado tiene golpe natal queréis decir algo de esta carta da golpe natal mi per mi mariposa por un 2-2 es un 2-2 por dos que le he dado una de las mejores habilidades a otro combate por lo que puedes sacarle partido a un bichito que tengas por ahí un toque el bichito puede estar dañado puedes tenerlo en la mesa incluso que le han nerfeado al ataque cosa que hay cartas que lo hacen que lo inutilizan incluso hay cartas como esta carta no hace daño en el siguiente turno ya pero si tiene golpe letal por haber chocado contigo 8-0 te mata es interesante es un soldado cosa que te la puedes buscar con Amelia y con Amelia con Amelia quieres buscarte a Gelt y cosas así pero tiene utilidades en muchas funciones en tema de golpe letal dársela es una opción bastante buena para ciertas cosas ¿a ti qué te pareces ahí? poca broma con la carta me parece bastante útil pero claro es un poco para si jugas tokens claro porque tenés tu 1-1 que lo haces una bestia y matas algo vas a hacer básicamente una 2-2 mata un bicho sería el mejor escenario si un mazo de tokens pero claro es un poco circunstancia porque estamos suponiendo que tenés un 1-1 que sobrevive y que puede pegar así que claro depende con eso como con Quick Blader si dice Saga con el 1-1 este nuevo que tienen vestida si ya vas a esto el 1-1 y juegas a Spartak igual eso también maravilloso gracias Saga hombre el otro se volvería un 1-1 como en vez tiene igual para tal si guardián demolador por 4-1-3-4 tiene guardia y con vínculos pues tiene más atrás sencillo y es un laito ¿qué te parece esto de Niper? es un laito lo sencillo que no entra aquí solo son lados de élite esto es todo para el mazo de Wolfrey no es coño así que es muy relevante ¿a ti algo que te guste de esta carta o sea carta de arena carta de arena vale ni siquiera un 3-5 guardia como el de Hearthstone es una mala época para bichos de Wolfrey pobre Wolfrey jabalí de combate por 5-5-5 en vestida aumento 8 saco otra copia y es soldado y es un jabalí de combate va con una armadura y luego va con una armadura completa ¿qué te parece Niper? veo que te ha gustado la carta a ti te dicen que te cambian a Red por esto y aquí les no lo veo no, no esto arena y encima tiene aumento para que con Octo sea muy bueno arena arena y algo que si es ahí del jabalí carta de arena carta de arena preparación meticulosa hechizo de 3 invoca al azar desde tu mazo un combatiente de clase imperial de coste 1 y roba 2 cartas no, no está tan mal sacamos un bichito realmente es como casi robar 3 sacamos un bichito de coste 1 y luego robamos 2 cartas extra ¿qué te parece esta carta Nipera? una buena forma de sacarte el 1-1 el 1-1 inmortal en Spartacus tú haces esto sacas el 1-1 y después sin energía más que nada tiene la linaje de Spartacus y estás robando también sí esto esto está pensado para eso para para meterte en juego el 1-1 que has estado bufando porque lo has estado haciendo constantemente o porque lo has bufado con Walfred o cualquier cosa es una tontería en sí está para otro mazo que no es a ver Imperial tiene tantas cosas está tan bien configurado que le den cosas como esta no me preocupa de hecho hay un detalle creo que si no bajas el bicho igual roba 2 cartas sí está aparte siempre roba siempre roba 2 cartas estaría bueno estaría bueno saber un bicho porque quieras que no es como robar 3 cartas sí aunque aunque saca el mapache este con emboscada o el quiblader ¿un quiblader? sigue siendo un 1-1 y ya si es un quiblader de Walfred mejor es un 7-7 también claro porque todo va en Walfred en Walfred todo mejora hombre en Walfred esta carta es muy bestia pero luego te das cuenta de que hay Walfred igual Walfred pierde el el samurái el samurái era muy bueno para el Walfred sí y el baile y pierde el baile también el baile el baile era la leche porque por otro te metías una cosa que decías ¿en serio? ¿qué hago con esto? por otro para ganar una partida con ese mazo bueno vamos ya a la última clase que es la primera a Forrestal la única que a todo el mundo le emociona lo que puede hacer la única Arya princesa del miasma pues aquí tenemos a Arya que nos da un hada de fuego fatuo y un hada cuando la jugamos y con su evolución tu líder obtiene la habilidad las hadas de fuego fatuo y hadas que entran en juego obtienen el modo humo cero y poder de embestida y además gana también el poder de última voluntad influjo en el daño al líder enemigo este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable así que jugamos a Arya y nuestra hada a partir de ese momento son la leche ¿vale? estas son las hadas un token clásico y la de fuego fatuo el 1-1 ¿qué te parece a ti Níper Arya? aparte de los dibujos que son espectaculares a ver es si quieres una mecánica de hadas poniendo a jugar mecánicas como la del abuelo esta tía es necesaria es necesaria tener y mira si bueno dejemos de bromas tontas esta chica es necesaria si quieres pensar en una mecánica alrededor de ese tipo de cosas porque ahora mismo Loxxar es es la cosa mejor jugable con mejor este como está el rival prácticamente atajos está por detrás de Loxxar pero era jugable lo que sí que las hadas eran totalmente y esto si la puedes jugar y la puedes evolucionar a partir de ese momento todas tus hadas todas todas tienen el poder de vestida más uno y explotar sí eso es muy hardcore en verdad puedes hacer muchas cosas muy salvos ¿qué pasa? tienes que centrar el mazo alrededor de generada para poder hacer esto y habiéndolo jugado ya previamente eso ya te limita un poco cosa que por ejemplo Loxxar no te limita te limita a robarte Loxxar pero es que puedes ganar con otras cosas no solo ganas con Loxxar que bueno con Loxxar tienes un turno de estos de mente colmena de que calculas muy bien y ganas todo el turno sin animaciones al ritmo que toca pero también puedes jugar con otras cosas y ganar con otras cosas que no sean estrictamente Loxxar en esto la requieres ahí y está muy bien está muy bien el efecto es bastante bestia ojalá esto pero no sé si va a ser rival de Loxxar ¿a ti qué te parece Ariasai? bueno se ve que los de Sain empezaron a armar la expansión desde acá empezaron literalmente toda la creatividad que tuvieron en esta carta y después lo demás no tuvo nada bueno que da un buen ataque bueno por lo menos la única carta realmente original de todas las que es cierto quizás podemos decir todo el combo de Forest pero sí en torna ya todo el combo porque es un efecto bastante único la verdad pero bueno esto literalmente es un arquetipo nuevo que vamos a jugar con hadas se fue ya el viejo amat y smiting así que ya no hay combos con eso y el chulo putas de las ondas sí pero pero esto permite aparte ese combo con la otra con seca que es la siguiente que te permite literalmente que tus hadas sean unas puppets mejoradas básicamente ahí van pappets 2.0 algo así y hacen daño es como la versión mejor de las pappets imagínate tener este efecto cuando estaba roach de 2 que las hadas no te ocupan espacio en mesa y encima pegan a la cara te limpia guardia que asco en ilimitado bueno no sé yo si en ilimitado en ilimitado roach con lox exactamente y aquí tenemos a seca llama el destino 1-1-1 con guardia así que es día o más agrega una resolución de las nueve colas tu mano aquí es igual al número de combatientes aliados de clase forestal que han salido del tablero durante esta partida con la evolución inflige aquí de daño a un combatiente enemigo y la resolución un combatiente aliado de clase forestal puede evolucionar sin usar punto de evolución pagamos 1 el hechizo si dicho combatiente es una seca llama el destino y aquí es 20 o más también obtiene más 4 más 4 y poder de asalto es igual al número de combatientes aliados de clase forestal que han salido del tablero durante esta partida una carta con guardia con capacidad de hacer mucho daño capacidad de limpieza bastante completa si conseguimos cumplir los requisitos y está bastante bien ¿qué te parece en hiper seca? es muy muy buena la carta un coste 1 en esta clase siempre es una gran bendición para lo que es la clase el que se hayan salido del tablero 10 o más cosas es relativamente sencillo porque es salir del tablero no morir o sea devolviéndote cosas se activa tienen que ser combatientes eso a ver no son problemas estaría muy bien que fueran también que fuera cualquier cosa eso ya sería bastante roto pero con combatientes teniendo en cuenta que estamos hablando de un mazo en el cual se intentará potenciar las hadas es muy sencillo que seca se active y si se lo tiras a seca estoy hablando de que por 7 por 1 más el hechizo que vale 1 también 1 también tendrías un 7-7 asalto cuidado con eso que duele si tienes obviamente pero si no tienes toda la activación sigue siendo un 3-3 con asalto sin gastar puntos de evolución en ella porque el hechizo lo hace solo pero pero no es un mazo de hadas que puedes tener hadas de fuego fatuo y cosas así podríamos estar hablando de una seca que por coste 2 sin gastar puntos de evolución tiene un 7-7 con asalto y eso es muy salvaje muy muy bestia que te parece ¿qué te parece a ti Zay? vemos gracias a Dios que Dios es fuerte y sabe lo que nos merecemos que esto no se puede usar en Loxa porque si no estaríamos todos muertos me hagan mal me hagan mal da gracia que Loxa no puede llegar nunca a los 20 porque literalmente es imposible que llegue a 20 creo que no no puede llegar a 20 ni en 40 turnos no se entra en amuletos no en combatientes así que agradezcamos eso gracias a Dios por otra parte en el arquetipo de las asadas esto es muy bueno porque te permite que seca sea tu finisher básicamente en B7 tenés Shamu Shamu sí puedes hacerse en ese deck Wilder también se puede usar los mismos como de Wilder de sacarlo del deck sale Alberta también pues llevar pasto Alberta vas a usarla también todas esas cosas si funcionan no funcionará Loxa pero si funciona el resto lo cual es está bien está bien por eso tiene buenas cartas ahora la verdad que la base entre Wilder y Shamu incluso su cuna en parte aunque su cuna sin Loxa no lo vas a usar o incluso quizás Loxa se reinventa no lo sé es difícil porque las cartas que tiene ahora son bastante funcionan entre sí seca tiene que ser demasiado buena como para que cambie y creo que es mejor sin Loxa directamente lo que sí que el resto que no es Loxa sí son buenos incluso Barmin es bueno Barmin con pasto los Bounce también porque los Bounce ayudan a seca incluso puedes hacer seca levantarla bajarla de nuevo agarrar otro hechizo tirarle dos hechizos y que pegue bastante interesante sí así que cada hechizo son cuatro daños le das más cuatro más cuatro que le des ton dos veces bueno no importa y que evolucione dos veces que no lo quiera pero pero claro pegue un montón y después tiras el Shammu tiras el el buffo en área que vamos a ver ahora en la verdad y le puede partir bastante bien la boca y que bueno y que las hadas van haciendo daño residual sí exactamente puedes hacer hadas hadas los traeas traeas un guard después tiras tu seca la bounceas bajas seca le tiras doble hechizos Shammu y le partís la boca ¿sabes? va a ser un mazo chulo de jugar va a ser un mazo muy chulo por eso digo que emociona este deck bastante es que pinta muy bien en verdad pero pinta muy muy bien o sea está muy bien logrado sí es lo que ha dicho o sea y es original por lo menos pues tenemos aquí a Chococanel peligro milamoroso un 2-2 perludio restaura 2 pp aumento 5 restaura 4 pp y de 2 Chococanel que se descarta al final de turno bueno por aquí si necesitábamos bichitos para cargar la anterior esto nos da mucho mucho bichitos ¿qué te parece mi presta carta? es el 2-2 más barato o sea que estamos hablando de que las cartas de coste 1 en esta clase son la leche pues imagínate una carta de falso coste 1 que sirve de los únicos requisitos que la juegues más tarde es como es como pero mejor que en prácticamente todo es muy tonto esta carta en sí tiene muchas cosas útiles y da igual como la juegues si la juegas por coste normal o por aumento para pensar de que puedes jugar una después juegas a otra de las que te ponen la mano por aumento 5 pongamos la juegas te pone 2 y te recupera 4 juegas a otra te recupera 2 juegas a otra sí, sí, sí turno 5 increíble 3 bichos de coste de coste y te sigue sobrando papel que todavía no acaba el turno puedes hacer que la carta esta que si juegas muchas cartas antes te esté robando el doble no es ninguna tontería o sea esta tiene tiene sinergia consigo misma sí, sí, sí es muy muy estúpido eso de por 3 meto un 2-2 y me ha costado te ha costado todo el mundo ponga eso todos ¿qué te parece a ti Sai esta carta? ¿qué te parece Chococan? Sai murió ¿Sai murió? no sé no responde espérate ahora vuelve ¿estás por aquí Sai? ¿tú qué opinas de esta carta? es que no has opinado a mí me parece muy buena es una carta que simplemente te estás dando bichitos de coste 1 todo el rato y con una sola carta estás jugando 3 cartas jugadas te sobran papel para hacer cartas combina muy bien con Alberta que os va a salir del mazo va a ser una mesa increíble carga la carta anterior súper fácil con una de estas ya la carga súper fácil y me parece muy buena y no te impiden en la mano porque se joder cosa que dudo yo que vayas a hacerlo no 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 pero bueno es una opción me preguntaron que me parecía y no estaba sí 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 ¿qué te parece? no sé para qué sirve esta carta pero está bien no sé para está bien bajas muchos bichos bajas muchos bichos ya está es para eso supongo bajas muchos bichos y son muchos bichos que se van a ir me gusta o sea por 3 pp bueno si terminas saliendo desde 3 pp por 3 pp te bajas 3 o 2 sí básicamente es básicamente por un pp un 2 o 2 es para hacer un turno de 4 o 5 más cartas y dejar la mesa puedes jugar esto por 5 y jugar el hechizo que viene por ejemplo exactamente y dejar una mesa de 4 o 3 aunque bueno la otra me gusta más para el rematar lo importante es la siguiente dale el corte elemental inflige 3 daño un combatiente enemigo si has jugado 4 o más cartas si incluyes estas cartas no necesito turno todos los combatientes aliados tienen más 2 o más 1 bueno aquí tenemos un removal que si hemos conseguido llegar a las 4 cartas mete un buffo de mesa súper bueno sobre todo para agredir porque dan más 2 al ataque si hemos conseguido llegar a la mesa de muchos bichitos pues podemos hacer mucho daño y encima estamos matando un bicho así que es bastante barato de pagar que te parece niper esta carta pues imagínate esto has jugado al principio del todo a la legendaria a Aria pongamos en la mano tienes una monada que te ha puesto y un fofato pues en turno 5 puedes hacer ese fofato todo el turno que hemos visto antes la carta y es una locura la mesa que has planteado estamos hablando en turno 5 que has planteado una mesa que el fofato va a estallar y está gordo está gordo pero de verdad porque es un 4-2 el fofato como he visto antes son 4-3 todas y todo te ha costado 5 es que puede salir también la alberta si incluso se lo tenías ya jugada y pegas con ella la cara de 4 es muy salvaje las cosas con estas nuevas cartas pues allá se ha jugado muy potente bueno 6 aquí tenemos el fofo demos las gracias a dios que sabe lo que es bueno para nosotros que está difícil de usar el loxa sí me lo amable es fácil es difícil solo quizás lo llevamos igual quizás lo llevamos igual sí se puede llevar tampoco es tan dice voy a hacer claro cuadrarla en el mismo turno que haces tu turno de loxas es un poco complicado pero a ver siempre puedes retrasar un poco el turno de loxa es un turno y si vas a pegar con varios bichos de asalto quizás te compensa que peguen más con los bichos en la mesa con que hayas pasado de 4 vas a ganar cada uno es que a lo mejor la gente no me comprende yo detesto loxa hay 3D que detesto Karin, loxa con que gané el torneo con esos 3 los 3 decks lo detesto mucho y por eso prefiero que no le den más carta al loxa por otra parte el deck nuevo me ilusiona bastante más y que esto en ese deck va a ser bestial porque tenés varios focos de daño mientras más bichos peguen más daño hace esto exactamente y si estamos hablando del turno que vos te haces seca te haces tu shammus acá es un wilder y sale la alberta te estás reventando la jeta ¿sabes? totalmente estás reventando pero bien esquimación están baratos alberta vale 0 sí, sí, sí wilder sale sale gratis sale gratis o por uno desde tu mano la yamu también y tiene la misma condición que esto es brutal y bueno seca vale 2 ¿sabes? entonces es bastante simple que se active esto y no por tanto pepe por 7 yo qué sé al 7 te puedes hacer este turno algo así mucho mucho daño y recordemos que estás todo el tiempo tocándole las narices con las hadas sí lo de nada puede hacerte más sencillo alcanzar el muy buena carta este buffo va muy bueno y mata a un bicho que encima mata a un bicho ¿sabes? que bueno pega 3 sí que encima que no es un clavo si tenés algo que tiene el otro vale le pegas 3 te dejas de buffo y la usas proactivamente para no morirte elfa del horario del sol por 5 1, 3, 4 preludio invoca una hada de fuego fatuo y una hada preludio si has jugado dos o más cartas sin incluir esta carta durante este turno este combatiente puede evolucionar sin usar puntos de evolución y cuando evolucionas todas las hadas de fuego fatuo alías de evolución así que incluso te estás preparando para un turno de jugar dos hadas de fuego fatuo y luego jugarla a ella y nada tenemos una carta que nos da un poco cara pero nos da dos hadas y nos ayuda a tener muchas evoluciones porque podemos evolucionar todas esas hadas de fuego fatuo gracias a ella ¿qué te parece a ti esta carta Nipal? a ver esta lo mismo que dije si te has guardado algún fogo fatuo de la legendaria en turno 6 puedes hacer una locura puedes hacer fogo fatuo hada la jugas a esta te metes fogo fatuo hada la evolucionas y tienes dos fogo fatos evolucionados dos hadas evolucionadas dos hadas y tienes a esta y que ha evolucionado a esta o sea son 5-6 dos fogo fatos que son 4-3 y dos hadas que son 2-1 todo como investida si 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 tienes 5 bichos en la mesa como investida fuera de imperial ¿qué es esto? si si consigues tener una de fogo fatuo antes de jugarla es bastante interesante ¿a ti que te parece a esa? la delfa esta me parece un poco por detrás en estadísticas quizá quizá porque esto al final es apreciación después claro como evoluciona en realidad es un 5-6 más un 3-3 suponiendo que no tenemos nada más antes que pueda jugar otro juego fatuo o algo así a priori solo ella es un 5 daño más 3 igual me parece suficientemente buena depende del deck porque a lo mejor el deck es más low cost que tenga el coste más alto sea la coste 4 la área y te vayas a low cost y que sea estompearadas para cargar la seca y matarlo de un combazo si es así quizás esto quede un poco caro quizás no quizás no porque también es coste 5 no es que sea coste 7 ¿sabes? no es que pasas de 4 a 7 pasas de 4 a 5 y eso está bien yo lo veo importante por una cosa de que hace falta gente que genere adas también y fogos fatuos y esta es una opción no creo que falten yo creo yo creo que quizás acabe sin entrar esta carta pero lo mismo se ve algo no sé esta es la típica que habría que probar si cabe un armazo si hay que ver que tan rápido es el deck que tan rápidos son los demás que tan útiles al final esto a lo mejor puedes bajar varios fogos fatuos y bueno varios o bajar solamente dos porque el tercero te va a la mierda si baja uno si exactamente bajas dos fogos fatuos juegas esto evolucionas gratis y salen todos los fogos fatuos evolucionados sabes jesucristo exactamente tres fogos fatuos evolucionados y sin gastar el voto todavía si puedes hacer eso es genial pero si no no hay problema tampoco vale vamos a ver aquí hablando de gente que saca hadas arqueo da la hada sencillita preludio te da o nada bueno te la invoca y última voluntad si te da la hada la mano carta que ¿ah te invoca o nada? si la mete en juego si la mete en juego el doble 1-1 el doble 1-1 como el de imperial y todo esto como la máquina como el doble 1-1 si claro si la hada bueno pues está bastante bien te da una hada y luego cuando muere te da así te pone una hada en juego y cuando muere te da una hada a la mano está bien no te jodes está muy bien la única forma de hacer lo mejor es que te diera el fofato a la mano exactamente ¿qué te parece Nipper? a ver tiene tantas por dónde empezamos primero por dos estás metiendo dos bichos los bichos que van a poder salir así que ya le haces feliz con eso siguiente estamos hablando de que genera hadas a la mesa y a la mano esto le gusta a Aria el protagonista de una serie de harem tiene a todas las waifus detrás de él exactamente le falta que el pelón le tope los ojos lo único que me da decir de esto es cómo voy a extrañar a Kokoro me cago en la puta como extraño a Kokoro en este vez en este vez Kokoro sería increíble sería toda la roda se va a sentir un montón algo más que decís ahí aparte de que echas de mano a Kokoro voy a extrañar a Kokoro listo voy a ver un compilatorio de una hora de Kokoro diciendo no sé cuál es la frase de Kokoro me la olvido voy a buscar qué bueno vamos a la siguiente bueno pues aquí tenemos el amuleto que come Hadas sí la casa la Hadas absorción Hadas al final de tu turno activa los siguientes efectos en orden uno por turno si has explicado absorción en esta carta activa dos efectos por turno en vez de uno entiendo entonces que activa el primero el segundo y luego el siguiente curioso los efectos son roba una carta el segundo efecto invoca una Hada dicho comadero tiene guardia y el tercer efecto restaura de defensa a tu líder si le damos de comer pues son dos efectos y está bastante bien para lo que ofrece me gusta la carta te ayuda a aguantar te da Hadas que van saliendo gratis te da cartas no sé me parece una carta increíble ¿qué te parece a ti Tony Per? me parece ambiguo como está escrito sí ¿verdad? yo lo que interpreto que va a pasar es se duplica el efecto porque siguen dándose por orden o sea no vas a en el primer turno entonces la juega el primer turno roba dos cartas wow eso es muy bestia en verdad y no solo eso sino que el siguiente turno estaréis metiendo dos Hadas con guardia yo creo yo creo que me ha enrevesado creo que va si Asorbio va el primero y el segundo en el segundo y el segundo el tercero y en el tercero el tercero y el primero creo que sería algo así no porque el orden no se el orden es de arriba a abajo ahí está la duda habrá que verlo si sale un FAQ que no lo he visto pero yo creo que se duplica el efecto y duplicar el efecto es una locura porque por dos robas dos cartas hola no creo que sea así sería demasiado bestia invocas dos Hadas habiendo solo gastado un Hada y luego te cura cuatro para mí para mí es uno, dos, tres, uno dos, tres sí, yo creo que también es lo más lógico bueno, si es uno uno, dos, dos, tres, tres tampoco más al final es bueno en todas formas pagas un Hada y te duplica todo lo que haces ¿a ti qué te parecen las cartas ahí? te has extrañado menos a Cocoro ahora es muy buena realmente bueno, es que tampoco tampoco es la gran cosa tampoco te creo porque, a ver robar cartas muy bonito sí invocar un Hada bien pero está de hervida un poco sí, ese es el peor pero claro, es lento no es que es instantáneo lo peor es que es al final del turno por lo tanto las Hadas no tienen efectividad en tu turno no las puedes bandirar roba al final del turno el turno de jugar esto es un poco XD porque es bastante difícil hay dos cartas que generan Hadas de coste uno sí y una tiene que morir sí bastante complicado así que jugarlo en el 2 sería ideal la verdad porque esto le da velocidad pero igual creo que se va a poder llegar a usar porque no creo que llegues a 40 cartas buenas no y no dejas una carta que roba cartas y te des un boca Hada con Guardia que no está mal todo lo que tenga que ver con las Hadas en este mazo yo creo que lo vas a incorporar pues vamos a ver el enano primaveral se tienen que ir 20 se tienen que ir 20 20 tampoco es que sean pocas sí enano primaveral por 3 1 3 3 y elige entre un nudo de Hiedras bala mágica de Hiedra agrega a tu mano una copia de la carta elegida agrega una a la cuenta de cartas jugadas y nos da que por 1 le quitamos a un bicho 10 de ataque hasta el fin de turno o por 5 lo destruimos y la famosa bala mágica inflige teledaño en combate de enemigos después si ya has jugado otras 2 o más cartas durante 7 de turno si hemos jugado el enano cuenta como 2 inflige teledaño al líder enemigo un poquito caro pero las cartas que no dan tampoco puede puede que en algún momento puedan servir no sé me parece un poco caro pero no me parece mal del todo que te parece el enano este a ver no todo puede ser bueno el nudo de hidra nunca fue una carta de eternidad porque es algo que puede mitigar el daño durante un único que con el aumento 5 lo puede destruir pero es que es aumento 5 es una verdadera locura hoy en día solo lo mitiga un turno es una carta que has fabricado jugando a un mismo que es un enano 3-3 por 3 sí sí pero no hace nada más no tiene nada de energía realmente y la bala mágica más o menos sigue la misma línea hace daño un combatiente si has jugado dos cartas hace también daño a la cabeza pero dos de daño para eso hay otras cartas mejores lo veo un poco precario para lo que nos están presentando esta expansión la verdad ¿y a ti que te parece esta carta el enanito? carta de arena carta de arena me parece correcto es muy bajo yo creo que es una buena definición de esta carta carta de arena el elfo espadachín un 2-2 que hace un daño en combate de enemigos con aumento 8 hace 5 y ganas más 3 más 3 y puedes de asalto que sería un 5-5 con asalto por 8 un poquito caro pero bueno no me gusta esta carta es útil pero ya en turno 8 y tampoco pega tanto y por hacer un punto de daño creo que Ion es mejor que esta carta ¿qué te parece a ti mi parte de esta carta? pues el elfo se ha cogido una espada y se cree que es Albert la verdad pero antes que esto juegas a seca a la misma expansión o sea que sí que puede tener un potencial de daño curioso pero es que hasta 8 es que es 8 es que es demasiado aumento es como vale no lo juegas es excesivo es como pensar que el perro sirve para jugarlo como combatiente con bounce es lo mismo ¿qué te parece a ti si hay este elfo? carta de arena carta de arena gigante de arbóreo por 6 entre 6 guardia preludio destruye un combatiente enemigo carta de arena carta de arena y tú ¿y a ti Nipper? una carta que cuesta más de 5 en esta clase tiene que ganarte la partida automática no la hace carta de arena en arena no está mal está curioso por eso carta de arena en arena es buena pero eso 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 significa carta de arena exactamente exactamente mira un hada carta ah no esta no esta esta hada del bosque por 3 un 2 2 cada vez que un hada de fofato o un hada aliada entra en juego restaura una defensa a tu líder preludio agrega un hada de fofato a tu mano y con la evolución invoca un hada directamente wow está bastante bien mejora la sinergia del mazo nos da una esa curita extra que nos puede venir bien y saca bastante pichos vale barata ¿qué te parece Nipper? es una cura increíble lo que están potenciando que es hay muchas hadas y juegalas todas no hay investidas por lo tanto los huecos se desocupan rápidamente exactamente y directamente te está dando una o sea es un real directamente es una buena curación con dos pero además después vas invocando hadas van estampándose y te vas cubriendo y si la evolucionas son 3 de real sí y más remobiles y todo y una evolución que te ha curado de 3 y las hadas si se ha activado aria pues empiezan a hacer sus cositas me encanta la ilustración me encanta la carta me encanta tiene muchas utilidades o sea me parece que es una carta muy bien hecha ¿qué te parece a ti Isai? y a la del bosque si estamos hablando de que el arquetipo se va a jugar esta carta es buenísima simplemente así de fácil ¿no? te está dando un fosfato que a lo mejor te sirve para curvar con la C5 esta para jugarla gratis que evolucionen varios fosfatos o sea esto es bastante bueno muy buena la carta ojalá me salga antes de la animada si esta tiene que ser súper bonita animada y es bronce además así que vamos a tener esta es probable esta es probable que no vamos a tener después no me sale ni un puto cuchillo de rune cuando me salen me lo sacan después animado en el pase déjate joder y hemos acabado señores con todas las cartas ya está a ver pegame un repaso por las clases que no estuve así rápido ya voy diciendo que mierda vale vamos a empezar por las neutrales era de abajo para arriba menos mal que Sainz decida que la expansión a ver Sahaquel que te gustó Sahaquel para Fenix y ya está Sahaquel para Fenix ruptura de mundo a lo mejor se juega con artefactos y si no es bastante random la verdad carta que puede jugarse pero un poco random el efecto Grimnir para los decks de Evo está bien hace daño la carta de la carta de mi victoria está bien para los del control la siguiente no sé cuál hace así que voy a esperar porque va a continuar el tendero mágico este el que da más domado ¿qué da más domado? ese es interesante a lo mejor lo encuentra sobre todo para el dragón este de Buffon pone el que se usa la siguiente la chica detective a nosotros nos ha gustado no sé lo que hace evoluciona gratis si hay algún combate de alias evolucionador ah sí, sí está buena siguiente el ángel tuviste el ángel el ángel este no me ha reído un rato de él el ángel el ángel tiene gracia ese ángel sería buenísimo si fuera Forex pero como no es una mierda es neutral ah, tiene guardia entonces está un poco mejor para hacer Forex para hacer Forex se puede sí el goblin es que mira si fuera de Forex se podía comer el hechizo para pegar a la cara el goblin para Warhaven siguiente y la senda lo recuerda esta que roba una carta dos combatentes aliados tienen un poder muy bonita con la versión de Kaguya listo siguiente el goken no nos olvidemos también de que a la hora de potenciar bichos en la defensa se iba dando vida bueno y de dimensionar espinaria que te gusta cartas de artefactos hasta que artefactos no me confirme que es bueno no le voy a nombrar muchas cartas de artefactos el magno cero cartonazo siguiente y la tía está del artefacto lo mismo, ¿no? lo mismo que el anterior siguiente y el que saca un millón lo mismo que el anterior siguiente un tío de marioneta saca marioneta ahí marionetas xd siguiente a ver qué hace el bicho espérate vestida aquí dice Evo está bien para el Evo Portal sí, la Evo es gratis esta esa carta de artefactos puedo darte artefactos ¿cómo era que saca artefactos era raro? sí, con la evolución te saca el de investida con la evolución saca el de investida ¿me moría cuál es? ¿el 3-1? sí entonces está bien sí, esa es correcta también en general siguiente esto es roba una carta por uno normalmente es ahí ya está dando tema sí, aparte te quito un clavo en la mano sí apertura de paz se mete 7 y va a ganar una insight siguiente meta analítico en el mazo y te cura uno al final de este turno ¿qué hace el artefacto analítico? restar una ofensa que es random siguiente saca muchos artefactos y te da paradigmas básicamente ¿te puede llenar la mesa entera de artefactos y de paradigmas? hasta no lo leí espera en serio que no lo leí un inmemorial un analítico y un paradigma para irme la mano aumenta nueve un poco mucho texto siguiente y esto es un dron el dron asesino que puede ganar golpe la tal y un 1-1 con vestida este está bueno esto es una broma está bueno con resonancia es por uno mata un bicho sí, sí no es ninguna tontería por tres puede robar una carta si querés este está potente quizás para la evo portal le sirva yo creo que sí que se puede usar porque es el que más juega con resonancia y el experimento fallido esta que va robando una carta cada turno durante tres turnos experimento fallido es portal buena carta para los memes a ver de clerical Juana que te parece el área de Juana Juana nunca me acuerdo lo que hace da de daño a todo y por 7,5 sí no sé dónde va 7 mucho texto man si te puedes curar mucho texto man mucho texto 7 viene hace que todo el mundo haga daño a la cara con preludios los enemigos y con la evolución los tuyos todos los que me han tenido hacen daño y todo el daño a la cabeza del rival sí es un poco mala porque esta me tengo que explicar porque a ver le da a todos que sea al final del turno y al dárselo al oponente es al final de su turno claro entonces se los puede suicidar eso es cierto eso hace que sea un poco un poco mala si fuera al principio como eran las ratas si fuera como las ratas que era al principio sería un poco mejor no pero el juego tiene un ataque entonces a no ser que tengan uno de culo no se puede suicidar bueno a las malas se los suicida supongo y si no los suicida se come el daño sí quizás el artista que sacaron los ratones y los erizos y todo lo que carta de facebook siguiente al mirar asalto guardia por 3 2-2 asalto guardia sencillo espera wait tiene por atrás los ratones tiene un apajo un amuleto sí sí y saca la rata de fuego una rata de fuego mira todo por donde wow siguiente hay mucho daño a la cara a través de y esto es más daño a la cara para pegar y tiene guardia básicamente unga bunga siguiente el pared lunar saca los jinetas sagrados los puede evolucionar y si ha sacado 10 guardias ganan asalto warhaven siguiente resta cuenta regresiva de todo en uno y hace 3 daños de forma random esta carta es buenísima es absurda no tiene sentido siguiente esto te busca un amuleto o un fragmento un bicho o un fragmento por 2-3 por 3 el hada gay este es bueno esta es buena por 3-2-3 roba una carta el hada gay va a ser un tío con un manguá no te voy a decir más porque tampoco un tío con un manguá un tío con un manguá un león tío con fragmento 1 dijeron que era bueno fragmento 1 cuenta regresiva 9 como ambel y se reduce igual y cuando se abre un 4-5 guardia que te da una carta está bueno sí es fragmento 1 una broma para guardias esto es bueno si es muy bueno es como ambel aparte se descuenta igual si se descuenta igual por el mismo coste y activarse los dos esto es bueno es tirarle un botellazo a la cara haz uno de daño el enemigo tú te curas uno y robas dos cartas por 3 uh esta también es buenísima para para el 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 este este es buenísima este este vale pues ya se acabó a clericar vampírico la nueva Laura Blod mostrame las que cuestan 3 o menos no me interesa la demás vale la hora la hora no te interesa a Coming a Edu spot no me interesa ¿a líder a Lucar qué te parece bueno al usar perdón con Drázula Drázula le va a llamar Drázula, bonito para Val no lo sé ponle y Liberte Liberte dice robar cartas es buena para Val y la deidad esta que saca cosas o activa venganza cuesta menos de 3 no me interesa Diablo del accesorio puede costar 1 por Down 3-2 que hace daño y lo cura si esta locura o venganza activa de tu nuevo oponente este si hay que pararse a hablar porque Val tiene un gran problema que era su vida y el único que era como el meme este que está ahora del barco y el que le está ayudando con la maquinita chica, no sé si lo vieron ese meme era yo curándote 3 bueno, ahora ya se va esto a lo mejor te sirve pasa que para curarte tienes que activar locura o venganza y eso 3-2 te pega bonito y es al comienzo del turno del oponente si si te has quedado muy bajo si te has quedado muy bajo de vida te curarías es que por robar una carta y te puedes curar 3 básicamente te voy a curar 3 porque te hace 1 y te cura 4 si, está bien la carta siguiente vale, esta vale 5 no te digo nada, ¿no? mata a un bicho no sé qué me voy a leerla pero no me interesa de daño combate de enemigo ahora 3 defensa te voy a derrogar una carta está bien la carta pero es una porquería muy bien asalto demoníaco ay, debo robar una está bien ese bicho no sé para qué pero está buena inflígetele daño un combate de enemigo y te van a generar oscura por 1 si tienes venganza activa disculpad te tenía que decir minios de 3 o menos siguiente bueno, esta es muy buena está bien para venganza está bien es para ching de argento por 3-2-2 con asalto preludio asalto cuesta 3 menotas sí buenísima y el escorpión espera, que tiene más ataque si hay un bicho en tu campo sí, evolucionado ¿qué es esto? bueno un 3-3 por 3 con asalto qué hijo de puta aquí mora siguiente un gusano muy grande muy grande demasiado grande siguiente por coste 2 en asalto bicho para Highlander sí, bicho para Highlander menos me interesa y dispara la teoría de flacha un hechizo que pega random a las cosas de la mesa del rival creo que para Highlander también fíjate y lo siguiente ni grabante Zara, es que Zara, te gusta a ver a ver Ceres tiene un OTK está bien lindo arte siguiente y el tío de la katana no tengo ni puta idea para qué mierda asiste ese bicho te lo roba para cabrear a la gente cuando cuando se lo robe el rival sí el tío de la calabaza Kristoff ente sobrenatural este era bueno saca un jinete phantom con un tío de voluntad ya sale muy rico este es bueno sí, este es bueno este es bueno, sí porque a ver lo dije en broma del 2-2 pero es porque después salió el arquetipo este de last world digamos que es como tot pero en bien está decente a lo mejor se puede jugar lo que pasa es que claro venimos de un shadow muy 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 es un poco complicado seguirle el ritmo pero si puede genial ojalá lo bueno es que ese shadow ha perdido alguna cosa puedes complementarlo ese shadow enlace con el inframundo un 3-1-1 que invoca un combatiente de última voluntad de costa 2 y con el suevo también lo mismo para el arquetipo anterior la que ya he hablado la que la que la va a liar ojalá que la borren siguiente fantasma noble un tío que cada vez que sacas fantasmas te cura y gana sombra básicamente esta es buena palabra siguiente encontró un asocio transforma dos cartas enemigas en excreto esta carta puede ser jugada si hay dos cartas elegidas en el juego que random que es siguiente parca gótica por 2-1-2-2 que de última voluntad agrae dos sombras un poco random bastante random perdón siguiente teniendo en cuenta que tenemos pero tenemos uno que por preludio te da tres sombras para qué mierda queremos una que por última aliento te da dos la carta de arena una momia si exactamente la momia una momia y un tío con cuatro que te baja Merian esta tan chula que con la evolución se convertía en waifu eso es bastante bueno está muy bien por estadísticas que te mete en mesa pero está bueno cuando te salga la arena la pique siguiente un tío con cuatro brazos cuando mueres vuelve a salir ese se ve a la vacuna por eso tiene cuatro brazos siguiente y hechizo de dos que sacaba fantasma básicamente agro siguiente vale pues ya dracónico creo que ya está ¿no? dragón es la única fuerte ¿qué te parece fuerte? fuerte lo único que me gusta es que tenga ¿cuántas vidas? nueve significa que va a salir una mei que le pegue nueve siguiente no me gusta fuerte no te gusta fuerte y el drache y el drache este no tengo ni idea de lo que hace ¿qué hacía? cada vez que este comandante ataca inflige aquí daño a todos los comandantes enemigos aquí igual a la defensa de este comandante eso es lo que hace si aquí es dios más hace cinco daños al líder y con atajo le mete un mazo sí con atajo te da un hechizo que bufa el mazo básicamente y es un ramo malo bien el hechizo no está mal supongo que para el arquetipo nuevo sí es para el arquetipo nuevo bueno eso también es el visto insignia Roy rampeo dice rampeo rampeo dice rampeo sí está bueno rampeo y asalto rampeo y asalto sí bueno un poco caro un poco caro bueno a ver pega ocho por asalto está bien aquí hemos visto el combo con forte que rompe el amuleto de fuerte y saca a forte además rompe el amuleto claro rompe cartas si hay alguna otra carta ahí está fuerte la juega es por atajo a fuerte y a reventar cabezas eso está bien está bien siguiente el dragón divino el dragón divino que da vida a todo el mazo muy hermoso muy hermoso está bien si se juega supongo que sí se roba cartas y el tío este 3-3 asalto si tiene 5 de vida evoluciona tiene asalto sí por 4-3 asalto tiene asalto puede evolucionar si le han buscado la vida en el mazo tiene asalto está bien tiene asalto y el tiburón del aracife que si le asumo va a la vida saca un hipocampo es un 3-5 con guardia que si evoluciona es un 7-7 y pierde guardia el volcán del dragón amuleto de 3 el volcán y me parece genial esa carta me parece espectacular me encanta la vi me encanta tal cual y la sirena de la pelda carta básica que da vida a todo el mazo básicamente esa es la carta más importante del deck si se puede jugar el dragón morf en la tierra carta para descarte descarta una carta de tu mano y roba una carta si furia se ha activado robas 2-3-3 buen intento side games no es suficiente siguiente dragón curador pues te cura y hace daño a un bicho igual a la vida que tenga por 6 un 4-4 está muy bueno estás diciendo que por 6 pega 4 y te cura 4 y es escalable y es escalable este te gusta te puede jugar una barbaridad y puede matar un bicho es como un mundo quieres que no sin necesidad de activarlo si vale lo mismo vale falta robar carta pero bueno la condición de no activarlo por robarte carta lo mejor de todo es que tú eliges el target con mundo no también es interesante siguiente aleteo de dragomorfo más o menos uno a tu mazo por 2 y agrega de tu mazo a tu mano un combatiente de clase dracónica al azar ya bufado lo mismo para sacar tipo si no funciona no funciona y ya está ya está porque la dama ya lo hemos visto bueno es Pedro y después de que será es muy interesante madre mía para mí no hay mucho interesante la verdad a ver si a ver si no no hay albert y lleno y anigrea bueno anigrea ya está esperamos esperamos alguna sorpresa porque si no va a ser muy soso si no esto va a ser muy soso sobre todo lo de shadow que ha dicho de matar el fatal horde y ganar la partida eso espero que no sea así que hagan algo hay en esta expansión o sea imperial ha ganado más fuerza necromante ha ganado muchas forestal ha ganado un arquetipo en dracónico ha ganado otro arquetipo que a lo mejor no funciona tan bien con el de forestal que el forestal pinta mucho mejor en rúnico intentan otro arquetipo que están intentando construir aún estamos a la espera de lo que puede pasar en vampírico intentan un arquetipo y potencian otro en neutral cosas útiles en general o sea está bastante yo creo que el intento está bien ahora a ver qué pasa a ver si es positivo yo creo que sí que puede ser interesante puede ser curioso esta semana va a ser una locura esta primera semana yo creo que sí buenas señores creo que ha sido un buen stream hace un buen rato sí se ha hecho un poco largo la verdad pero bueno era de esperar cinco horitas y nada gracias a todos por pasaros mañana pues todo el mundo abriendo sobres todo el mundo probando mazo a disfrutar y probar soy a jugar no pivo hasta los 10.000 tú vas a subir con los 10.000 con el tú no se te ganó la partida bueno también una opción no en realidad voy a jugar por esto me voy a mentir yo quiero probar tanto forestal como imperial como nigromante yo quiero probar muchas cositas bueno pues un placer tenerlo aquí a todos y y te quedas despidas tío pues sí ahora voy a intentar así a ver si me aguanta las neuronas pero esto básicamente que sepáis que vais a estar en youtube descargaré el directo de yori y lo editaré para para acotarlo y que sea más cómodo visualizarlo para la gente y espero que tengas suerte y nosotros que hay muchas cosas que tienen que tocar de cara a montarnos cosas nuevas porque hay muchas cosas que están sinérgicas entre sí entre las cosas nuevas y algo que hay que decir si hay antes de acabar carta de arena muy bien muy bien bueno pues mañana nos vemos mañana apertura y a probar más voy a venga nos vemos voy a ver con qué con quien hosteo que deja esta gente que la Gracias.